Bueno, os cuento un poco lo que sé. Este juego incluye contenido perturbador, por lo que no es adecuado para niños ni personas sensibles o impresionables. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Yo no he dicho nada, lo ha dicho el juego, no he sido yo, ha sido el juego. Dar las gracias a Meridian, que me envió el juego, por cierto, y deciros una cosa, es un juego que le llevo siguiendo la pista mucho tiempo, me lo han recomendado muchas veces, no sé nada del juego, lo único que sé es esto, que el juego por algún momento, en algún momento pasa algo y se vuelve turbio, no sé a qué nivel ni desde qué perspectiva, pero es que es todo lo que sé. Entonces, claro, dicen que es muy gracioso jugarlo en directo por la reacción a ciertos momentos, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, pues ahí estáis avisados, no os aviso yo, os avisa el juego. Tiene contenido perturbador, ¿vale? Contenido para personas sensibles, estoy viendo que, vale, va todo guay. Tengo el croma como no demasiado alto, igual debería bajarme yo aquí un poquito. No, no es esto lo que tendría que bajar, sino esto otro. Gracias. Así, mucho mejor. Que no haya problemas con eso y, bueno, pues estamos listos. Que no haya problemas con el croma. Habéis visto como un modo ascensor. Sí, da mal presentimiento. Hombre, yo no lo considero un spoiler. A mí la gente ya me había dicho que, o sea, quiero decir, tú vas al juego y está catalogado como juego de terror psicológico. O sea, eso ya está, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Te gustaría comprobar los avisos de contenido delicado, detallado? ¿Cómo? En relación al contenido del juego, aviso contiene de stripes. O sea, spoilers, ¿no? Como alternativa, puedes activar en cualquier momento los avisos de contenido delicado. No quiero hacer eso. Esta opción se puede activar. No, 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 no quiero verlo. ¿Te gusta? No quiero, no quiero ver nada. Obviamente no quiero ver nada. Al jugar a Doki Doki Literal Club, afirmas haber comprobado las clasificaciones por edades del juego en tu país y accedes a exponerte a un contenido muy perturbador. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Me parece bien. Pero si es todo súper kawaii de Suné, ¿sabes? De Mario, jeez, muchas gracias. Sí, yo tengo el canal a más 18. O sea, no tengo problema por eso. Pero si esto es súper happy, tío, ¿qué me estás contando? A ver. El volumen está bien. Lo subo un poco más, lo dejo así. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No voy a tocar nada, ¿no? Yo creo que está todo bien. Esto es súper happy, tío. Me encanta. Se oye bien. Vale, pues ya está. Claro, yo es que no sé nada del juego. Esa es la cosa. Vamos allá. Nueva partida. Escribe tu nombre. Usa solo letras, guiones y apóstrofes. Pues venga, pues dan. Ya está. Vamos allá. Vale, ¿y cómo manejo yo todo eso? Bueno, de momento vamos a empezar. Eh, veo a una chica pesada que corre hacia mí desde lejos, agitando los brazos en el aire, como si no se diera cuenta de lo mucho que llama la atención. Es Sayori, mi vecina y buena amiga de la infancia. La clase de amiga que no te imaginas haciendo en el presente, pero la relación funciona porque os conocéis desde hace mucho tiempo. En días como este íbamos juntos a clase, pero en secundaria se le empezaron a pegar las sábanas cada vez más a menudo y me cansé de esperarla. Aunque si va a perseguirme de esta manera, casi me conviene más salir corriendo. Sin embargo, suspiro y me paro delante del cruce para que Sayori pueda alcanzarme. Ok, kawaii total esto. Me he vuelto a quedar dormida, pero esta vez te he alcanzado. Puede, pero solo porque he decidido pararme a esperarte. Lo dices como si hubieras pensado largarte y dejarme tir... No, en absoluto. Qué malo eres, Dan. Por favor, no me digas esas cosas. Bueno, si la gente se te queda mirando por actuar de forma tan rara, no quiero que pienses que somos pareja ni nada. Vale, vale. Pero al final me has esperado. Creo que eres incapaz de ser malo, aunque quieras. Lo que tú digas, Sayori. Ok. Cruzamos la calle y llegamos al instituto. Al ir acercándonos a las calles están cada vez más plagadas de estudiantes que hacen su trayecto diario. Por cierto, Dan, ¿has decidido ya el club al que vas a unirte? ¿Un club? Ya te lo he dicho. No me interesa unirme a ningún club. Tampoco he intentado enterarme de los que hay. ¿Eso es verdad? ¿Eso no es verdad? Me dijiste que este curso te unirías a un club. ¿En serio? ¿Es posible que se lo dijera? Puede que durante una de las muchas conversaciones en las que le sigo la corriente sin saber lo que me está contando, Sayori se preocupa demasiado por mí. Yo me conformo con pasar desapercibido y jugar a videojuegos o ver series en mi tiempo libre. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me recuerda a este chaval que se llama como yo a mí? ¡Qué cosas! Oye. Han confirmado a Vader en la serie de Obi-Wan de Disney Flash. ¿Con Hayden Christensen? ¿En serio? ¡Hostia, qué grande! Mola, mola, mola. Gran noticia. Gracias por compartirlo, Diego. A ver si me veo el tráiler. Porque había tráiler, ¿no? Y salía el tráiler de Obi-Wan. ¿Eh? Te estaba diciendo que me preocupaba que no aprendas a socializar ni adquieras ninguna habilidad antes de ir a la universidad. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucho que pensar que no puedas convertirte en un mini dentro de... En un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Sí, puede pasar. Confías en mí, ¿no? No hagas que tenga que preocuparme por ti. Vale, vale. Echaré un vistazo a algunos clubs si así te quedas más tranquila. Pero no te prometo nada. ¿Me prometes que por lo menos le pondrás un poco de ganas? Sí, supongo que eso te lo puedo prometer. No te prometo que lo intentaré, pero te prometo que intentaré intentarlo. ¡Yuhuu! ¿Por qué dejo que me le dé elecciones a una chica tan inconsciente? Más que nada, me sorprende verme cediendo a lo que pide. Supongo que, como se preocupa tanto por mí, quiero tranquilizarla al menos un poco, aunque lo exagere todo dentro de su cabeza. Vale, ok. Un vídeo de un minuto con algo de Ewan McGregor y la directora hablando de cositas. Y sale Hayden entrenando a Sa... Oh, vale, 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 vale. O sea, que tampoco me he perdido gran cosa. Guay, no pasa nada entonces. Las clases siguen siendo igual de anodinas y cuando quiero darme cuenta, ya se han acabado. Recojo mis cosas y abstraído me quedo mirando a la pared en busca de motivación. Los clubs. Los clubes. Sayori quiere que eche un vistazo a algunos clubes. No me queda otra que probar con el club de anime. ¿Hay un club de anime? Métete al club de investigación, hazme caso, este tío no juega al Judgement. ¿Sayori? Sayori habrá entrado en el aula mientras estaba ensimismado. Mírame alrededor y veo que soy el único que queda en la clase. Se me ocurrió buscarte al salir de clase, pero te vi ahí sentado y en babia, así que decidí entrar. Sinceramente, a veces eres peor que yo. Estoy impresionada. No hace falta que me esperes. Llegarás tarde a tu propio club. Pensé que te vendría bien un poco de ánimo, así que no sé. ¿Qué pasa? Bueno, que podrías pasarte por mi club. Sayori, sí. Ni de broma pienso ir a tu club. ¿Eh? ¡Qué cruel! Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Algo me dice que acabaré yendo. No sé por qué, al título del juego quizá. Nunca me había fijado en que le interesara la literatura. De hecho, estoy seguro al 99% de que solo se unió porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Como fue la primera en interesarse después de la chica que propuso el club, le tocó el título de vicepresidenta. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que a ella. Qué duro. Bueno, ¿qué tal el rendimiento de Shin Megami Tensei? Porque he visto que pega buenos bajones y estoy dando ese exclusivo de Nintendo Switch. Pero sí, el rendimiento de Shin Megami Tensei, pues regular. Sinceramente. No tanto los bajones que pega, porque el juego no es un juego de acción ni nada de eso. Entonces, bajones no. Pero sí que es el framerate modelado de texturas. O sea, el framerate no es alto. Y el modelado, las texturas, el popping que tiene es algo que está presente durante todo el juego. Por lo que he podido ir viendo. Si ya desde el principio los primeros escenarios aparecen. Pero bueno, es un popping de estos que van ahí desapareciendo los objetos. Se van haciendo transparentes. Y luego acaban siendo sólidos totales. Pero vamos, es que tampoco es un juego que necesite aquí un rendimiento de la hostia. Es un JRPG, no sé. Pero bueno, sin más. No creo que sea, la verdad, un punto flojo dentro de Shin Megami. O sea, es un punto flojo, pero no creo que afecte a un juego como Shin Megami Tensei 5. Dicho esto, a mí la literatura me interesa todavía menos que a ella. Es lo que hay. Voy a probar en el club de anime. Venga, porfa. ¿Por qué te importa tanto? Bueno, es que ayer les dije a las chicas del club que traería a alguien. Y Natsuki ha hecho cupcakes y todo. Hostia, cupcakes. No hagas promesas que no puedes cumplir. No sé si Sayori es de verdad así de cabeza hueca o si es tan astuta que lo tiene todo planeado de antemano. Profiero un largo suspiro. Está bien. Me pasaré a comerme un cupcake, ¿vale? Sí, vamos. Y ese fue el día en que vendí mi alma por un cupcake. Tímidamente le sigo por el instituto y subimos unas escaleras que daba una zona que no suelo frecuentar. Sayori, perdón. Llena de energía, abre la puerta del aula. ¡Horé, chihuahua, minasán! Ha llegado el nuevo miembro. Te lo he dicho. No me llames nuevo miembro. Nuevo pene. Perdón. Como es contenido para adultos, aquí puedo decir barbaridades, ¿no? Pues ya está. El nuevo cimbel. He hecho un vistazo por el aula. Chica 1. Ay, qué majas todas. Bienvenido al club de literatura. Encantadas de conocerte. Sayori siempre está diciendo cosas buenas de ti. ¿En serio? ¿Has traído a un chico? Bonita forma de cortar el rollo. Dan, qué sorpresa tan agradable. Bienvenido al club. Ok, vale. Mumajas todas, no sé. Mi alma por un cupcakes. Cupcakes especiales para volar con la literatura. Yo me sé de esos. Llevan sustancias. Me he quedado sin palabras. Este club está lleno de chicas guapas. ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. Gome. Gome. Sumimase. Natsuki. Hmm. Al parecer la chica borde se llama Natsuki. Es la chica que no me suena. Es de complexión pequeña, así que parece una estudiante de primero. También es la que ha hecho los cupcakes, según Sayori. Puedes ignorarla si se pone de malas. Sayori me susurra ese consejo al oído y luego se vuelve a hacer un poco. Hacia las otras chicas. Bueno, esta es Natsuki. Siempre rebosante de energía. Y esta es Yuri. La más lista del club. No digas esas cosas. Ay, por favor. Para. Yuri parece mucho más madura y tímida en comparación. Y diría que le cuesta lidiar con chicas como Sayori y Natsuki. Bueno, encantado de conoceros a ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? ¿Mónica? Sí, cierto. Me alegro de volver a verte, Dan. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos. Apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa y atlética. Seguro que era la más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Que me sonría con tanta sinceridad. Y me hace un poco... Lo mismo digo, Mónica. Ven a sentarte, Dan. Porque no es Mónica. Es Mónica. ¿Sabes? No es lo mismo. O sea... ¿Me entendéis? ¿Sabes? En Metroid Dread dicen... ¿Alguna explicación de cómo sobrevivió en Cebes? ¿Cómo sobrevivió? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál es la pregunta? Chica 1, 2 y 3. Las chicas del 1, 2, 3. ¡A la algora! ¡Algora! Ven, contente un poquito, ¿eh? Contente un poquito. Necesitamos presencia femenina en el chat urgentemente. Por favor. Te hemos dejado sitio, así que puedes sentarte a mi lado o junto a Mónica. Iré a buscar los cupcakes. ¿Eh? Los he hecho yo. Así que yo iré a por ellos. Perdona, he emocionado un poco. Entonces, ¿qué os parece si preparo un poco de té? Las chicas han formado una mesa con los pupitres. Como Sayori ha dicho... La han agradado para que haya un espacio al lado de Mónica y otro junto a Sayori. Craig, no, no se llega a explicar. Yo tengo una explicación. Es mi teoría y cuadra bastante. Lo estuvimos hablando en el podcast. Creemos que es un clon, Marcos. Creemos que Craig es un clon. De hecho, las evidencias están en los artes. Hay artes en los que ves... Bueno, y en Anubia también. Donde ves esas cápsulas de clonación de todo tipo de bichejos. De todo tipo de criaturas. Creemos que Craig es un clon. Que no es Craig. No es Craig el comandante de los piratas. Sino un clon. ¿Que somos 101? 99 me pone a mí. Ya lo ha agafado, Diego. Como Sayori ha dicho, la han agrandado para que haya un espacio al lado de Mónica y otro junto a Sayori. Natsuki y Yuri van a la esquina del aula. Natsuki coge una bandeja envuelta y Yuri abre el armario. Me siento junto a Sayori. La situación sigue siendo incómoda. Natsuki camina orgullosa hacia la mesa con la bandeja en la mano. Vale, ¿os habéis preparado para lo que viene ahora? Tachán. Tachán. Natsuki quita la envoltoria de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos y esponjosos. Decorados para que parezcan gatitos. Neko de... Neko... Y las orejas con trocitos pequeños de chocolate. Pero qué cookies. No tenía ni idea de que se te dirá tan bien la repostería, Natsuki. Bueno, ya sabes. Venga, pille ya uno. Sayori es la primera que coge uno y luego Mónica. Después voy yo. Está delicioso. Sayori habla con la boca llena. Y ya ha conseguido mancharse la cara de glaseado. Qué bien. Le doy la vuelta al cupcake entre los dedos, buscando el mejor ángulo para darle un bocado. Natsuki no dice nada. A ver si va a estar envenenado, ¿sabes? Ahora me temo ya cualquier cosa. Me espero lo que sea. ¿Qué pasa, Kikeheimer? ¿Cómo estás? Todos son clones. Metal Gear. Metal Gear. Cuatro meses ya por aquí. Muchas gracias, Sar. Es el último mes. He estado disfrutando como un enano con Switcholade y con Breath of the Wild. Tenía muchas ganas de jugar en especial este Zelda después de tantos años apoyando la saga. Bueno, te va a flipar. Breath of the Wild es una experiencia única. Es una experiencia... Religiosa. Directamente. Buenas, Sar. Qué grande, Diego. No puedo evitar darme cuenta de que está mirando en mi dirección. Está esperando a que pruebe un bocado. Finalmente muerdo el cupcake. Y muero instantáneamente fulminado por el veneno. El glaseado es dulce y sabroso. Me pregunto si lo ha hecho ella. Está riquísimo. Gracias, Natsuki. Natsuki. ¿Por qué me das las gracias? Ni que... ¿No he oído esto antes? ¿Los hubiera hecho para ti o algo? ¿Eh? Creo que técnicamente sí que los has hecho por mí. Sayori dijo... Bueno, a lo mejor. Pero no para ti en particular. ¡Bobo! Vale, vale. Renuncio a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejo la conversación. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té. Joder, ¿cómo se lo pasan en el instituto, macho? Coloca una taza. Aquí fuman porros, allí en Japón hacen cupcakes y clubs de literatura. Es que... ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? Coloca una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetera junto a la bandeja de los cupcakes. Dan vaca. ¡Vaca, vaca, vaca! ¿Guardáis el juego de té en el aula? No pasa nada, tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro entra mejor con una taza de té calentito, ¿no crees? Bueno, sí, no sé. Vale, puede ser. Supongo. No dejes que te intimide. Yuri solo trata de impresionarte. ¿Eh? No es... Están todas... ¿Me lo parece a mí o me están tirando ficha? ¡Ja, ja, 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 ja! Yuri ofendida aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura no me van demasiado, pero procuraré disfrutar de esta taza. Me alegro. Yuri aliviada esboza una tímida sonrisa. Mónica... Mónica es la pelirrosa, ¿no? Y la pelimorado es... Joder, me tengo que quedar con los nombres. Mónica arquea una ceja y sonríe. Entonces, ¿qué te hizo interesarte por el club de literatura? Nada. Me han venido aquí extorsionando con Cupcake, ¿sabes? Temía que me hicieran esta pregunta. Algo me dice que no debo contarle a Mónica que Sayori me trajo prácticamente a rastras. Bueno, todavía no me he unido a ningún club y parece que Sayori está muy contenta con vosotras, así que... No pasa nada, que no te dé vergüenza. Te haremos sentirte como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura, es mi deber que todo el mundo se lo pase bien. Mónica, me sorprendes. ¿Cómo es que decidiste fundar tu propio club? Seguro que podrías liderar cualquiera de los clubes importantes. ¿No eras un pez gordo del club de debate el curso pasado? Jaja, bueno, ya sabes. Ya sabes. Si te soy sincera, me repatea el politiqueo que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Si consigo que alguien se interese por la literatura, podré cumplir mi sueño. Mónica es una gran líder. Yuri asiente para indicar que también está de acuerdo. ¡Mónica! Mónica. 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 Qué grande sin Megamitense de 5. A mí me está gustando. Llevo una hora y pico, una hora y media. No llego a la hora y media, hora y veinte. Aproximadamente. He jugado unos 40 minutos para gameplay y luego otros 40 minutos, más o menos. Que me ha dado tiempo entre ediciones y cositas. Y la verdad que bien. Me está gustando mucho. Ya estoy... O sea, es el típico RPG que si lo pillas con ganas, como todos al final, desde el principio ya estás enganchado. Yo ya estoy enganchado. Entonces yo sé que ahora cuando termine esto me voy a jugar al Shin Megami Tensei 5. Y a descansar un poquito que llevo un día que flipas. Lo sabéis bien. Cupcake. España tiene papel para liar, primo. Tiene papel, primo. Acuerdo en la época que te pedían papel y le ibas diciendo a la gente, ¿quién te crees que soy? Almodóvar. Y te creías el más gracioso, ¿sabes? Acabamos de empezar, casi, sí, Bruno. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, tío? Yuri esiente para indicar que también está de acuerdo. Pues me sorprende que aún no se hayan apuntado más estudiantes. Debe ser duro empezar un nuevo club. Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por empezar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención, como la literatura. Bueno, a ver. Yo qué sé. Debes trabajar duro para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares como el festival son especialmente importantes. Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos. ¿Verdad, compis? ¡Sí! Nos esforzaremos al máximo. Ya te digo, todo el mundo asiente con entusiasmo. Tienen personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres. A lo mejor por eso se han emocionado tanto ante la idea de que se apunte a alguien más. Pero no sé si voy a estar a la altura de este nivel de entusiasmo por la literatura. Dime, Dan, ¿qué te gusta leer? Bueno, esto... Los manuales de instrucciones de los videojuegos y las revistas de videojuegos. No sé muy bien qué responder. Estos últimos años he leído poquísimo. Manga, claro, esa es buena también. Murmuro medio en broma para mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. No parece que la lectura sea lo tuyo. Bueno, eso puede cambiar. Digamos, ¿no? Que puede hacerlo. ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? A ver, Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. Harry Potter. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parecen fascinantes. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero por el brillo de sus ojos salta la vista, que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque, bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. ¡Ojo que se viene! GTM cuenta, claro que sí. GTM es una lectura recomendada. Ahora mismo te pones una peluca y tienes un empujón con esa... Gracias. ¡Ay! Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. ¿Cómo? O sea, se refiere a que a ti no se te ocurre, a él sí y te sorprende, ¿o qué? Últimamente también leo bastantes novelas de terror. ¡Ay, ahí me gusta, ahí me gusta! Una vez leí un libro de terror... ¡Una vez leí un libro! Tenía que haber aparado ahí la frase. Ya está. Me agarro como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entiendo. Ahora mismo es como si Yuri le estuviera hablando a la pared. ¿En serio? Eso no me lo esperaba de ti, Yuri. ¿Alguien tan dulce como tú? Supongo que tiene sentido lo que dices. Pero si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. A menudo el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. ¡Ah! Yo detesto el terror. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, es que la mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. Da igual. Es verdad, a ti te gusta escribir cosas sobre cosas cookies, ¿no, Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Te dejaste un borrador en la última reunión del club? Ups, la han pillado, marronaco. ¿Con qué waifu de este juego te quedas? De momento, la que mejor me cae es Mónica, porque es así la más agradable. Bueno, ¿cómo se llama la amiga de toda la vida, del prota? Esa me cae muy bien, porque es el tipo de carácter que me mola. Así desenfadada, bromista, un poco chorra, un poco... Pues eso, me cae bien. Me cae bien ese tipo de personajes. Me quedo con esa de momento. Y de estas tres me quedo con Mónica, que es simpática y maja. La Natsuki es una borde de aupa y Yuri... Bueno, Yuri es maja, pero muy tímida, ¿no? No sé. Mola porque es verdad que cada personaje es completamente distinto. Sí, sí, sí. ¡Uh! El Patreon u otra cosa, ¿no? Ahí está Adri, ahí está. Ya veremos, ya veremos. No lo digas en voz alta y devuélvemelo, devuélvemelo. Yo, bolach. Vale, vale. Tus cupcakes, tus poemas... Todo lo que haces es igual de Kuki que tú. Sayori se escabulle detrás de Natsuki. Sayori, ¿no? Sayori es la colega. Sayori es la que mejor me cae. Y le pone las manos en los hombros. ¡No soy Kuki! Natsuki, ¿compones poemas? Sí, de vez en cuando. ¿Quién más te da? Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? ¡No! Natsuki aparta la mirada. No nos gustarían. Vaya, así que te falta confianza. Entiendo cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. ¿Tú también escribes, Yuri? ¿Podrías compartir una de tus obras? Así sentarías precedente y harías que Natsuki se sintiese más cómoda compartiendo las suyas. ¡Ay, supongo que a Yuri le pasa lo mismo! ¡Quiero leer los poemas de todas! Nos quedamos en silencio un momentito. Vale, tengo una idea, compis. Vamos a matar a todo el instituto. Natsuki y Yuri miran perplejas a Mónica. ¿Qué os parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? Ya. A escribir poemas. Y la próxima vez que nos reunamos, los compartimos en grupo. Pero no juntos, ¿no? Cada uno a su casa. Interpreto. No, porque esto había sonado como... Que acaba pa' mal. Sí, lo subiré a YouTube, por supuesto. Lo subiré a YouTube. Siempre quedarán los tríos con Yuri, Natsuki y Mónica si no te decides por una. Ánimo. Así participará todo el mundo por igual. Mente sucia. ¡Me encanta! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos vendrá bien para crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos. ¿Verdad que sí, Dan? Mónica me vuelve a dedicar una cálida sonrisa. No tan rápido. Sigue habiendo un problemilla. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original de unirme al club, decido decir sin tapujos algo que me ha rondado la cabeza todo el rato. Nunca he dicho que me uniera a este club. Que me uniría a este club. ¡Ojo, ojo, eh! Este tío está atentando. Este tío es idiota. Este tío es idiota. Es que no hay más. Este tío es imbécil. No hay otra forma de decirlo. Sayuri me ha convencido para que viniera, pero no he tomado ninguna decisión. Todavía me gustaría ver otros clubes y... He perdido el hilo. Las cuatro chicas me miran abatidas. ¡Qué cara de excepción! No puedo permitir que se queden con esa... Tengo que unirme al club. Pero, 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 perdona. Pensaba que... Dan. Chicas. Me siento indefenso ante estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión en frío cuando me tienen contra las cuerdas? En fin, si escribir poemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con unos bellezones como ellas... Muy bien, de acuerdo. Ya lo he decidido. Me uniré al club de literatura. Y aquí acabas de firmar tu sentencia de muerte. No sé por qué, pero me lo temo. Las chicas se animan unas a otras. Sí, qué contenta estoy. Sayuri me envuelve con sus brazos y empieza a dar saltitos. ¡Oye! Menudo susto me habías pegado. Me habría enfadado un montón si llego a descubrir que solo has venido por los cupcakes. Entonces ya es oficial. Bienvenido al club de literatura. Ya. Gracias, supongo. Vale, compis. Visto lo visto, podemos decir que hemos acabado la reunión de hoy con buen pie. Recordad la tarea que tenemos para esta noche. Escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podremos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. Dan, tengo ganas de ver cómo te expresas. Sí, sí, sí. Podré impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad de escribir. Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro. En cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Yuri y Natsuki recogen la comida. Oye, Dan, ya que estamos aquí, ¿volvemos a casa dando un paseo? Es verdad. Sayuri y yo nunca volvemos caminando juntos porque siempre se queda después de las clases para participar en el club. Claro, buena idea. ¡Bien! ¡Yay! Es un mal Call of Duty, sin duda. Le falta acción al juego. Una cosa, ¿tú los juegos cuando los abres los vuelves a meter en un plástico protector? No, para nada, que va. No, no, los dejo tal cual. O sea, si tuviese que meter cada juego en un plástico protector... Sí que he pensado, y esto lo hablé con Adri hace tiempo, que sí que me gustaría con las cajas de cartón. ¿Vale? Los juegos de NES, de Famicom, de Super Nintendo, 64, bla, bla, bla. Todo lo que es de cartón sí que me gustaría meterlos en la funda. Game Boy Advance y todo eso. Pero todavía no. Como ahora mismo está todo embalado y tal, pues no me he preocupado. Como me tenía que mudar y todo esto, pero cuando fui a ver a Adri a Cádiz me estuvo enseñando ahí un poco las fundas que él tenía, que están de puta madre. Y tengo intención, como tampoco tengo tantos juegos en cajas de cartón, que a lo mejor en total suman 100, a lo mejor en total, pues se puede. Se puede. Pero bueno, ya dentro de un tiempo, porque está todo embalado, está todo guardado en cajas, o sea que da un poco igual. Qué rara es la beta del Den Ring. Más que una funda. No solo del club de literatura, ya, es que no sabemos qué clubes hay, al final he tenido que elegir literatura, me he quedado así. En fin, y así salíamos del aula, del club y volvemos a casa. Durante el recorrido mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto, Mónica. No sé yo si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con alguna de las chicas. Eres su picha brava, ¿eh? Muy bien, seguro que la suerte me sonríe si intento sacar el máximo partido de la situación. Y todo empiezo por escribir el poema esta noche. Verás la puta mierda que va a escribir el colega. Ha llegado el momento de escribir un poema. Escoge las palabras que creas que agradarán a tu miembro favorito del club. Ah, o sea que ahora dependiendo de... Me gano afinidad con unas o con otras. Quizás suceda algo bueno con la chica que más te guste. Que más le guste tu poema, vaya. Vale, Yuri dijo que le gustan las historias de terror. Sayori es una pava. Sayori es una pava. Y Natsuki, claro, con Mónica no, ¿no? Con Mónica no aparece ahí, no sé. Vale, eh... A Sayori le gustan las cosas monas, las cosas cookies. Y a Natsuki y a Sayori le gusta que le gusta a Sayori. No sé lo que le gusta. No lo sé. Espero que podamos trabajar juntos en algo de Metroid. Hostia, Marcos, a ver si es verdad. Alá, ahí está todo. Me venga el comentario. Qué grande. El amor es como un río que moja y salpica y desembucha en el mar. Navegamos a la deriva y nuestros sentimientos flota entre la sal y las medusas marinas del mar. Oh, el mar, hogar del calamar, como dijo Amor. Ya ves. Este fin de seguir haciendo vídeos y directos y trabajar. Eso es lo que tengo de plan. Como todos los días de mi vida. Pues no sé qué escribir. Uff, eso digo yo. Vaya marrón. ¿Qué le gusta? No sé qué le gusta a Mónica. ¿Qué le gusta a Mónica? Venga, paisaje. Música. Voy a poner cosas que me gusten a mí, va. Existencia. Resplandeciente. Extraordinario. Entropía. Latido. Piruleta. Vacaciones. Corazón. Existencia. Belleza. Desastre. Atardecer. Verano. Estrellas. Arcoiris. Universo. Infortunio. Infortunio, va. Calma. Camisón. Camisón, eh. Derrota. Cicatrices. Matrimonio. Incontrolable. Determinación. Alucinante. Flor. Parfait. ¿Qué es parfait? Determinación. Tragedia. Miedo. Cookie. Chocolate. Lazos. Romance. Festivo. Risita. Golosina. Pacífico. Tragedia. Vainilla. Intelectual. Contaminación. Lluvia. Supurante. Muerde. Asombroso. Suicidio. Vergüenza. Burbujas. Lluvia. Luciérnagas. Felicidad. Soleado. Amorcito. Esperanza. Inestable. Saltito. Papá. Oscuridad. Naturaleza. Esperanza. Voluble. Aura. Desprecio. Ansiedad. Tristeza. Aira. Dolor. Océano. Eternidad. Kawaii. Ansiedad. Imaginación. Cascada. Nubarrón. Ruido. Ruido. Deseo. Respirar. Pelo. Dolor. Bullicio. Brillante. Brillante. Moín. Moíno. Era un moíno. Llorar. Beso. Saltar. Amigos. Cautivo. Filosofía. Infalible. Placer. Gozo. Calcetines. Melancolía. Bailar. Carmín. Extremo. Duro. Agonizante. Fiesta. Ensoñación. Mejillas. Cachorrito. Ensoñación. Clímax. Milagro. Masacre. Miseria. Azúcar. Reír. Pereza. Malvavisco. Roto. Retrato. Clímax. Destellos. Auriculares. Torpe. Auriculares. Torpe. Jaula. Lágrimas. Rechazado. Huida. Perdón. Pasión. Cantar. Volando. Juntos. Interminable. Incapaz. Compras. Aventura. Desheredado. Pesar. Y salto. Incapaz. Infancia. Sonrisa. Correo. Tenaz. Emoción. Puro. Leche. Bendición. Vivaz. Codicia. Puro. ¿Gatito? Pregunta. Depresión. Escarlata. Nubes. Confort. Paz. Dulzura. Vitalidad. Destino. Depresión. Secretismo. Fantasía. Juegos. Absurdo. Color. Vívido. Pegajoso. Patio. Infierno. Familia. Infierno. Juegos. Secretismo. Vívido. Vívido. Inteligente. Amor. Bañador. Ambiente. Pluma. Vacío. Calidez. Piruletas. Piruletas. Piruetas. Perdón. Rabia. Recuerdos. Soledad. Soledad. Blandito. Lujuria. Percepción. Incongruente. Terrorífico. Exiguo. Deslumbrante. Vértigo. Silbido. Sensación. Sensación. No sé qué es lo que he hecho. O sea, no me preguntéis ni puta idea de lo que he hecho. Hola de nuevo, Dan. Ya estamos aquí, ¿no? Interpreto como... Qué bien. Nos has... No has huido con el rabo entre las... Bueno. No sé qué decirte. Con el rabo entre las piernas. Subido, ¿no? Aquí esto, ¿eh? Pegajoso como la leche. Confort. Relación entre pegajoso, bañador y lujuria. Es que hay... 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 Hay. Vamos a dejarlo en hay. Y luego me dices a mí, basta. Basto. Ya. Qué bien. No has huido... Ya lo sé. Eso es lo que hay. ¿Qué va? Yo no hago esas cosas. Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra. Bien. He vuelto al club de literatura. He sido el último en llegar, así que las chicas ya están pasando el rato. Gracias por guardar tu promesa, Dan. Espero que este compromiso no te haga... No se te haga muy cuesta arriba. Es duro que te obligan a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. ¡Venga ya! No hace falta que te compadezcas de él. Sayori me dijo que ni siquiera pensaba unirte, que ni siquiera pensabas unirte a un club este año. Ni el año pasado, ni el anterior, ni el anterior. No sé si piensas venir a hacer algo, a hacer el zanga, ¿no? Pero si te pitorreas de nosotras, te prometo que te las verás conmigo. Natsuki. Ay, ¿qué guardas tus mangas en el club? ¿Cómo? ¿Qué guardas tus mangas en el club? ¿No eres quién para ponerte bravucona? Ah, los mangas de... Vale, los cómics. Los mangas de... Estaba pensando en mangas de ropa. Digo, ¿cómo que guardas tus... Eh, eh, eh. Natsuki no sabe si justificarse o replicar a Mónica. El manga también es literatura. Estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo. Derrotada de un plumazo. Natsuki se deja caer en su silla. No os preocupéis. Dan siempre lo da todo cuando se está divirtiendo. Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera. Como cocinar, ordenar mi cuarto... ¡Qué buenazo! Ya te digo. Soy el mejor. Sayori, eso es porque es tu cuarto. En tu cuarto hay tanto jaleo que es imposible pensar en otra cosa. Mira, ¿y una vez casi le prendiste fuego a tu casa? Así, eh, 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 eh. Sois muy buenos amigos, ¿verdad? A lo mejor me pongo un poco celosa. Uy, 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 uy. ¿Cómo se pone esto? Por favor, por favor, por favor. ¿Cómo se pone esto? Uy, 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 uy. ¿Por qué, Dani? Tú también podéis haceros buenos amigos. Esta no se entera ni del nodo. Eh, Sayori, ¿qué? Como siempre, Sayori parece no darse cuenta de la situación incómoda en la que acaba de ponerme. Es que no sé, no, me encanta. Me encanta porque no se ha enterado de una puta mierda. Me cae súper bien. Yuri, he traído algo para ti, ¿sabes? Espera, Sayori. ¿Para mí? La verdad es que no, no seas tímida. No es nada. ¿Qué es? Te da igual. La cara que pone. Sayori ha dado mucha importancia, pero es una tontería. Ah, ¿qué hago? Eh, lo siento. Yuri, he hablado sin pensar. Supongo que depende de mí solventar la situación. Oye, no te preocupes. Lo primero es que no esperaba nada, así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable. Me hará feliz, sea lo que sea. ¿Lo dices en serio? ¿Antoni? Sí, no le daré importancia. Si tú no quieres que la tenga. Uy, 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 el pavo este no. Está ahí. Chuchu, chuchu, ficha, 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 ficha. Tira el carrete, tira el carrete. Este pavo no pierde el tiempo, eh. Bueno, toma. Ah, Yuumi mete la mano en su bolsa y saca un libro. No quería que te sintieses excluido, así que he escogido un libro que podrías disfrutar. Escortito. Teo va al jardín de infancia. Me he enganchado. Es un thriller muy dramático, aunque no estés acostumbrado a leer. Y si te apetece, podríamos, ya sabes, comentarlo. No fastidies. Esta chica no podría ser más bonar y queriendo. Ha escogido un libro que podría gustarme a pesar de que soy un lector pésimo. Literatura para idiotas. Literatura for dummies. ¿Esto es una novela de eso? Bueno, no lo sé. Yo solo sé que el juego se vuelve muy turbio en cierto momento. Es todo lo que puedo decir. Y que llevo esperando a jugar este juego mucho tiempo. Lo leeré sin falta. Cojo el libro entusiasmado. Uff, bueno, tómate el tiempo que quieras para leerlo. Tengo ganas de saber tu opinión. Ahora que todo el mundo está en su sitio, esperaba que Mónica empezase con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. O sea, Yori y Mónica están charlando animadamente en un rincón. Yuri está concentrada en su libro. No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada. Diría que estaba esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki rebusca en el armario. Va a sacar la pistola. ¡El cuchillo! ¿Qué va a sacar? Me gustaría hablar un poco más con Yuri. Pero al mismo tiempo también me sentiría fatal por distraerla de su lectura. Veo de refilón la... Son un club de literatura y hijo mío, si quieres hablar, vuelve con ella a casa, que es lo que hacéis. Te acompaña a casa después del cole. Veo de refilón la portada del libro. Parece ser el mismo libro que me dejó. Es más, parece estar leyendo las primeras páginas. Que lo que quieres que lo leas con ella, tonto, que no te enteras. ¡Ay, que no te enteras! Creo que se ha dado cuenta de que la estaba mirando. Me mira de reojo y nuestras miradas se cruzan durante medio segundo. Como resultado, oculta aún más su cara con el libro. Lo siento. Estaba pensando en las musarañas. Murmuro esas palabras para compensar la sensación de haberla hecho sentir incómoda. Ah, no pasa nada. Si hubiese estado concentrada, lo más seguro es que ni me hubiese enterado. Pero tan solo estaba releyendo un poco este libro, así que... Ese es el libro que me diste, ¿verdad? Ajá. Quería releer algunas partes. Por nada en particular, que conste. Tengo curiosidad. ¿Cómo es que tienes dos copias del mismo libro? ¿Qué mierda de pregunta es esa? Bueno, es que me pasé ayer por la librería y... No quería decir eso. O sea, simplemente lo compré dos veces. Entiendo. Es evidente que había algo que Yuri no me quería contar, pero decidí dejarlo correr. Empezaré a leerlo dentro de poco. Me alegro de oírlo. En cuanto empiece a ponerse interesante, te costará soltarlo. Es una historia que engancha y con la que es fácilmente identificarse. Es fácil identificarse, perdón. No me digas, ¿de qué va, por cierto? Bueno, Yuri cierra el libro y repasa la contraportada con los ojos. Se titula Retrato de Markov. O Markov. En la portada se ve un símbolo de un ojo de aspecto desagradable. ¿Vale? Es que no quiero destriparte algo importante por error. Básicamente va de una chica de instituto que se va a vivir con su hermano menor, de la que no conocía su existencia. Pero empiezan a pasarle cosas muy raras. Se convierte en el objetivo de un grupo de gente que se fugó de una prisión en el que hacían experimentos humanos. Y por si fuera poco, con que su vida corra peligro, a mayores tiene que determinar en quién puede confiar. Haga lo que haga, acaba destrozando casi todas sus relaciones y su vida empieza a venirse abajo. Eso es muy oscuro, ¿no? Yuri lo contaba de tal forma que parecía una historia entrañable, así que ese giro oscuro parecía salir de nada. De repente Yuri se echa a reír suavemente. ¿No te gustan esta clase de historias, Dan? No es eso. No te preocupes. Que no tengo ningún problema con esta clase de historias. Eso espero. Si ya ni me acordaba de que Yuri le va en estas cosas. Tiene una fachada tímida y solitaria, pero en realidad su mente parece ser completamente diferente. El asunto es que ese tipo de historias te desafían a ver la vida desde una perspectiva nueva y desconocida. Cuando pasan cosas horribles, no porque alguien quiera hacer algo malo. No es porque alguien quiera... No. Cuando pasan cosas horribles, no porque alguien quiera hacer malo. Sino porque tienen sus propios objetivos y siguen sus propias filosofías vitales. Y entonces, cuando creías que te identificabas con la protagonista, resulta que te la presentan como una ingenua por haber permitido que su moral unilateral interfiera en los planes del villano. Bueno, ojo, pestaña. Estoy jugando en Switch. Sí, ha salido la versión física ahora, recientemente, que la ha distribuido Meridian Games. Para, creo que PlayStation 5 también, PlayStation 4 creo que también y Nintendo Switch. No sé si hay versión de Xbox. Creo que también hay versión de Xbox. Y bueno, de momento estoy esperando a ver dónde está ese giro que me va a volver loco. Sí, sí, tiene pinta, ¿no? El típico aquí que va a acabar con tentáculos por todos los lados y muchos fluidos y muchas cosas. Pero yo creo que no va a ir por ahí el juego, ¿eh? Yo creo que ese no es el rollo. No hubiese alcanzado la popularidad que alcanzó si fuese por ahí. Meridian God. Ahí está. ¡No te toques! Todos en X. Son todos Parásitos X. Estoy divagando, ¿verdad? Otra vez no. ¡Os lo siento! Eh, no tienes que disculparte. No he perdido el interés, tranquila. Bueno, entonces supongo que no pasa nada. Pero algo me dice que debería comentarte que tengo este problemilla. Cuando dejo que los libros y la escritura inunden mis pensamientos, tiendo a olvidarme de hacer caso a la gente. Así que te pido perdón de antemano por si acabo diciendo algo extraño. Y no dudes en decirme que me calles y empiezo a hablar demasiado. Eso es... De verdad que creo que no tienes que preocuparte. Lo único que indica todo esto es que... Que me cuentas es que sientes pasión por la lectura. Y lo mínimo que puedo hacer es escucharte. Que por algo estamos en un club de literatura. Ah, eso... Bueno, eso es cierto. De hecho, creo que debería ponerme a leerlo de una vez, ¿no te parece? ¡No hace falta! Le ha escrito un poema adentro o algo así. O un epitacio para su tufa. ¿Pero qué? ¿Por qué lo dices? Hace un momento me dijiste que estabas deseando que lo hiciese. Espera, que voy a coger el... Tiene algo dentro, tiene algo dentro. Cojo con rapidez el libro que había guardado en mi bolsa. Vale, no te importa que me sienta aquí, ¿no? Me siento junto a Yuri. ¡Ah! Bueno, ¿estás segura? Te noto un poco inquieta. Ay, es que... Ay, lo siento. Es que no quiero que te sientas aquí. Es solo que... No es que esté acostumbrada a estas cosas. A leer acompañada, digo. Entiendo. Vale. Bueno, pues avísame si te distraigo o lo que sea, ¿vale? Vale. Abro el libro y empiezo a leer el prólogo. No tardo en comprender a qué se refiere Yuri con lo de leer acompañada. Es como si percibiese su presencia por encima de mi hombro mientras leo. No es que sea algo malo de por sí. Sí, te distrae un poco, pero en general es una sensación reconfortante. Puedo ver a Yuri por el rabillo del ojo. Me fijo en que en realidad no está leyendo su libro. La miro de reojo. Más bien parece que está leyendo mi libro. Perdona, yo tan solo, Yuri, me estoy fijando en que pides perdón por todo, ¿eh? Es un poco, sí, sí. Gome, 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 gome. Aprendiendo a ligar con Dano. O sea, estos son consejos vitales para la vida, ¿sabes? En vuestro instituto seguro que tenéis club de literatura. Apuntaos. Claramente. No sé, lo estáis viendo. Esto es un fiel representante de la realidad. Os quería preguntar una cosa, porque supongo que aquí hay gente que lo ha jugado. Din, entre ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Estoy teniendo esta conversación tan larga con Yuri y estoy como intimando más con ella por el poema que he compuesto? ¿O esto pasa siempre? ¿Es así el juego? Porque no lo sé, me gustaría saberlo si ha sido una cuestión de las decisiones de las palabras que he elegido. ¿O esto pasa así porque está establecido así? Pero tú lo has jugado, Adri, el Doki Doki. Pasa siempre, vale, vale. Hola, dame lo mío. Es una visual novel. Una visual novel es un libro, básicamente, con imágenes. Las visual... Bueno, luego hay visual novel que tienen mecánicas únicas y tal. Pero las visual novel es texto. A mí me gustan mucho las visual novel, ya lo sabéis. He subido un mogollón al canal. Puto Din, ¿eh? Puto Din. Claro, es que todavía no han enseñado el poema, por eso digo. ¿Que pides perdón por todo? Vale. Así... No pretendía... Lo siento. Sabía, lo sabía. Es decir... Vale, así mejor, ¿no crees? Deslizo mi pupitre hasta ponerlo junto al de Yuri y sostengo el libro entre ambos. Supongo... O sea que se han puesto juntos a leer el mismo libro. Ay, qué monos, por favor. Yuri cierra su propia... Su copia del libro con cierta timidez. Nuestros hombros casi se tocan cuando nos inclinamos ambos un poco para leer. Me da la sensación de que el brazo izquierdo molesta un poco. Así que uso la mano derecha para sostener el libro. Ay, supongo que así será más difícil pasar la página. Espera. Ay, qué monos, por favor. Compartiendo el librito en clase. Ay. Yuri estira el brazo izquierdo y sostiene el lado izquierdo del libro entre el pulgar y el índice. Ah. Hago lo propio con la mano derecha y el lado derecho del libro. De este modo, yo me encargo de pasar la página y Yuri la recoge bajo su pulgar. Aunque, como no podía ser de otra forma al cogerlo así, estamos aún más cerca que antes. Lo cierto es que la situación me distrae un poco. Es como si pudiera sentir la calidez de la cara de Yuri, además de que la veo por el rabillo del ojo. ¿Has acabado? Eh. Para pasar la página, digo. Ah, Gobe. Coméntese. Creo que me distraje por un momento. Vuelvo a mirar a Yuri a la cara y nuestras miradas se cruzan. No sé cómo voy a hacer para seguirle el ritmo. Ah, no pasa nada. No estás acostumbrado a leer, ¿no? No me importa esperar. Si tardas un poco más que yo en leer, supongo que es lo mínimo que pueda hacer. ¿Cómo has sido tan paciente conmigo? Sí, gracias. Seguimos leyendo. Yuri, ya no me pregunta si he acabado para pasar la página. En vez de eso, doy por sentado que ha acabado antes que yo y paso la página cuando acabo. Seguimos leyendo el primer capítulo en silencio. Aún así, cada vez que pasamos de página es como un intercambio íntimo. Levanto el pulgar levemente para liberar la página, la cual se desliza con suavidad hacia su lado del libro, donde ella lo atrapa bajo su pulgar. Oye, Yuri, puede que vaya a decir una tontería, pero la chica protagonista me recuerda un poco a ti. ¿Tú crees? ¿En qué? Bueno, supongo en muchos aspectos. Es mucho más directa, pero también mide meticulosamente todo lo que dice y hace. Es como si tuviese miedo de hacer algo malo. A ver, no es que pueda ver qué tienes dentro de la cabeza, pero hay unos cuantos matices que me recuerdan a tu forma de comportarte. Entiendo. Zuka. Yuri se queda en silencio durante unos instantes. Pero, Dan, yo diría que eso es de las cosas más horribles en las que nos podríamos parecer. ¡Ay, qué vergüenza que pienses eso! Espera. Joder, tío, pobrecilla. Es que el pavo, este es un parguelas, tío. Es un parguelas. No sé lo que le va a pasar, pero merece lo que le pase. En Japón siempre son niñas de 15, no más maduras que una de 20. Dan, piensa en la Biblia, rápido. Piensa en cosas no eróticas, piensa en cosas no eróticas. ¡Yujuu! No lo decía en el mal sentido ni nada así. Perdona, te aseguro que no sabía que eras tan cohibida con estas cosas. No, no, es que no. Supongo que lo que quería decir era que me parecía un rasgo adorable. Ah, pero, ¿con qué cosas me sales así de repente? Yo, vale, compis. Ah, creo que va siendo hora de compartir nuestros poemas de hoy con los demás. Si lo demoramos demasiado, podría no darnos tiempo para todo. Ah, Yuri exhala, claramente aliviada de no haber tenido que terminar su pensamiento. ¿Te parece bien, Yuri? Te veo un poco de bajona. Lo siento mucho si no te apetecía. Ah, no, que va. No pasa nada. Yuri suelta el libro, lo cual provocó que se cerrase sobre mi pulgar. Vale. Supongo que leeré un poco más esta noche. ¿O prefieres que lo leamos entero juntos? ¡Ay! Supongo que me valen ambas opciones. Muy bien, pues leeré un poco más esta noche. Será más divertido si lo leemos juntos a partir de cuando la historia se ponga un poco más interesante, ¿no crees? No te falta razón. Si te apetece, puedes terminar los dos primeros capítulos por tu cuenta. Muy bien. Me pongo en pie. Memorizo bien el lugar en el que me quedé leyendo y luego a guardar el libro en la bolsa. Por cierto, ¿os acordáis de escribir un poema anoche? Sí. Dejo de estar relajado de golpe. No me puedo creer que haya aceptado algo tan vergonzoso. Me costó encontrar la inspiración para hacer algo que no había hecho nunca. Pues creo que es el momento perfecto para compartirlos en grupo. ¡Qué ganas! Sayori y Mónica... ¡Mónica! Parecen entusiasmadas al sacar sus poemas. Sayori lo trae en una hoja arrugada que arranca de un cuaderno de espiral. Mónica, en cambio, ha escrito el suyo en un cuaderno de redacción. Desde donde estoy sentado veo la perfecta caligrafía de Mónica. Natsuki y Yuri también obedecen a las regañadientes y meten la mano en sus bolsas. Yo hago lo mismo. He seguido a cámaras para volveros locos. Me estoy pasando muy bien, ¿eh? Lo tonto. ¿A quién le enseño mi poema primero? Pero, a ver, Mónica es la que mejor me cae y además es la presidenta del club. Así que se lo voy a dar a Mónica. Debería empezar por Mónica. Ayer parecía ansiosa por leer mi poema y además quiero que sepa que me estoy esforzando. ¡Peroce! Hola, Dan. ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien, genial, me alegro. Por cierto, ya que llevas poco aquí y todo eso, si tienes alguna sugerencia para el club como actividades nuevas o cosas que podamos mejorar. Soy toda oídos. Que no te dé palo comentar lo que se te ocurra, ¿vale? Vale, lo tendré en cuenta. Supongo. Pues claro que me da palo comentar lo que se me ocurre. Casi que prefiero no meterme mucho en esos berenjenales hasta que esté más... La traducción es buena, ¿eh? La traducción es muy buena. Tengo que decirlo. Utiliza términos ahí bastante guays. Bastante coloquiales. Puntazo que Meridian lo haya traído traducido, macho. Puntazo. Si hubiese tenido que traerlo en inglés y tener que estar traduciendo frase a frase, aún íbamos por la mitad de lo que llevamos en este directo. Ya os lo digo. Porque al final tardas mucho más en dar explicación o en encontrar la palabra adecuada o explicar un contexto que no te sale. Me pasa mucho. Traducción instantánea en mi cabeza, pero lo que luego interpretarlo y contarlo... No sé si tiene diálogos latinos. No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. En fin. ¿Te apetece compartir tu poema conmigo? Me da un poco de corte, pero supongo que no me queda otra. Tranquilo, Dan. Hoy estamos todos un poco cortados, ¿sabes? Pero es el tipo de barrera que todos acabaremos derribando con el tiempo. Sí, eso es verdad. Le doy mi poema a Mónica. Buen trabajo, Dan. No dejaba de decir ulala en mi cabeza mientras lo leía. Es muy metafórico, sí. Lo he intentado. Ha sido con palabras muy profundas de las que me han dejado elegir. No sé muy bien por qué, pero no me esperaba que escribieses algo tan profundo. A ver, chavala, ¿qué te piensas? Supongo que te he subestimado. Para mí es más fácil cuando la gente tiene pocas expectativas conmigo. Así siempre se nota cuando hago el mínimo esfuerzo. Eso es hacer trampas. En fin. La cosa es que te ha funcionado. ¿Sabes que a Yuri le gusta esta forma de escribir, verdad? A Yuri, joder, qué casualidad. Le encanta leer cosas llenas de imaginería y simbolismo. Algo muy distinto a lo que escribe Sayori, quien prefiere las palabras simples y directas para describir la felicidad y la tristeza. Yuri busca que sus lectores se queden pensando en el significado de sus palabras. Es todo un desafío escribir así y que funcione. ¿Permite tanto que la gente sienta algo al leerlas? ¿Permite tanto que la gente sienta algo al leerlas? Hombre, Din. ¿Te dignas a parecer? Don. Eh, tío. Haz gameplays. Eh, tío. Cómo molaban los gameplays. Eh, tío. Haz directos. Eh, tío. Juega al doki doki. Eh, tío. Eh, tío. Eh, dan. Eh, dan. Eh, dan. Cinco de choclo, cuatro de choclo, tres de choclo, dos de choclo, cinco de choclo, cinco de choclo, tres de choclo, una de choclo, cinco de choclo. Tío, eh, te dignas a parecer, como dice Adri. Sin vergüenza que eres. Permite tanto que la gente sienta algo al leerlas, como que puedan analizar todos sus matices. Puede llevar años de práctica algo que Yuri parece tener, aunque nunca se lo he preguntado. Aunque me falta mucho para llegar a su nivel. No te preocupes por eso. Tú a tu ritmo. Sigue explorando y aprendiendo mientras pruebas cosas nuevas. ¿Me acabo de ofrecer sexo anal? Seguro que acabo probando un montón de cosas. Sí, sí, que lo ha hecho. Creo que me va a llevar a bastante tiempo sentirme cómodo con todo esto. No pasa nada. Me encantaría ver cómo pruebas cosas nuevas. Joder, sí, eh, que sí. Es la mejor manera de encontrar tu propio estilo. Los demás son un poco tendenciosos con sus propios estilos. Pero tranquilo, que yo siempre estaré ahí, que sí, que sí, que siempre estaré aquí para ayudarte a encontrar el sitio, el estilo que mejor encaje contigo. Encaje contigo. Yo, aquí. No te obligues a escribir como los demás quieran que escribas. Tampoco es que tengas que impresionar a nadie ni nada parecido. Ja, 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 ja. En fin. ¿Apetece leer mi poema? No te preocupes, no se me da muy bien. Pareces muy segura de ti misma para alguien que dice no ser muy buena. Bueno, es que tiene que parecer que soy una persona segura. Pero eso no significa que siempre me sienta así, ¿sabes? Entiendo. Bueno, pues vamos a leerlo. A ver. El agujero en la pared. Es imposible que fuera yo. Ay, no, no, no he leído el susurro. Lo puedo hacer ahora. Es que no sé dónde es. Creo que es aquí, susurros. Buenas dan, sois seguidores por Edico Tuyo, no me da la vida, y moderador del canal de Arlan. Claro. Creo que no es el momento de escribir ahora en directo. Luego lo hago. Luego lo hago. Me lo he dejado a la ventana abierta, ¿vale? Para acordarme. Joder, es que soy un... Es que me hable la gente por Twitter. Es que yo por aquí soy un puto parguelas, tío. Soy un puto inútil. Yo lo reconozco. Soy un inútil. Y no pasa nada por ser un inútil. Cada uno tiene que ser consciente, siempre lo he dicho, de sus limitaciones. El agujero en la pared. Mal vamos, ¿sí? El agujero en la pared. ¿Habéis visto Scary Movie 1? Pues eso. El agujero en la pared. Es imposible que fuera yo. Miro la dirección en que sobresale la masilla. Un vecino escandaloso. Un novio enfadado. Jamás lo sabré. No estaba en casa. Miro dentro buscando una pista. No, no veo nada. Me tambaleo. Ciega. Velada como un rollo de película que alguien dejó al sol. Pero es tarde. Mis retinas. Ya se han quemado en ellas para siempre. Ya se ha quemado en ellas para siempre la imagen absurda. Solo es un pequeño agujero. ¿Puedo bajar para abajo? Ah, sí, vale. Solo es un pequeño agujero. No era demasiado luminoso. Era demasiado profundo. Se alargaba para siempre hasta ocuparlo todo. Un agujero de infinitas opciones. Ahora me doy cuenta de que no estaba mirando dentro. Estaba mirando fuera. Y él, al otro lado. Era quien miraba dentro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Tienes un estilo muy improvisado? Creo que se llama. Lo lamento. No soy la mejor opción para pedirle opinión. No pasa nada. Si esa clase de estilo se ha puesto muy de moda últimamente. Muchos poemas empiezan a poner énfasis en medir bien los tiempos entre palabras y versos. De ese modo transmiten mucha más fuerza cuando los recitas en voz alta. ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? Bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. Supongo que se podría decir que vi un agujero en la pared. ¿Se podría decir que hace poco he tenido una especie de epifanía? Es algo que ha influido un poco en mis poemas. ¿Una epifanía? Sí, algo así. Me pongo nerviosa al hablar de cosas tan profundas porque es todo como demasiado intenso. Quizás pueda explicarlo cuando todos nos llevemos mejor. En fin. Aquí va el consejo poemil del día. Poemil, ojo. A veces, cuando escribes un poema o una historia, tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto concreto. Si te esfuerzas demasiado en intentar que dicho punto sea perfecto, nunca avanzarás. Oblígate a escribirlo como sea y ya lo irás puliendo luego. Otra forma de expresarlo sería la siguiente. Si dejas el boli apoyado sobre el mismo sitio durante demasiado tiempo, acabarás teniendo un gran borrón de tinta. Mueve la mano y deja que fluya. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. Muy profundo, muy profundo. Joder, estamos guarretes hoy, ¿eh? Estamos guarretes. ¿A quién se lo enseño ahora? Asayori, venga. Viernes. It's Friday. Este poema está bastante bien, Dan. ¿Seguro que es tu primera vez? Pues claro, pero no creo que sea gran cosa. ¿Acaso te tengo pinta de ser de esos chicos que escriben poemas en su tiempo libre? Supongo que tienes razón. Supongo que precisamente por eso me has impresionado. Si te digo la verdad, tenía miedo de que no te lo tomases muy en serio o incluso de que no escribieses nada. Me alegra que al menos hayas escrito uno. Bueno, que vayas escribiendo cosillas es algo que me recuerda que formas parte del club. Aparte del hecho de que estoy de pie junto delante de ti en el aula del club. Sí, claro. Todavía no le he cogido el gustillo del todo, pero eso no implica que vaya a romper mi promesa. ¿Ves? Es tal y como dijiste antes, Dan. En el fondo, no eres nada egoísta. Experimentar con cosas nuevas para hacer felices a los demás. Eso es algo que solo está al alcance de gente de corazón puro. Gracias, Sayori. No sé si Sayori llega a comprender plenamente mi motivación para estar aquí. Yo creo que no. No se entera ni el nodo la Sayori esta. Me cae de puta madre, tío. Es súper... Pava. Me cae todo bien. No puedo negar que ella fue uno de mis motivos para unirme al club. Sabiendo lo importante que es todo esto para ella y tal. Y me voy a asegurar de que lo pases en grande aquí, ¿vale? Esa será mi forma de darte las gracias, ¿vale? Confío en que cumplas tus promesas, pues. ¡Bien! Bueno, ahora te toca leer mi poema, ¿no? No te preocupes que se me da fatal. Eso ya lo veremos. Querido rayo de sol, tu brillo atraviesa mis persianas por la mañana. Siento que me has echado de menos. Me besas en la frente para que salte de la cama. Haces que me frote los ojos para desperdizarme. ¿Quieres que salga a jugar? ¿Confías en mí para alejar las nubes de lluvia? Miro al cielo. El cielo es azul. Es mi secreto. Pero también confío en ti. De no ser por ti, dormiría para siempre. Pero no estoy loca. Quiero desayunar. Que nadie se lo diga a Sayori, pero esto es una pedazo de mierda. Pero una pedazo de mierda inmersa. Rezad ahora mismo todos un Padre nuestro. Dos aves María. Pecadores impuros. Dejad. A ver. Ahora mismo. Todos los que tenéis la mano dentro del pantalón. Fuera esa mano. Ya. ¿Vale? Esto no va así. Esto no va así, chavales. Que yo también salgo en la imagen. Y para mí es un poco turbio. Entendedme. Sayori, esto es solo una intuición. Pero ¿has esperado hasta esta mañana para escribir esto? No, no. ¿Qué va? Para nada. Eso es solo un poco. No se puede contestar solo un poco a una pregunta de si uno me olvidé de hacerlo anoche. Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor. No seas borde. Aún así, me esforcé a tope. Ah, claro. No me refería a que fuese un mal poema. Que el resto también te lo digo. Te quedó bastante majo. A ver, ¿cómo te diría yo? Transmite que es algo muy tuyo. ¿En serio? Sí. Sobre todo este último verso. Quiero desayunar. Preparé huevos con tostada. Incluso a pesar de que llegaba tarde a clase, no es bueno saltarse el desayuno. Luego me paso todo el día de mala leche. Bueno, supongo que no tiene sentido discutir. En fin, gracias por enseñármelo. Ha sido muy divertido. Mónica es la mejor. Sí. La próxima vez no me olvidaré. Pienso escribir el mejor poema de la historia. La Becker de Japón. Bueno, pues lo espero con ganas. El nuevo 50 sombras de Grey está curioso. ¿Sí? ¿Tienes o aquel? Pero vamos, no me jodas. Es una puta mierda al lado de esto. Perdón, ¿eh? Pero sí. Vamos con el de Natsuki. Venga. Que es la puta borde. Dan, si no vas a tomarte el club en serio, te sugiero que te vayas a casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dura? O sea, qué dura, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Acaso pretendes que me crea que te has esforzado? ¿Tan estúpida me crees? Que yo no soy escritor. Sí, vale. Puede que no sea gran cosa, pero me he esforzado. Nadie nace aprendido, ¿no? A llorar a la llorería. A llorar a tu casa. Se viene llorado de casa. Si aún estás orgullosa del primer poema que escribiste en tu vida, me encantaría leerlo. ¿Eh? ¿Duele solo de recordarlo? Vale. Te pido perdón. Supongo que puedes mejorar. Te haría algunas correcciones, pero casi mejor te recomiendo que empieces de cero otra vez. ¿Me parece bien? En fin, supongo que para gustos colores. Bueno, supongo que me toca compartirte el mío. Conociéndote seguramente pienses que es una estupidez de poema. Mola porque cada una tiene una caligrafía distinta. Las águilas vuelan. Los monos saben trepar. Los grillos... ¿Qué pone? ¿Galtar? ¿Galtar? ¿Saltar? Ah, saltar, coño. Madre mía, vaya caligrafía más asquerosa. Los caballos saben competir. Los búhos aguantan sin dormir. Los guepardos saben correr. Las águilas volar. Las personas lo pueden intentar, pero poco más. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta gente en el club? O sea, Mónica tira de todas. Mónica, no sé, ya veremos Yuri, pero... ¿Qué es esta mierda, tío? Te dije que no te iba a gustar. Sí que no le mientas, no nos gusta. Dan, no nos gusta, no le mientas. Dime la verdad. Es la verdad. ¿Por qué estás tan convencido de que no me iba a gustar? Bueno, porque sí. En el instituto todo el mundo piensa que todo lo que escribas ha de ser algo megasofisticado y tal, así que la gente no suele tomar muy en serio mis textos. Pero, ¿acaso el objetivo de los poemas no es que la gente pueda expresar sus sentimientos? El estilo que tengas al escribir no invalida ni resta valor al mensaje que quieres transmitir. Sí, eso es. Me gusta que el estilo sea fácil de leer, pero con una historia que te da de lleno en los higadillos. Tal y como ocurre en este poema. ¿Lo cierto? Es que puede hundirte un poco eso de estar siempre rodeado de gente que hace cosas maravillosas. Así que decidí escribir sobre el tema. Ajá, entiendo. El estilo de escritura sencillo también tiene otra cosa muy buena, que se le da más importancia al hecho de jugar con las palabras. Por ejemplo, yo puedo intentar rimar todo el poema, pero no rimar el último verso a propósito. Suele ayudar a transmitir la emoción en la última línea. Interesante. ¿Cómo has hecho tú? Supongo que le he transmitido más emociones de las que pretendía. Eso es lo que implica ser una profesional. Me alegra que hayas aprendido algo. ¿No te esperabas algo así de la más joven del club, eh? Supongo que no. Decidí seguirle la corriente con ese último comentario. Me da igual la edad que tenga cada uno, pero si Natsuki está orgullosa de su trabajo, no pienso arrebatarle eso. Tal cual. ¿Has visto las cifras de venta? Sí, he visto que casi 900 mil unidades, casi un millón en Estados Unidos. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Espero que el resto del planeta pues haya puesto su granito de arena también y podamos ver en el próximo trimestre Nintendo que ya es el Metroid más vendido. O sea, no lo tiene difícil. Si eso ha vendido en Estados Unidos, en el resto del mundo tiene que vender, en todo el resto del mundo, un total de 2 millones. Si eso se cumple, ya se convierte en el Metroid más vendido. Es factible. Es una cosa plausible. Vamos a Yuri, a Yuri. Vamos a hablar con Yuri. A ver, a ver. Yo creo que el poema de Yuri va a molar, ¿eh? Me percato de que los ojos de Yuri veían... Perdón, no sé hablar. Necesito agua. Y no tengo aquí. Mientras lee el poema. Excepcional. ¿Qué ha sido eso? ¿He dicho eso en alto? Al principio Yuri se tapa solo la boca, aunque luego acaba tapándose toda la cara. Yo... Va a odiarme. De verdad que no has hecho nada malo, Yuri. ¿Eh? Eso es. Eh, supongo que tienes razón. Pero... ¿Por qué me pongo nerviosa? Jajajaja. Yuri respira hondo. Bueno. ¿Cuál es tu experiencia escribiendo? Tu uso de imaginarios y metáforas indica que has escrito mucha poesía en el pasado. Pues ya te digo yo que no. ¿En serio? Vaya, eso es un gran elogio viniendo de ti. Pero de verdad que esta es mi primera vez, ¿eh? Yuri me mira fijamente con gesto intrépido. Imper... Imper... ¿Térrito? Imper... ¿Impertérrito? ¿Impertérrito? ¿Qué coño quiere decir impertérrito? Yo escribo poemas en el váter, pero no los comparto. ¿Qué es impertérrito? ¿Qué quiere decir impertérrito? De incredulidad o algo así. Y luego vuelve a leer mi poema. Y luego vuelve a tocar mi poema. Que te quiere hacer un hijo. Jajajaja. No sé lo que quiere decir impertérrito. Pero bueno, pues ya está. Pues es lo que hay. A mí me parece que significa incredulidad. Por el contexto. Vale, sí. Eso lo sé. Lo que quería decir era... Yuri se va apagando. Incapaz de encontrar una excusa. Pasa el dedo por encima de las palabras del poema. ¿Cómo si intentase analizarlo más a fondo? Sí, vale. Este es el motivo por el que llegué a esa conclusión. A ver, es que hay una serie de hábitos de escritura que suelen ser típicos de los nuevos escritores. Tras haber pasado por ello, yo también acabé aprendiendo a reconocerlos. Creo que lo más destacable que les veo a los nuevos escritores es que intentan marcar mucho su estilo. En otras palabras, tienden a elegir un estilo que dista mucho del asunto a tratar y acaban intentando hacerlos casar de forma artificial. El resultado final es que tanto el estilo como la expresión se resienten. Parece que la actitud de Yuri cambia radicalmente en cuanto tiene claro que decir. El tartamudeo ha desaparecido y habla como una experta. Obviamente, eso no es algo de lo que se te pueda culpar. Hay muchas habilidades y técnicas diferentes para escribir hasta el poema más sencillo. No se trata solo de encontrarlas y potenciarlas. De hecho, conseguir que funcionen como un todo es posiblemente la parte más compleja. Puede que te lleve tu tiempo, pero es cuestión de práctica, de aprender, experimentando y de probar cosas nuevas. ¡Tú también! También espero que todas las integrantes de este club te hagan comentarios útiles. Aunque Natsuki podría tener cierta debilidad, eso sí. ¿Debilidad? ¿A qué te refieres? Bueno, da igual. No debería hablar así de los demás. Lo siento. No pasa nada. No pasa nada. No sé si Yuri se está pidiendo perdón a sí misma, a mí o a Natsuki. ¿Te importa si leo ahora tu poema? Adelante. Me gustaría explicarte el proceso creativo que seguí. Yuri sonríe con gesto ensoñador, como si fuese una oportunidad única para ella, lo cual, en cierto modo, es bastante gracioso. ¿No se supone que esto es un club de literatura? Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Alejandro Anul? ¿Cómo estás? Impertérrito. Que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente produce turbación. Es decir, impasiva, como decía Adri. Llevaba razón. Tío, puto Adri. Qué asco me das, que siempre tiene razón el gilipollas, tío. Cuando venga le voy a dar un puñetazo en la nuca. Primera vez. Bueno, no sé si era la primera vez que la veo realmente, pero desde luego no estaba en mi léxico. Turbación. Sí, sin el más. Es más, turbación es una palabra un tanto peculiar. El fantasma bajo la luz. Los bucles de mi pelo se iluminan bajo la luz ámbar. Se bañan en ella. Debe de ser este. La última farola, la última farola que queda, la única que resiste el paso del tiempo. La última que aún no ha cambiado por el enfermizo tono verde azulado del futuro. Me baño en ella, en calma. Respiro aire del presente, pero vivo en el pasado. La luz centellea. Y también... Centellea. Yo también centelleo. La luz centellea. Yo también centelleo. Ok. Me cuesta mucho leer estas caligrafías, tío. Lo siento, lo siento. Tengo una... Es que es verdad. Lo estoy diciendo. ¿Qué? No estaba pensando en eso para nada. No sé cómo has tardado tanto en leerlo. Ah, sí. Pues es por eso, sí. Bueno, eso es porque no estoy acostumbrado a leer manuscritos. Efectivamente, tío. Yo creo que... Ojo, ¿eh? No lo sé. Me voy a tirar todo el pisto, pero puede ser que poco a poco estemos perdiendo la capacidad de interpretar las letras manuscritas, ya que siempre todo, prácticamente todo lo que leemos es ya máquina, ordenador y demás. Puede ser. Porque a mí no me costaba tanto leer antes. O sea, no me doy cuenta ahora. Esto me lleva pasando ya tiempo. Que cojo textos o páginas escritas o que alguien ha escrito algo y me cuesta un montón leerlo, tío. O sea, no un montón, ¿sabes? Pero que sí que tengo a veces dificultades. Sí, aparte de que soy manco, de que soy disléxico y todo eso, es verdad que me pasa. Y yo creo que es el acostumbrarnos siempre a esta caligrafía, ¿no? De máquina. Pero bueno. Lo cierto es que tienes una letra preciosa. ¿Eh? ¿En serio? Vaya qué alivio. También me ha gustado mucho el poema. Era cortito, pero aún así conseguía ser muy descriptivo. ¿No te pareció demasiado corto? Suelo escribir poemas más largos, pero lo general, en absoluto. Me alegro mucho de que te haya gustado. Si te soy sincera, como es la primera vez que lo compartimos, quería escribir algo un poco más agradable. Algo fácil de digerir, supongo. ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Claro. Aunque en realidad la historia no es sobre un fantasma, Dan. ¿En serio? Vaya, pues creo que no lo he entendido. A ver si lo he entendido. Los de asuntos internos sabían que les tendían una trampa. ¿Qué dice aquí? Nadie ha hablado de esas cosas. ¿Qué es esto? Es una buena pregunta. Esto es Doki Doki Literal Club. Es una visual novel de la que habla todo el mundo. Ya tiene unos años. Se hizo bastante viral debido a que, no sé a qué exactamente, pero que tiene como un giro muy tocho dentro del juego y perturbador. No sé por dónde irá, pero lo veremos dentro de poco, espero. En fin, supongo que le echaste un vistazo rápido al poema. Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus pensamientos y sentimientos y experiencias a través de su obra. Por lo general, una obra oculta mucho más que una simple historia, un cuadro o una imagen. En este caso, puede que la protagonista del poema no sea más que una comparación simbólica y metafórica con un fantasma. Alguien que no puede despegarse del último lugar en el que se sintió a gusto y que es incapaz de dejar atrás el pasado. Y por ello mismo, pronto se quedará sin nada. Si lo pones así, el poema gana mucho en solemnidad. No sé si no se me había ocurrido algo así. Es impresionante. No es para tanto, de verdad. El tuyo también era impresionante, así que qué va. Me he quedado claro que podría aprender un par de cosas de ti. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. A decir verdad, al principio estaba un poco nerviosa por todo esto, pero al final lo he disfrutado mucho. Voy a seguir esforzándome a tope por ti, Dan. Uy, esta la tenemos. Aquí hay tema. Aquí hay tema. Yo también. Supongo que no falta nadie. Echo un vistazo por el aula. Ha sido más estresante de lo que pensaba. Es como si todas me estuviesen juzgando por lo mal que escribo. Aunque intentan ser amables, intenten ser amables. Es imposible que mis poemas estén a la altura de los suyos. Después de todo, este es el club de literatura. Lanzo un suspiro. Supongo que es culpa mía por meterme en este fregado. Al otro lado de Laura, Sayori, del aula, Sayori y Mónica están charlando alegremente. Mi mirada se clava en Yuri y Natsuki. Intercambian hojas de papel con cuidado. Están compartiendo sus poemas. Me fijo en cómo cambian sus expresiones a medida, creen. Natsuki, frustrada, frunce el ceño. Por su parte, Yuri sonríe con amargura. Este... ¿con amargura? Este vocabulario se las trae. ¿Eh? Perdona, ¿has dicho algo? No es nada. Natsuki devuelve el poema al pupitre desdeñosamente con una sola mano. Es bastante sofisticado, supongo. Gracias. El tuyo es Kuki. ¿Cómo que Kuki? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que trata sobre el sentimiento de desidia. ¿Qué tiene eso de Kuki? Ya lo sé. Hablaba del vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. ¿Eh? ¿En serio te ha costado decir algo positivo? Gracias, pero has intentado de todo menos agradable. Bueno, podría hacerte un par de sugerencias. Si quisiera sugerencias, se las pediría a alguien a quien le hubiese gustado. Y para tu información, sí que ha gustado a Sayori, por ejemplo, y también a Dan. Por tanto, soy yo la que te daré encantada algunos consejos. Para empezar, disculpa. Agradezco tu oferta, pero me ha llevado mucho tiempo crear mi propio estilo. No pienso cambiarlo en un futuro próximo, a no ser que se me cruce con algo especialmente inspirador. Y por el momento, no es el caso. A Dan también le ha gustado mi poema, que lo sepas. Incluso me ha dicho que le ha impresionado. Natsuki se levanta de golpe. ¿Eh? No sabía que tenías tantas ganas de impresionar al nuevo, Yuri. ¿Eh? No, eso no es. Yo no puedo este ritmo, lo siento. Que yo no soy narrador, tío. A mí esto me supera, lo siento mucho. Hay que respirar, ¿eh? Yo no estoy acostumbrado a estas lecturas en voz alta. Lo que pasa es que Yuri también se pone en pie. Es que estás celosa porque Dan aprecio más mis consejos que los tuyos. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes que no prefieren los míos? ¿Tan creído que te lo tienes? ¿Yo? No. Si me lo tuviera tan creído, me esforzaría para que todo lo que hiciera quedase rematadamente Kuki. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estáis todas bien? Pua, chaval, llega el pavo a clase y se lía la de Dios, tú. Sí, pues ¿sabes qué? ¿No es mía? No es a mía quien le han crecido las tetas por arte de magia en cuanto apareció Dan. ¿En serio? ¡Natsuki! Oye, Natsuki, eso no es un poco... Tú no te metas. No me gustan las peleas, chicas. De repente las dos se giran hacia mí como si acabaran de... si se acabaran de percatar de mi presencia. Dan está intentando hacerme quedar como la mala. Eso no es verdad. Ha empezado ella. Si se diera menos aires y aprendiera de una vez que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz, no habría pasado nada de esto para empezar. ¿Qué sentido tiene escribir unos poemas tan rebuscados solo porque sí? Hay que ponérselo fácil al lector para entender el significado, no obligarle a que se esfuerce para comprenderlo. Ayúdame a explicárselo, Dan. Espera. Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas, es por algo. Son la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos. Hostia, ¿habéis visto la llegada? ¡Qué peliculón! Yo es que voy asociando ideas en mi cabeza. Parece que soy idiota y que en mi cabeza está ahí un mono dando palmas, pero en realidad en mi cabeza están pensando... están pasando cosas, ¿eh? Al evitarlas, además de ponerte límites innecesarios, estás desperdiciando su potencial. Tú me entiendes, ¿verdad, Dan? Ay, y bien... Un segundo. ¿Cómo he acabado metido en esta situación? Ni siquiera sé escribir. ¿Por qué? Pero es posible que gane la simpatía de la chica con la que coincida. Eh... A ver, yo estoy con Yuri, en realidad. Pero claro, la situación no es como para decir, pues Yuri lleva razón, ¿sabes? Eh... No, todavía no he visto Dune, que es el director, precisamente. Ojalá, ojalá. No, me la veré. Mi hermano se ha pillado la... está en 4K. Cuando llegue me la veré. No sé qué elegir. A ver... Me cae mucho mejor Yuri que Natsuki. Eso lo tengo muy claro. Natsuki es un poco gilipollas. Es un poco borde. Eh... Yuri me cae bien, pero tampoco es aquí a puta ama. No sé. Eh... Ayúdame, Sayori. Ya está. En mi cabeza parece que hay un mono dando palmas. Es que es lo que hay, tío. Es así. Tío, si me está bien. Mamá, vete al... Este... Este juego no es para que lo vean las madres jugar a sus hijos. Mamá, por favor. Esto es... Dame intimidad, mamá. Yuri, Yuri. Yo creo que voy a decir ayúdame, Sayori. Voy a intentar escaparme con la ayuda de otra persona. Eh... Natsuki... Me miro fijamente y se me secan las palabras en la garganta. Así que me vuelvo para mirar a Yuri. Pero Yuri tiene una expresión tan indefensa que me siento incapaz de decirle nada. Sayori... Eh... ¿Sí? A Sayori le incomodan muchísimo los conflictos. ¿Por qué os peleáis a sabiendas de que vuestra amiga se sentiría... se sentirá mal? Dan. Bueno. Pues... Eso es problema suyo. Ella no pinta nada en todo esto. Estoy de acuerdo. Es injusto que los sentimientos de las demás se interpongan en nuestro conflicto. Sí. A menos que... Pero si estáis peleando aquí en medio, cabronas. A menos que Sayori quiera decirle a Yuri que está siendo una idiota y una estirada. Ella jamás diría eso. Eres tú la que ha agobiado con tu inmadurez. Perdona. ¿Tú te estás escuchando? Por eso a nadie le gustas. ¡Parad! Natsuki. Yuri. Sois mis amigas. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien y sea feliz. Mis amigas son gente maravillosa. Y yo las quiero precisamente por sus diferencias. Los poemas de Natsuki son increíbles porque expresan muchos sentimientos con pocas palabras. Y los de Yuri también porque dibujan imágenes preciosas en tu cabeza. Todas tenéis mucho talento. ¿Por qué estamos discutiendo? Porque... ¿Veis cómo es la mejor? Es la mejor. Sayori es la mejor. Es que te lo estoy diciendo. Está en Longash. En Longash. Está en un pueblo de estos de los Pirineos por ahí. Siempre van allí. Que pueden. Mis padres. Además, Natsuki es cookie y eso no tiene nada de malo. Y las tetas de Yuri están como siempre. Igual de grandes sin premio. No sé. Tendría que verlas mejor para decir si es verdad o no. A ver que las vea de cerca. ¿De qué peli era? Lo de... ¿Te puedo tocar las tetas por fuera? ¿De dónde era eso, tío? ¿De qué peli era? ¿O no era de una peli? ¿Era de muchachada Nui a lo mejor? Creo que era de muchachada. No sé exactamente de dónde era. Bueno, vamos allá. Sayori se pone en pie en actitud de triunfo. Mónica está detrás de ella totalmente desconcertada. Prepararé un poco de ti. Yuri sale corriendo. Natsuki se sienta con una expresión totalmente en blanco y mira al vacío. Así que por eso Sayori es la vicepresidenta. Se lo digo a Mónica entre susurros. Ella siente. Es por eso. Sinceramente, yo parezco una buena líder y se me da bien organizar cosas. Pero la gente no se me da igual de bien. Ni siquiera he sido capaz de mediar en la discusión. Como presidenta me da un poco de vergüenza. No, no te culpo. Yo tampoco he sido capaz de decir nada. No, es que la verdad es que no. Eso quiere decir que Sayori es alucinante a su manera, ¿verdad? Podría decirse que sí. Es un poco cabeza hueca, que es lo que os estoy diciendo. Pero a veces llega a resultar sospechoso. ¿Hasta qué punto parece que sabe lo que está haciendo? Es que es un poco Mayuri, ¿no? Es un poco Mayuri de Steins Gate, ¿no? Que es cabeza hueca. Pero llega a comprender las emociones a otro nivel, ¿sabes? Qué personaje Mayuri, por favor. Putas y jalones de pelo. ¿Qué coño? Imagínate esta situación en la vida real, ya. Ya, es un poco turbio, ¿eh? No sé. Yo saldría corriendo, te lo digo. A mí me pasa eso y hasta luego. Un abrazo. Me entiendo. Cuídala mucho, ¿vale? No soportaría que nadie le hiciera daño. Ya somos dos. Puedes contar conmigo. Mónica me sonríe con dulzura y se me hace un nudo en el estómago. Una persona tan auténtica es la presidenta ideal. Diga lo que diga ella misma. Mónica me cae muy bien también. Por orden ahora mismo van Sayori, Mónica, Yuri y Natsuki. Ese es el orden de las que mejor me caen. Ojalá tuviéramos ocasión de hablar un poco más a menudo. ¿Qué top 3? Top 1. ¿Qué dan? Top 1. ¿Está en el top 3? Porque está en Steins Gate y Steins Gate 0. Ojalá un nuevo Steins Gate para ponerlo en top 3, efectivamente. Madre mía. Vale, compis. Ya va siendo hora de irse. ¿Qué os ha parecido lo de compartir poemas? Ha sido muy divertido, pero no lo hagamos más. Pues creo que ha merecido la pena. Ha estado bien, más o menos. ¿Y tú, Dan? ¿Qué me dices? Sí, yo diría lo mismo. Ha estado bien ponerlos en común. Genial. Entonces, mañana haremos lo mismo. Perdón. Y a lo mejor habéis aprendido algo al compartir los poemas en el club. Así que los siguientes serán aún mejores. Le doy vueltas a una idea. Sí que he descubierto qué tipo de poemas prefiere cada una de las chicas. Con suerte, eso es verdad. Así conseguiré causar mejor impresión a la que más me guste. Asiento con la cabeza más decidido que nunca. Dan, ¿volvemos a casa? Claro, vamos. Sayori me sonríe. La verdad es que hacía tiempo que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos y no puedo decir que no lo esté disfrutando. Es que Sayori mola. Sayori mola, tío. Sayori mola. Sobre lo de antes, ¿a qué te refieres? Ya sabes, lo de Yuri y Natsuki. Suele haber tanta tensión en el club. No, 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 no. Es por tu puta culpa, gilipollas. La verdad es que es la primera vez que las veo discutir así. Te prometo que las dos son maravillosas. No me dirás... No me dirás que las odias, ¿verdad? No, claro que no las odio. Solo quería saber tu opinión, nada más. No me extraña que te lleves tan bien con ellas. ¿Sabes, Dan? Me gusta mucho pasar tiempo contigo en el club. Pero ver que te llevas bien con todas es lo que más feliz me hace. Y creo que a las chicas también les caes muy bien. Pero no les vamos a pasar genial, nos lo vamos a pasar genial todos los días. Ay, parece que Sayori aún no entiende la situación en la que estoy. Si ser amigo de todas está muy bien, pero puede haber algo más. Habrá que ver qué nos depara el futuro, Sayori. Le doy una palmadida en el hombro. Sí, en el hombro, sí. Lo he dicho para mí mismo que para... Lo he dicho más para mí mismo que para ella. Pero a veces es más fácil recurrir a Sayori para mis monólogos internos. Vale. Sí, vamos al lío. ¡Vamos al lío! Vamos al lío. A componer un segundo poema, ¿no? Vale, yo quiero mirar una cosa aquí. Ah, vale, aquí. Le doy al Start y ahí ya puedes guardar y todas estas cosas, ¿no? Voy a hacer un guardado, ¿sabes? Bueno, ahí está bien, supongo. Vale, y ahora quiero mirar un par de cosas. Si le doy historia a esto, ¿qué es? Vale, esto es el resumen, ¿no? Vale, esto es el log, ¿vale? De los últimos... Tienen todas las Visual Nobles. Guay, guay, guay. Ok, Nacho. Gracias. Dana, describir el poema. Cada palabra hará brotar a una de las chicas... ¿Botar? A una de las chicas en miniatura. Según las palabras que elijas, agradarás a una u otra. Y si eliges la chica, que más te mole. Ah. Pero bueno, más o menos me hago a la idea. No sabía lo del bote. Vale, pero no a la presidenta, ¿no? Por lo que interpreto, solo puede ser a una de estas... O sea, solo puede ser a Natsuki, a Yuri y a Natsuki, ¿no? A Mónica no, ¿verdad? ¿Quién dice cuando elijas las palabras los stickers de quién? A la presi no. Vale, vale, vale. Entonces, entre estas tres, Sayori y luego Yuri. La que me cae regular... O sea, no me importa tanto, ¿vale? La que me cae regular, la que no, es Natsuki. Entonces voy a ir un poco a hacer lo que más me gusta. Que yo creo que, por lo que estoy viendo, coincide más lo que yo voy eligiendo con los gustos de Yuri. Extremo duro. Vale. Venga, vamos a poner... Lujuria. Vale, efectivamente le gusta a Yuri, ya me he fijado. Si ahora pusiese, por ejemplo, rosa, imagino que Natsuki es la que salta. Efectivamente. Y si pusiese aquí falda, yo creo que le gustaría a Sayori. Ah, pues no, también a Natsuki. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya está, no me la juego más. Simplemente era para probar un poquito, ¿vale? Pues, música. Ah, mira, música. Vale. Lágrimas, ansiedad, axiguo, manta, roto, calma, tiempo, miedo, infalible, oscuridad. Lágrimas, latido, deslumbrante, masacre, espejismo, filosofía. Gatitos, recuerdos, melodía, vibrante, dulzura, bañador, anime. Jugar, mohín, fiesta, muerte, fiesta. Infierno, vueltas, esencia, existencia, intelectual, rosa, aventura. Efectivamente, sabía que le iba a gustar a Sayori, aventura. Desesperación. No. Dolor, especial. Sueño. Sueño, Sayori. ¿No? ¿En serio? No, no me digas. Ah, bueno, pero sueño de dream, claro. Ok. Juicio, escarlata, miseria, desagravio, ambiente, beso. Oh, fuck. Risita, temtempie, universo, familia, fantasía, electricidad. Familia. Sí, lo sabía. Doki, doki. Mierda. Viaje. Desbarajuste. Emoción. Bien. Rabia. Verano. Verano. No, verano igual. Desastre. Aura. Felicidad. Felicidad. Sí, lo tenía claro. Vacaciones. Increíble. Vacaciones. Sayori, vacaciones. Sayori, vacaciones. Sí. Sayori, vacaciones. Sayori, 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 sayori. Deseo, alegría. Alegría. Sí. Vale. Y calcetines. Infancia. Yo creo que infancia, porque sigue siendo una criaja. Efectivamente. Y para terminar, derrota fresa, vitalidad, vitalidad, vitalidad. La vitalidad le ha gustado a Yuri. Vaya por Dios. No he visto Dune. No la he visto. No he podido verla todavía. Oye, si es que no puedo ir al cine nunca. No tengo tiempo. Lujuria. Pero en el aula me recibe la misma escena de siempre. Hola, Dan. Es Sayori. Parece que ya estás de muy buen humor. Jejeje. Es que no acabo de acostumbrarme a que estés en el club. Ya. Ya sabes. Pues qué forma. Qué, qué, qué. Pues qué forma tan fácil de ponerte de buen humor. Pero supongo que contigo siempre es todo muy fácil. Por cierto, tengo hambre. ¿Me acompañas a comprar algo para picar? No, gracias. ¿Eh? Eso no es propio de ti. Tengo mis motivos. ¿Y si miramos un momento en tu monedero, Sayori? ¿Eh? ¿A qué viene eso de repente? Ah, no es por nada en especial. Ah, vale. Que lo que quería es que le pagase yo el almuerzo. La lista aquí, coleguita. Solo quería echar un vistazo. Ah, jeje. Con cierto nerviosismo, Sayori saca el monedero. Manipula torpemente el cierre y consigue abrirlo. Le da la vuelta y vuelca su contenido en el pupitre. Solo caen dos monedas pequeñas. Jeje, jeje, jeje. Lo sabía. Jeje, jeje. Eres un libro abierto para mí, Sayori. No es justo. ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil. Si hubieras tenido dinero, te habrías comprado algo para picar antes de venir al club. Así que o no tienes hambre o solo buscabas una excusa para dar un paseo. O pensabas olvidarte a propósito de que has gastado todo el dinero y darme un buen sablazo. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto. ¡Que siempre tienes hambre! Así que solo nos queda una opción. ¡Ah! ¡Me rindo! No me hagas sentir culpable. Si te sientes culpable es que tienes la culpa de algo. Jeje, jeje. Y Yuri se le escapa una risita de repente. ¿Eh? No me había dado cuenta de que estaba escuchando. Tiene la cara enterrada en su libro, como siempre. Pfff, sabes, ahí enterrada. No estaba espiando ni nada. Es por una cosa que he leído de mi libro. ¡Yuri! Dile a Dan que me preste dinero. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero no me metas en tus líos, Sayori. Además, solo deberías comprar lo que puedes permitirte pagar de forma responsable. Y sinceramente, después de intentar hundir una treda tan burda como esa... Treta. He dicho treda. Tu sufrimiento es un castigo adecuado. ¡Eh! Acabo de... No quería decir eso. Estaba demasiado absorta en mi libro. ¡Eh! Me encanta cuando dices lo que se te pasa por la cabeza, Yuri. No pasa... No pasa mucho, pero es tu lado más divertido. Es súper detective, sí, sí. Pero vamos ahí, sacando las pistas y evidencias como si no hubiese un mañana. Pues ni de broma me creo que pienses eso. Pero tienes razón. He hecho algo malo y ahora merezco un cumplido. Un castigo. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Pero viniendo de ti, Sayori, supongo que todas podemos... Tenemos un lado siniestro, ¿no? ¡Je, je, je! Que no te engañe. Sayori sabe exactamente lo que hace. Recordad que os dijo que iba a traerme al club antes de decírmelo a mí. Pero, pero, ¿no habrías venido de no ser por los cupcakes? Tuve que engañar a Natsuki para que los preparara. Venga ya, lo ha planeado todo ella desde el principio. No puedes tener ese concepto de mí, Sayori. ¡Je, je, je! Algo parece de la nada. Golpea a Sayori en la cara y cae en el pupitre. ¡Zas! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Una galleta? ¿Vamos a jugar al juego de la galleta? ¿Y no al del juego del calamar? Pues sí, es una galleta gigante envuelta en plástico. Sayori mira a su alrededor, ¿eh? ¿Es un milagro? Para mí no haber recibido ni correctivo castigo. Eh, bueno, esta vez te has acercado más. ¡Ja, ja, ja, ja! Iba a dártela, pero te escuché cotorrear sobre los cupcakes. Eso sí, ha merecido la pena ver tu reacción. ¡Natsuki! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué contenta estoy! Sayori abraza a la galleta. ¡Caray! ¡Cómetela ya! La galleta. Sayori quita rápidamente el envoltorio y le da un gran bocado. A la galleta. ¡Qué rica! La galleta. ¡Nom! De repente Sayori se lleva las manos a la boca, después de comerse la galleta. ¡Me he mordido la agua! Estás armando demasiado jaleo por una simple galleta. Natsuki prueba un bocado de su propia galleta. La tuya también tiene muy buena pinta, Natsuki. ¿Puedo probarla? Acaba yo regalado, no se le mira el diente. Pero la tuya es de chocolate. ¿Por qué crees que te la di? ¿Que te di la otra? Está bien. De todas formas, me alegro de que hayas compartido esta conmigo. Sayori se levanta de la silla, se pone detrás de Natsuki y la envuelve en sus brazos. ¡Que sí, que sí! Con la galleta aún en la mano, Natsuki se estira para quitarse a Sayori de encima. Sayori se agacha de repente y le da un bocado a la galleta de Natsuki. ¡Oye! ¿En serio has hecho eso? Con la boca llena de galleta, Sayori sale corriendo en busca de un lugar seguro. Yuri y yo también nos reímos. ¡Jolines! A veces eres como una niña pequeña. ¡Mónica, puedes decirle algo a Sayori! Natsuki mira a su alrededor. ¿Mónica no está en el club? ¿Dónde se ha metido Mónica? Buena pregunta. ¿Le ha dicho a alguien que iba a llegar tarde o algo? A mí no. A mí tampoco. Eso no es propio de ella. Espero que esté bien. Pues claro que está bien. Tendrá algo que hacer y ya está. Ya sabes lo popular que es. ¿Eh? No pensarás que tiene un... No me sorprendería. Es más atractiva que todas las demás juntas. Es verdad. ¡Perdona! La puerta se abre de golpe. Lo siento. ¡Gome! ¡Gome de Sayori! Soy muy cagado. ¿Dirías que el juego se puede jugar aún así? ¿O hay jumpscares que den mucho...? Este, de momento, yo llevo dos horas. ¿Llevo? Llevo dos... ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo dos horas, ¿no? En directo. De momento es una... De romances aquí. Estoy de ligoteos y de... Y sabes, estoy aquí... Vamos, soy el pichabrava del insti, ¿sabes? Ahora mismo. ¿Qué pasa, Mónica? No era mi intención llegar tarde. Espero no haberos preocupado. ¡Eh! Al final a Mónica le han importado más el club que su novio. ¡Qué fuerza de voluntad tienes! ¿Novio? ¿Pero de qué narices estás hablando? Mónica me mira perpleja. Bueno, da igual. ¿Cómo es que has llegado tarde? Esto... Es que a última hora tenía estudio libre. Y he perdido la noción del tiempo. ¿Para qué mentir? Ja, 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 ja. Eso no tiene ningún sentido. Al menos tendrías que haber oído el timbre. Se me habrá pasado. Como estaba tocando el piano... ¿El piano? Mónica no. Sabía que también se te daba bien la música. Ah, la verdad es que no. He empezado hace poco. Siempre he querido aprender a tocar el piano. Eso mola muchísimo. ¿Tocamos algo, Mónica? Tócanos algo, Mónica, perdón. Pues, Mónica, me mira. Quizá cuando mejore un poco. Bien, mola. Yo también lo espero con ganas. Ah, sí, en ese caso, no pienso decepcionarte, Dan. Uy, uy, por favor, ¿cómo es? Me tienen ensimismado, Mónica. Me encanta. Esto es un amor de persona. Amiga, una hora para los hardcore. Pues no va a dar tiempo hoy a llegar a los hardcore, ¿eh? Porque son las 1 y media, ya sabes lo que te digo, tío. ¿Me entiendes o no me entiendes? Es la una, tío. O sea, son las 1 y media. No puede ser, tío. ¿Qué hago? Mónica sonríe con dulzura. Tampoco pretendía meter depresión. Ah, tranquilo. He estado practicando un montón últimamente. Y me encantaría compartir mis progresos cuando esté lista. Ya. Buena suerte, entonces. Gracias. Y bien, no me he perdido nada, ¿no? No, la verdad, decidí callarme la travesura de Sayori. De todas formas, seguro que Natsuki se lo acababa chivando. Parece que la cosa por fin se ha calmado un poco. Sayori se las ha apañado para comerse una galleta entera. Yori vuelve a tener la cabeza metida en su libro y Natsuki ha desaparecido en el armario. Jolín, parece que hoy nadie quiere que le moleste. Me desplomo en el pupitre más cercano. ¿Cómo voy a hacer cosas literarias si nadie me ayuda? Supongo que podría leer un rato el libro que me dio Yuri. Aunque, no sé, me siento demasiado cansado para leer. Quizás podría aprovechar para echarme una siestecita, cierro los ojos y acabo yendo a la conversación de Sayori con Mónica. Aunque es posible que parezcamos una panda de pringadas en comparación con los demás clubes, en fin, no podemos rendirnos. En el festival es nuestra gran oportunidad de demostrar a todo el mundo más virtudes a... Me ahogo, tío. La literatura. Yo iba a imitar a... ¿Cómo se llamaba? A Pebe, a la princesa Bultos. A la princesa Spatio Bultos. ¡Que te bulten, mamá! Pero es que no me da la garganta ya después de dos horas aquí. Bueno, todo el día. O sea, tened en cuenta que yo me he levantado. A las 11 me he puesto a grabar sin Megami Tensei. Después de grabar sin Megami Tensei he grabado de seguido el vídeo de GTA. Después de eso me he puesto a hacer el directo durante tres horas de Elden Ring. Después del directo de tres horas de Elden Ring he grabado el vídeo del Game & Watch. Y ahora estoy aquí haciendo este otro directo que llevo dos horas hablando sin parar. O sea, si esta garganta no es potentorra, no sé cuál lo será. Y por eso puedo hablaros con esta voz. El festival es nuestra gran oportunidad de demostrar a todo el mundo las virtudes de la literatura. El problema es que el propio concepto de un club de literatura suena a algo denso y muy intelectual. Pero no es así en absoluto, ¿sabes? Tan solo necesitamos una forma de demostrárselo a todo el mundo. Algo que apele a sus mentes creativas. Pero eso no resolvería el problema, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Aunque se nos ocurra la cosa más divertida del mundo, nadie querrá venir porque seguirá siendo un evento literario. Por tanto, lo más importante es descubrir cómo convencer a la gente de que se pase por aquí. Cuando ya estén aquí, pues cupcakes. O bueno... Bueno, es igual. Podemos dar rienda suelta a nuestras mentes creativas. ¿Qué es esto? Sayori se está tomando esto muy en serio. Se me hace raro oírla deliberar así. Mmm... Pues no te falta razón. En ese caso, ¿creéis que podríamos salir al paso con comida? ¿De qué tipo? Ah, bueno, supongo que podríamos... ¡Cupcakes! ¡Ja! Me gusta como piensas. A Natsuki le encanta hacer eso. Tienes razón. Natsuki hace los mejores cupcakes. Eso sería maravilloso. Es que os lo he dicho. No lo había sugerido por eso. Los cupcakes le hablan directamente a mi estómago creativo. Pues no se hable más. Si iniciemos la operación cupcakes, tengo hambre. En fin, aún tenemos que pulir los detalles del evento propiamente dicho. Puto Diego. Cuando me di cuenta, estoy corriendo. En el fondo, Sayori sigue siendo la misma de siempre. Supongo que ahí radica un motivo inesperado por el que la admiro. A diferencia de mí, que me cuesta encontrar motivaciones en esta vida, Sayori tiene la capacidad de centrarse mucho en una cosa y lograr que cobre vida. Supongo que por eso acabo aceptando siempre sus críticas. No puedo evitar preguntarme cómo será ver el mundo a través de sus ojos. Te estás enamorando de Sayori. Estás empezando a verla con otros ojos. ¡Ay, Dan! ¡Qué bonito! En cuanto abro los ojos, me encuentro la cara de Sayori en primer plano. Casi me caigo de la silla del susto. Lo siento. Espera. Después unas gárgaras con una de las chicas y listo. Todo bien. En realidad, no lo siento en absoluto. La culpa es tuya por quedarte dormido. Pero que esto no es el club de la siesta. ¿Hay un club de la siesta en nuestro colegio? Ya te he vuelto a acostar. Ya te has vuelto a acostar tarde, ¿no? Ahora que estás en un club, vas a tener menos tiempo para el anime, ¿sabes? Tienes que irte acostumbrando a ello. No lo digas tan alto. Miro por encima del hombro para comprobar si Mónica lo ha ido, aunque es cierto. Sí. Lo sé. Lo sé. Siempre cuidas un montón de mí, Sayori. Jejeje. Es lo que mejor se me da. Eso es un problema. ¿Y qué hay de ti? Sí, cuidas mejor de mí de lo que cuidas de ti misma. Te sigues quedando dormida todas las mañanas, ¿no? Eh, no todas las mañanas. No me pareces muy convincente. Es la última semana. ¿Cuántos días te has levantado a la hora? Eso es un secreto. Lo sabía. Venga. Concédeme al menos el beneficio de la duda. No soy capaz. Sayori lo tienes escrito en la cara, la verdad. Eh. Sayori empieza a mirarse por todas partes. ¿Cómo que lo tengo escrito? ¿Dónde? Es evidente que esta mañana te has levantado con prisas. Fíjate. Aquí tienes un mechón de pelo sin peinar. Ah. Estiro la mano para intentar alisarle el pelo a Sayori con los dedos. Uf. Va a hacer falta que peine para... Va a hacer falta un peine. Quítalela ahí a peine para arreglar esto. Eso es porque tengo un pelo muy difícil de domar. No cuela. Además, el pelo no es lo único. Fíjate. Tampoco tienes el lazo recto. Y aquí tienes una mancha de pasta de dientes en el cuello de la camisa. Y intento limpiarle la mancha con el dedo. Pero nadie se fija en esas cosas. Claro que se fijan. Otra cosa es que no te lo digan porque no quieren avergonzarte. Por suerte, a mí me da bastante igual. Eh. No seas borde. Ni siquiera tienes la chaqueta bien doblada. ¿Bien doblada ponía? ¿Ponía doblada? En serio. Sayori. ¿Por qué crees que aún no te has echado no...? Bueno. El comentario. ¿Qué comentario del siglo pasado, colega? ¿A dónde vas? Solo vengo a recordarte que aún no has hecho la serie de MSR. Pero sin presiones. Sin presiones. Antes vamos a hacer... Mira, eh. Fíjate. Kukos me dejó la Nintendo 3DS para poder traerla con capturadora. Para poder traer juegos de 3DS aquí a directos a Twitch y a YouTube. Y no hemos hecho nada todavía con 3DS. No he traído Metroid Xamu Returns, que era la intención. Así que... Eso. Bueno. ¿Qué no se ha echado novio? ¡Eh! Ahí te has pasado mogollón. Lo siento, pero ya me lo agradecerás luego. Empiezo a botonarle la chaqueta desde abajo. Uy. Te aseguro que cambiarás de idea en cuanto veas cómo mejoras. Uy, 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 uy. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ver. Esto. Qué divertido. ¿El qué? Bueno, estaba pensando en lo raro que se me hace tener a un amigo que haga esta clase de cosas. Bueno, 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 bueno. ¿Eh? No digas eso. Vas a conseguir que se me haga muy raro todo. Soy idiota. Pero bueno, no pasa nada. Me alegra mucho que estemos así. ¿A ti no? Ah. Supongo. Ten cuidado. Que me vas a arrancar el botón. Porque cuesta tanto cerrar este hijo de la gran puta. Intento con bastante dificultad cerrar el botón cerca de su pecho. Pero, ¿este chisme encaja o qué? Encajaba de maravilla cuando la compré. Hostia. Que la... Bueno, madre mía. Esto se está poniendo ya un poco... A ver, a ver, ¿me entiendes? Pues sí, en el paso dado pudiste abotonarlo. Tendrías que haberte dado cuenta antes de que ya no te sirve. ¿Por qué sonríes? Porque eso significa que me han vuelto a crecer las tetas. Papá, esta es la puta ama, tío. No lo digas tan alto. Le da todo igual, me encanta, tío. Ahora estás mucho mejor, así que... ¿Por qué se me hace tan raro ver a Sayori con la chaqueta abotonada? Uf, cómo aprieta. No merece la pena para nada. Sayori se vuelve a desabrochar la chaqueta con rapidez. Y ya está. Esto ya es otra cosa. Sayori extiende los brazos y se revuelve. Entonces, ¿dices que si no me la abotono no conseguiré novio nunca? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Y por qué dices eso como si fuese algo positivo? Porque si tuviese novio seguro que no te permitiría hacer cosas como esta. Uf. Además, tú cuidas de mí mucho mejor de lo que lo haría cualquier otra persona. Y por todo ello pienso dejarla sin abotonar. Deja de decir cosas tan vergonzosas, ¿eh? No he dicho absolutamente nada vergonzoso. Uf. Bueno, tanto da. Tú limítate a intentar levantarte un poquito antes. Solo si tú intentas acostarte antes. Vale, vale. Tenemos un trato, pues. Supongo que es cierto eso de que se nos da mejor cuidar uno del otro que cuidar de nosotros mismos. Sí, supongo que sí. Y digo yo, ¿por qué no vienes a despertarme por la mañana? ¿Y si no me voy por la noche? Esto se está poniendo. Vaya, 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 vaya. Va muy bien. Me está gustando. Me lo estoy pasando súper bien, de verdad. No sé qué es lo que tendrá que pasar luego, pero me lo estoy pasando muy bien. Vane está abajo. O sea, Vane tiene que estar escuchándome. Porque, claro, yo hablo. Me estará escuchando. Y estará pensando a qué mierda estará jugando este chaval. O sea, tío. Tiene que estar flipando. Tiene que estar flipando. Que esto es un canal cristiano, por favor. Sí, sí. Y está claro que a todas. Yo creo que a todas, menos a Mónica, que no lo sé. Parece que a todas les gusta el prota. Porque se pelean por él. Luego está suelta las cosas que suelta. Es la casa de mis padres, pero no están mis padres. Pero vamos, que da igual. Si tú eres mi padre, no te da igual. Digo yo, ¿por qué no vienes a despertarme por la mañana? Ya lo estás volviendo a hacer, Sayori. Parece una vez que lo decía en broma. Yo qué sé, contigo es imposible determinar de qué palo vas. Vale, compis. Mónica nos llama a todos de repente. Perdón. ¿Por qué no compartimos los poemas que hemos escrito? Bien, Dan. Estoy deseando leer el tuyo. Sí, lo mismo digo. No consigo transmitir mucho entusiasmo. Pero aún así Sayori se va dando saltitos a por su poema. Hoy duermo en el sofá, ¿no? Sí, tiene pinta. ¿A quién le enseño mi poema primero? Vamos a seguir el orden. Se voy a enseñar primero a Mónica. Hola de nuevo, Dan. ¿Qué tal van tus poemas? Bien, supongo. Me vale. Me sirve. Mientras no vayan mal, me alegra de que te lo estés tomando en serio. Igual escribes una obra maestra cualquier día de estos. No te hagas ilusiones. Nunca se sabe. ¿Te apetece compartir lo que has escrito hoy? Claro, toma. Le doy mi poema a Mónica. ¡Mónica! Muy bien. Me gusta. Creo que es muy del rollo de Sayori. Ah, sí? Sayori, tú sois muy amigos, ¿verdad? No me sorprendería que tuvieses ese tipo de cosas en común. En fin. Es verdad que somos muy amigos, pero Sayori y yo somos muy diferentes. Sí, es posible. Pero igual hay otras similitudes que no podrías ni imaginar. La forma en la que habla de ti es como si ambos os preocupaseis mucho porque el otro esté bien. Aunque lo mostráis de maneras distintas, todo acaba siendo más parecido de lo que piensas. Eso es lo que siento al leer tu poema. Seguro que no estás viendo más de lo que hay. ¡Puede ser! Me cachis en la mar. ¿Quién usa esa expresión? Suena igual que Yuri. En fin. Que la forma de escribir de Sayori es bastante dulce. Se nota que le gusta explotar las emociones como la felicidad y la tristeza. ¿Quién me va a decir que alguien tan feliz pudiera disfrutar de la tristeza? Ya, no me lo esperaba, la verdad. En fin, para gustos colores. Y tú tampoco deberías tener miedo a experimentar un poco. ¿Otra vez? En fin. ¿Te apetece leer mi poema? Me gusta como me ha quedado. Espero que a ti también. Venga, echémosle un ojo. Sálvame. A todas horas en Telecinco puedes ver un programa que por el culo te la hinco. Perdón. Los colores no paran. Colores brillantes y hermosos. Luminosos. Expansivos. Penetrantes. Rojo. Verde. Azul. Una cacofonía. Infinita de ruido absurdo. El ruido no para. Ondas de sonido violetas e insoportables. Chillonas. Chirriantes. Penetrantes. Seno. Coseno. Tangente. Como un trozo de pizarra en un tocadiscos. Como un vinilo en la masa de una pizza. Un poema infinito y sin sentido. Cárgame. ¿Cómo? ¿Cómo que cárgame? ¿Cómo? Es aún más abstracto que tu último poema, ¿no? Supongo que es mi forma de escribir. Lamento que no te guste. No he dicho eso en ningún momento. Supongo que simplemente es algo que nunca antes había visto. Me gusta jugar con el espacio en el papel. Elegir dónde y cómo colocar las palabras puede ser algo que cambie drásticamente el espíritu del poema. Es casi magia. Magic. Al escribir versos muy cortos es como si estuviese intentando hacerse oír por encima del ruido. Entiendo. Aunque aún así, me cuesta discernir de qué trata. A veces, preguntar de qué trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como una expresión física o un sentimiento. O una conversación con el lector. Desde un punto de vista, no todos los poemas van sobre algo. En fin, aquí va el consejo poemil del día. A veces te tendrás que enfrentar a decisiones difíciles. Cuando te pase eso, recuerda guardar la partida. Ojo, cuidado. Ha sido un poco raro. Nunca se sabe cuándo podrías cambiar de opinión o cuándo podría pasar algo inesperado. ¿Qué? ¿Esto cuenta como consejo de escritura? No sé ni de qué estoy hablando. Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. Vale. Ok. Venga, voy a empezar con Natsuki, que me cae regular. Voy a dárselo a Natsuki, va. Bueno, admito que esta está mejor que la anterior. Me alegra ver que te estás esforzando un poco. Eso está bien. Ahora que lo pienso, me recuerda un poco al poema de ayer de Sayori. ¿Tú crees? Sí, supongo que se debe a que después de tantos años de amistad ya pensaréis igual y todo. Pero nunca me pareció que fuese su tipo. Ala, ¿ahora resulta que Sayori tiene un tipo? A ver, no tengo ni idea, la verdad. Pero claro, que hace a alguien tan adorable como ella pasando tanto tiempo con alguien como tú. Es como si estuviese cargando con un peso muerto. Tampoco hacía falta ponerlo así. Piénsalo de esta manera. De no ser por mí, seguramente volaría como un globo de helio. Se podría decir que cuidamos todos de todos. Cada cual a su manera. Lo que tú digas. Pero sigue sin entrarme en la cabeza. Cierto que se supone que tengo que enseñarte mi poema. Toma, vale. A ver, esto me cuesta mucho leerlo. Yo lo siento mucho, pero no esperéis aquí. Peso muerto lo que tengo entre las piernas. No digo hecho nada. A Amy le gustan las arañas. No, pone Amy, ¿no? ¿Sabes lo que dicen de Amy? A Amy le gustan las arañas. Las arañas peludas, repugnantes, traicioneras y asquerosas. Pero eso... Por eso no soy su amiga. La voz de Amy es preciosa cuando canta. La oí cantar mi canción de amor favorita. Cada vez que hace los coros, se me sale el corazón al oírla. Pero le gustan las arañas. Por eso no soy su amiga. Una vez me hice mucho daño en la pierna. Amy me ayudó y me llevó con la enfermera. Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas. Seguro que sus manos son asquerosas. Por eso no soy su amiga. Amy tiene muchos amigos. Siempre los veo hablando con gente. Seguro que habla de las arañas. ¿Y si sus amigas también les empiezan a gustar las arañas? Por eso no soy su amiga. Da igual que tenga otras aficiones. Da igual que sea un secreto. Da igual que no haga daño a nadie. Es asqueroso. Es asquerosa. El mundo estaría mejor sin la gente que adora las arañas. Se lo pienso decir a todo el mundo. Pero bueno. ¿Y esto? ¿Esto es un poema? Sí, sí. Loca de... Alarma por loca... Como en Padre y Familia. Es decir, en Sound Par. Alerta por subnormal. Alerta por subnormal. Un poco raro, sí. Un poco raro el poema. Es bastante más largo que el de ayer. Es que el de ayer era demasiado corto. Tan solo estaba calentando. Espero que no pensases que eso era lo mejor de lo que soy capaz. No, claro que no. En todo caso, el mensaje es bastante directo en este poema. Dudo que sea necesario explicarlo. A veces puedes explicar temas complejos, como analogías bastante sencillas. Y eso es muy útil para que la gente sea consciente de lo estúpida que está siendo. En plan. En plan. Todo el mundo estaría de acuerdo en que la protagonista de este poema es una estúpida ignorante. ¿Conoces a alguien así? Pues claro, es lo que piensa todo el mundo sobre mí. Eso da igual. Podría ser sobre cualquier cosa. Lo escribí para que cualquiera pudiera identificarse con él. Todo el mundo tiene alguna afición un poco rarita o algún placer culpable. Guilty pleasure. Como que te gusten las películas de Resident Evil. De Paul Anderson. Algo que te dé miedo que la gente descubra por si se ríen de ti o se les cae la imagen que tengan de ti. La gente que hace eso es estúpida. ¿No más de lo que le gusta a una persona mientras no le haga daño a nadie y sean felices? ¿Qué más da lo que le gusta a una persona mientras no le haga daño a nadie y sea feliz? Creo que la gente tiene que respetar a los demás. Por mucho que tengan gustos un tanto raritos. Estoy de acuerdo en eso. Si tienes toda la razón del mundo. Al menos me identifico con lo que me dices. Y seguro que mucha otra gente también lo hará. Por algo es lo que mejor se me da. No me gusta ponerme a escribir hasta tener un buen mensaje que transmitir. Es decir, transmitir emociones es importante. Pero yo no quiero que la gente se limite a sentir. Quiero que piensen. No lo olvides. Mañana voy a escribir otro poema maravilloso. Ya lo verás. Piratón. Vamos con Yuri. Voy a dejar a Sayuri para el final. Que me cae muy bien. Yuri también me cae bastante bien. Veamos qué has escrito hoy. Esto está bastante bien, Dan. ¿Te inspiró ver ayer los estilos poéticos de las demás? Se podría decir que sí. A mí también me sorprendió ver un poco los diferentes... Que son los estilos de cada una. Así que te respeto por querer probar cosas nuevas. No tengas miedo de ser un poco más osado. Las metáforas pueden conseguir grandes cosas. Grandes cosas. No creas que tienes que estrujarte el cerebro como si fueran unos engranajes. Deja que tu mente vague por tus sentimientos. Escribe las cosas que ves y oyes. Esa es una forma de ayudar al lector a adentrarse en tu mente. Es un ejercicio muy íntimo. Entiendo. Sin duda, es una técnica interesante. Gracias por compartirla conmigo. Tengo esto. Bueno, tengo un ejemplo, por si quieres leerlo. Por supuesto. Este es el poema que has escrito para hoy. Yuri asiente y me da el poema con timidez. No dan. A nadie le gustan las películas de Paul Anderson. El que diga lo contrario, miente, miente. Es verdad. Son una puta mierda como un templo. A mí la primera me gusta. O sea, me gusta. Es por nostalgia más que otra cosa. El mapache. Sucedió por la noche mientras cortaba pan para comerme un bocadillo a escondidas. Me llamó la atención un mapache escurridizo bajo mi ventana. Fue, creo, la primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar. Le di pan al mapache. Mi subconsciente sabía lo que iba a ocurrir. Si alimentas a un mapache, siempre vuelve a por más. La belleza seductora del cuchillo era el síntoma. El pan. Mi hambrienta curiosidad. El mapache. Una pulsión. La luna cambia de fase y en mi cuchillo se refleja mucha más luz. La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo el mapache. Corto el pan. Está blandito y delicioso. El mapache se emociona. O quizá proyecto mis emociones en el animal. O quizá proyecto mis emociones en el animal satisfecho. El mapache ha decidido seguirme. Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía. El mapache viene más a menudo y más hambriento. Siempre tengo listo el pan. Cada vez que sujeto el cuchillo, el mapache muestra su emoción. Una descarga de adrenalina. El condicionamiento clásico de Paulov. Corto el pan y vuelvo a comer. Yo pensé que iba a matar al mapache, tío. El perro de Paulov. Condicionamiento operante. Con este me he intentado arriesgar un poco más que con el de ayer. Sí, se nota. Es mucho más metafórico. No sé si es cosa mía, pero cuesta llegar a entender el significado de este poema correcto. Este ya se aproxima un poco más a mi estilo de escritura preferido. Uso este poema como lienzo para expresar un imaginario muy vivo e intentar transmitir emociones a través de él. Sí, pero si me lo tomo al pie de la letra, soy incapaz de visualizar su supuesto significado oculto. Bueno, creo que es algo con lo que cada persona se puede ver representada a su manera. A ver, yo lo interpreto como esa tentativa que siempre tienes y sabes que una vez das el paso, una primera vez, es como empezar a fumar. Vamos a dejarlo así. O como una relación prohibida. Yo lo veo así. Darle el pan al mapache es una relación prohibida. Sí, es así. Sí, es así. Es así. Es Paul Love, el perro de Paul Love. Bueno, todos conocéis el experimento. Si no, lo explican en un santiamén en un momento. Pero bueno, tampoco creo que haga falta. Estas tías son carne de terapia. Sí. ¿De qué terapia? ¿Eh, Bruno? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Pillo. Eres un pillo, ¿eh? ¿Eh? Te la sabes toda ya, ¿eh? ¿Eh? Pues a ver, es un experimento psicológico. Paul Love hizo un experimento. Hacía muchos experimentos psicológicos con animales y tal, para comprobar si se podía replicar el comportamiento o un estímulo de los animales. Y bueno, pues con un perro hizo un experimento durante un tiempo en el que cada vez que le iba a dar de comer tocaba una campana y después de tocar la campana, pues pasaba la comida por la rendija donde le entraba la comida al perro. Pero, entonces, vio que a medida que iba haciendo eso y repetía esta acción durante varios días, acababa tocando la campana y el perro directamente asociaba la campana a que le iban a dar de comer. Por lo tanto, el perro directamente salivaba. Pues sabía que la campana significaba comida. Es decir, puso demostrar que se podía asociar algo completamente ajeno a lo que es el estímulo en sí, a lo que es que le llegue la comida al perro, como por ejemplo, pues a tocar una campana. Entonces, pudo asociar ideas más complejas y conceptos en animales, ¿no? Pues es el condicionamiento operante de Paul Love, así explicado rápidamente. Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Vale, eso supongo que es Shakespeare. Creo que es algo con lo que cada persona se puede ver representada a su manera. Quería expresar cómo me siento cuando disfruto de mis aficiones menos habituales. Me refiero a este tipo de cosas que por lo general me guardo para mí, así que me gusta escribir sobre ellas de vez en cuando. Ah, qué curioso. Natsuki, ¿no había escrito algo también sobre ese tema? ¿Algo sobre alguien que ridiculizaban por intereses extraños? ¿Eh? ¿En serio? Sí. Decía algo en plan que da igual lo que te guste o te deje de gustar siempre y cuando lo hagas daño a nadie. Pues tienes razón. Ah, y es decir, ¿de verdad se siente así? Sí, eso parece. Yo diría que tenéis eso en común. Eso es interesante. Personalmente me tenía pinta de ser la clase de persona que se burlaría de mis aficiones, pero supongo que he cometido un error al juzgarla, ¿no? Ay, no le digas que te he dicho eso. Tranquila, no tengo motivo alguno para hacerlo. A menos... A no sé... En fin, gracias por compartirlo conmigo. No en vano, de no haber aprendido a abrazar mis propias razas, lo más probable es que me odiase a mí misma. Creo que estoy empezando a divagar un poco de más. Pero me alegro... No puedo más. De que sepas escucharme tan bien. Santiago, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Vamos a dárselo a Sayori. Sí, me he enterado de lo de las ventas de Metroid, sí. 800.000, más de casi 900.000 unidades en Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! ¡Es buenísimo, Dan! ¿Eh? Claro, su estilo, ¿no? Me encanta, sobre todo después del poema de ayer. Uf, a veces eres demasiado sincera, Sayori. No lo digo muy en serio. No, lo digo muy en serio. Quiero colcarlo en la pared o algo. ¿Puedo? Sayori, me da que estás exagerando un montón. No se me da para nada bien lo de escribir. Sinceramente te digo que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Bueno, puede que sea por eso. Porque yo tampoco tengo ni idea de lo que me gusta. Buf, dice bufa. Madre mía. Seguro que la opinión de Yuri es un poco más constructiva que esta. Puede que incluso la de Natsuki. ¿Me aseguras que no te gusta solo porque lo haya escrito yo? ¿Eh? Bueno, a ver. Está claro que eso también suma. Considero que te conozco mejor que mucha otra gente, ¿sabes? Así que cuando leo tu poema, no es solo un poema. Es un poema de Dan. Es algo que hace que sea aún más especial. Es como si pudiese percibir tus sentimientos en él. Sayori abraza la hoja de papel contra el pecho. Qué rarita eres, Sayori. Bueno, tampoco soy una experta en determinar si un poema es bueno o malo. Por eso me limito a dejar que sea el corazón el que me guíe. Si me hace sentir cosas, supongo que es porque se trata de un buen poema. No sé si... no sé yo si esto funcionará así. No obstante, supongo que transmitir emociones es una parte fundamental de todo esto. Sí, podría ser. Sinceramente ni siquiera sé de qué clase de poemas te gustan. Ya, yo tampoco. ¿Por qué no lo meditas un poco? ¿Quieres escribir algo para mí? Qué dulce eres. Sí, claro. Estás siempre preocupándote por los demás. Tienes que pensar en ti misma de vez en cuando. Si no lo haces, antes o después te acabarás haciendo daño. Bueno, no tengo muy claro a qué te refieres, pero lo tendré en cuenta. Pues vale. En fin, a ver. Supongo que me gustan los poemas felices. Espera, tampoco le hago asco a los poemas tristes. A veces agradezco un poco de ambos. Hay una palabra para eso, ¿no? ¿Cuál era la palabra que estoy buscando? Agridulce. ¡Eso! Me gustan las cosas felices y las cosas tristes. ¿Felicidad y tristeza? No te imaginaba disfrutando de cosas tristes, Sayuri. Bueno, prefiero las cosas felices, claro. Pero a veces, cuando tienes ese nubarrón en la cabeza, un poema triste te ayuda a darle un abracito a ese nubarrón y convertirlo en un hermoso y alegre arcoiris. Sayuri, eso ha sido inesperadamente poético. Sí. Me parece que poco a poco se me va dando mejor eso de expresar mis sentimientos. Gracias, Dan. Debería ir a apuntar eso, pues. Ahora ya puedes leer mi poema, ¿vale? Vale. Tiene una letra muy buena, muy buena. La presidenta está vetada. La presidenta no me dejan acceder. Es acceso restringido, tío. Es sostenido. No, todavía no, Din. Todavía no. Bueno, la parte buena. Supongo que te refieres al momento en el que, por lo que sea, pasa algo y todo. ¡Pum! Pero no. Todavía estoy aquí leyendo poemas en el Club de Literatura. Aunque me han dicho hace como media hora que me faltaba una hora. O sea, que debe estar a punto de llegar. Botellas. Me levanto la tapa de los sesos como si... ¿Cómo? Me levanto la tapa de los sesos como si fuera un bote de galletas. Es el lugar secreto donde guardo mis sueños. Pequeños fragmentos de ilusión, todos juntos como una camada de gatitos. Meto el pulgar y el índice y saco uno. Siento un cálido hormigueo, pero no hay tiempo que perder. Lo guardo en una botella para que esté a salvo. Y pongo la botella en la estantería con todas las demás. Pensamientos alegres, alegres, alegres. Guardados en... botella... En botellas en fila. Cada botella es una luz con la que arreglar las cosas. A veces mis amigas se sienten mal. Con una botella lo arreglo todo. Noche tras noche, más sueños. Una amiga tras otra, más botellas. Mis deseos se adentran cada vez más. Como explorando una oscura caverna. Descubriendo los secretos que se ocultan en cada rincón y recoveco. Cavando y escarbando. Raspando y raspando. Sol... soplo el... perdón. Soplo el polvo de los tapones de mis botellas. No parece que pase el tiempo. A mi estantería vacía le vendrían bien unos cuantos videojuegos más. Bien algo más. Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada. Por fin he terminado. Abro y entran mis amigas. Entran con mucha prisa. Tanto necesitan mis botellas. Las bajo de la estantería. Una tras otra. Se las doy a todas mis amigas. Todas mis botellas. Pero cada vez que suelto una, se caen y se rompen a mis pies. Pensamientos alegres, alegres, alegres. En fragmentos esparcidos por el suelo. Se suponía que eran para mis amigas. Mis amigas. Que no sonreían. Que no sonreían, perdón. Solo gritan y suplican algo. Pero lo único que oigo es un eco, 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 eco. Dentro de mi cabeza. El final es un poco turbio, eh. Es un poco turbio. Pero qué cojones. Sayori, ¿de verdad te has escrito esto? Pues claro. ¿Acaso no te dije que iba a escribir el mejor poema de la historia? Sí, pero a ver. No me esperaba que parieses algo como esto. Aprendí muchísimo de Mónica. Además, últimamente me he esforzado mucho a abrazar mis sentimientos. Y se nota. La verdad es que estaba guay. Da hasta cierto mal rollo. ¿Ves? Te lo he dicho, tío. Es que el final da un poco de mal rollo. A ver, no es exactamente esa la palabra para definirlo. Puede que sea porque estoy muy acostumbrado a verte como una chica jovial y alegre. En fin, da igual. Creo que le estoy dando demasiadas vueltas. El asunto es que te quedó genial. Así que puedes estar más orgullosa de él. Ay, gracias. Me siento como si hubiese nacido para expresarme así. Yo creo que incluso me ayuda a entender un poco mejor mis propios sentimientos. Escribir es algo mágico. Vaya, sí que le pones mucha pasión a esto, eh. Espero que sigas por ese camino. Sí, me encanta escribir. Voy a escribir hasta el día en que me muera. O el día de mi muerte, perdón. Tampoco te vengas arriba. Sayuri siempre tuvo el extraño hábito de obsesionarse con algo y dejarlo todo de lado en menos de una semana. Me pregunto si este será uno de esos casos. No obstante, he de reconocer que cuesta ser pesimista al ver la pasión que transmite con los ojos. Qué maja es. Esto es solo el principio. Esta clase de juegos, pues los hay de todas las duraciones. Los hay que duran 5 horas, los hay que duran 20, los hay que duran 60. Los hay de todas las duraciones. Los hay de todas las duraciones. Las Visual Nobles, es que son un mundo. Son un mundo. Hazme caso. Esto entras, ya no sales, te lo digo. Uff. A ver, son las 10, efectivamente. Tengo hambre. Necesito agua. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que obviamente, yo ahora mismo dejaría el directo. No sé si hacerlo. Pero es que quiero saber qué pasa. Entonces, ¿cuánto? Bueno, es que tampoco quiero saberlo. Tampoco quiero saberlo porque quiero que me pille ahí en plan, paca. Entonces no quiero saberlo. Entonces no sé qué hacer. No sé si dejarlo aquí. Que digo yo que tendré que hacer la cena y cenar con Vane también. No sé si dejarlo aquí o seguir un poco más. El caso es que ya me lo notáis. A mí cuando me veis jugar una Visual Novel es que se me nota. Es que a mí esto me flipa. Me encanta, mancha, esta mierda. El caso es que no tengo agua. No tengo nada de beber aquí. No tengo ni agua, ni Coca-Cola, ni tengo nada. Si tuviese algo, pues no habría problema. Es que no tengo nada. Sí, te recomiendo Fire Emblem Three Houses a muerte. Señor Metroido. Come galletitas. Bueno, pues seguiré un poquito más, supongo. Es que son las 10 ya de seguir. No sé qué hacer, tío. Venga, un poquito más, vale. Ya hemos acabado de compartir los poemas, ¿no? Hay un tema que me gustaría comentaros. ¿Os importaría sentaros en primera fila? ¿Te refieres al festival? Bueno, más o menos. En serio, tenemos que hacer algo para el festival. Apenas queda tiempo para preparar nada decente. En lugar de miembros, lo único que conseguiremos será hacer el ridículo. A mí también me preocupa. No se me da nada bien trabajar deprisa y corriendo. No os comáis la cabeza. Haremos algo sencillo, ¿vale? Solo necesitamos algunos elementos decorativos. Sayuri ha estado trabajando en los carteles y yo he diseñado unos folletos que podemos repartir durante el evento. Vale, todo eso está muy bien. Pero no nos has dicho que vamos a hacer en realidad durante el evento. Perdona, creía que ya lo habíais dicho. Vamos a preparar un recital. ¿Un recital? ¿Un re? ¿Esto, Mónica? Sí, vamos a preparar un recital de poesía. Cada miembro del club elegirá un poema que recitará durante el evento. Pero lo mejor es que también podrá unirse cualquiera y recitar sus propios poemas. Sayuri lo está poniendo todo en los carteles. Pues si alguien quiere preparárselo con tiempo. Sayuri, que estaba coloreando un cartel, lo levanta para que lo veamos. ¿Me estás tomando el pelo, Mónica? No habrás estado colgando ya esos carteles, ¿verdad? Bueno, sí, ¿de verdad que te parece tan mala idea? Bueno, no, no es una mala idea. Pero no me apunte al club para esto. Ni en un millón de años pienso actuar delante de un grupo de gente. Estoy con Natsuki. Jamás en mi vida podría hacer alguna cosa así. Solo de pensarlo, Yuri le entra al pánico y niega enérgicamente con la cabeza. Chicas, no, Sayuri. Entiendo su postura. Recuerda que Natsuki y Yuri nunca habían compartido sus poemas con nadie hasta hace un par de días. Es mucho decir que... Mucho pedir. Que lo reciten en público delante de un montón de gente. Supongo que no había caído en eso. Así que lo siento. Pero de todas formas, creo que debemos esforzarnos al máximo. Somos las únicas responsables del club. Si empezamos nosotras y lo hacemos bien, los demás se sentirán inspirados y nos imitarán. Y cuanto más gente actúe, más fácil será mostrar todo el mundo las virtudes de la literatura. Sí, todo esto va a expresar tus sentimientos, intimar con tu yo interior, buscar nuevos horizontes. Y pasarlo bien, es verdad. Y por todos esos motivos estamos hoy en el club. ¿No queréis compartir todo eso con los demás? Inspirarlos para que sientan las mismas emociones que nos trajeron aquí. Estoy segura de que sí. Y seguro que hablo por todo el club. Si lo único que hay que hacer es plantarse ahí dos minutos y recitar un poema, sé que podéis hacerlo. Natsuki y Yuri no dicen nada. Sayori parece preocupada. Supongo que no me han dejado alternativa. Estoy de acuerdo. Creo que no es mucho pedir. Sayori y Mónica se han estado esforzando mucho para conseguir que la gente se apunte. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarlas un poco. Bueno, a lo mejor, pero... Parece que a Natsuki no le quedarán más argumentos en contra. Vale, está bien. Supongo que tendré que superar mis miedos. Genial. Gracias, Natsuki. ¿Y tú qué dices, Yuri? Yuri observa abatida las miradas expectantes del resto del club. Ay, supongo que no me queda otra. Ja, ja, ja. Estamos en el mismo barco. Eres la mejor, Yuri. Os juro que este club me va a llevar a la tumba. Ay, mi madre. Ya verás como todo va bien, Yuri. En fin. Pasemos al evento principal. Quiero que cada uno... Que cada cual elija uno de sus propios poemas. Practicaremos recitándolos delante del grupo. De eso nada. Mónica, eso es demasiado precipitado. Bueno, si no somos capaces de recitar un poema delante del club, ¿cómo vamos a hacerlo delante de unos extraños? Ay, no. No te preocupes. Empezaré yo para que no os resulte incómodo. ¿Puedo ir yo después? Ja, ja. Pues claro. Vale, a ver. Mónica, ojea su cuaderno en busca del poema específico que tiene en mente. Se coloca detrás del atril. El título de este poema es Su forma de volar. Ejem. Uf. Madre mía. Vaya traya. Empieza a recitar el poema. Su voz, nítida y segura, llena el aula. Además, su inflexión es perfecta. Sabe exactamente cómo darle emoción a cada verso que recita y sus palabras cobran vida. Es algo que ha hecho otras veces, o simple talento natural. Miro a mi alrededor. Las chicas tienen la mirada fija en Mónica. Sayori está asombrada. El rostro de Yuri refleja una expresión intensa que no llego a entender. Finalmente, Mónica termina de recitar. Las chicas y yo aplaudimos. Mónico respira hondo y sonríe. ¡Mónica, ha sido impresionante! ¡Muchas gracias! Solo quería dar un buen ejemplo. ¿Lista para leer el tuyo, Sayori? ¡Lo haré yo! ¡Guau! Yuri se ha venido arriba de repente. Agarra una hoja de papel entre las manos y se levanta. Con la cabeza agachada, se acerca rápidamente al atril. Este poema se llama... Yuri observa ansiosamente al resto del grupo. ¡Tú puedes, Yuri! Se llama... Espejismo de un ojo carmesí. A Yuri le tiembla la voz al empezar a leer el poema. Hace solo un momento se negaba a leerlo. Pero... ¿Por qué se esfuerza tanto de repente? Después de leer el primer par de versos, su voz cambia. Es parecido a lo que ocurre cuando se mete de lleno en uno de sus libros. Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer fuerte y segura. El poema está lleno de giros y vericuetos. En una estructura que enuncia con la máxima precisión. ¿Anuncia? ¿Pronuncia? Es como mirar por un breve instante el torbillino de fuego que oculta a Yuri en su cabeza. De repente termina de leer. Las chicas están atoritas. Igual que yo. Yuri vuelve de golpe a la realidad y mira a su alrededor como si ella fuera la primera sorprendida. Depende de mí solventar la situación. Soy el primero en empezar a aplaudir. Las chicas me imitan inmediatamente y le damos a Yuri el reconocimiento que se merece. No es que no quisiéramos aplaudirle, pero nos sorprendió tanto que casi se nos olvida. Mientras aplaudíamos, Yuri se aprieta el poema contra el pecho y vuelve corriendo a su asiento. Uf. Uf. Lo carmesí, mal rollo. Bueno, no sé qué decirte. Yo quiero que estalle esto ya. Yuri ha estado genial, sí. Gracias por compartirlo. Parece que Yuri ha cumplido. Vale, pues entonces me toca. Sayori se levanta de la silla con un saltito y se acerca alegremente al atril. Este se llama Mi Prado. ¿Eh? Ja, ja, ja. Perdón por la risita. Je, je, je. Sayori, es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo habéis hecho que parezca tan fácil? Intenta no pensar en lo que estás recitando para alguien. Imagina que lo estás recitando para ti misma, como delante de un espejo en tu propia cabeza. El poema es tuyo. Te saldrá mejor si lo haces de esa manera. Entiendo. Vale, entonces Sayori empieza a leer su poema. De alguna manera, como si su voz suave fuera el complemento perfecto para sus palabras. El poema no es tan alegre y despreocupado como Sayori. Es más bien sereno y agridulce. Si tuviera que leerlo en papel, seguramente no me llamaría demasiado la atención. Pero es como si la voz de Sayori le diera un nuevo significado. A lo mejor a eso se refería Sayori cuando dijo que le gustaban mis poemas. Es como profundizar en la cabeza de alguien que crees que conoces perfectamente. Sayori termina y aplaudimos. ¡Lo conseguí! ¡Ya está! Pues llevo dos horas y algo de directo. Llevo dos horas. Bueno, habremos empezado el juego dos horas. Llevaré. Exactas, yo creo. De hecho, voy a aprovechar para hacer un guardadico por aquí. Yo que sé. Aquí mismo. No pone, ¿no? El tiempo que llevas. No sé lo que nos quedará para el clímax, pero yo creo que voy a seguir hasta encontrarlo. Bien hecho, Sayori. Le ha gustado hasta a Dan. Supongo que es buena señal. ¿Qué se supone que significa eso? Te ha salido muy bien, Sayori. El tono del poema te pega muchísimo, pero puede que con otros poemas no funcione igual de bien de esa forma de recitar. ¿Eh? No entiendo. En otras palabras, he leído poemas tuyos con los que no funciona ese tono tan dulce. Puede que tengas que darle un poco más de fuerza según lo que estás leyendo. Ah, ya entiendo lo que quieres decir. Pues he estado practicando eso precisamente, pero me da vergüenza delante de todo el mundo. Entonces la próxima vez te haré elegir un poema que te lo ponga un poco más difícil. Apenas queda nada para el festival. Vale. ¿A quién le toca ahora? ¿A Tsuki? No me hagas leer antes que Dan. Mi nivel no puede compararse con el vuestro. Prefiero que Dan le baje un poco antes de tener que recitar yo. ¿A Tsuki? No pasa nada. Si hay que hacerlo, mejor cuanto antes. Pero tampoco es que tenga una gran selección de material que leer, así que tendré que usar lo que he escrito para hoy. Me levanto y me pongo delante de la tril. Las chicas me miran fijamente y me hacen sentir muy incómodo. Recito mi poema. Como tampoco es que confíe mucho en mi calidad literaria, me cuesta echarle ganas. A pesar de eso, cuando termino me aplauden igualmente. Siento no haberlo hecho tan bien como vosotras, no te preocupes tanto. Creo que no te faltan habilidades, lo que pasa es que no confías en lo que escribes. Pero eso irá mejorando con el tiempo. Sí, puede ser. Muy bien. Pues ya que solo quedas tú, Natsuki. Sí, sí, ya voy. Natsuki se levanta regañadientes de su asiento y se acerca al atril. El poema se llama... Se llama... ¿Por qué me estáis mirando así? ¿Por qué vas a recitar tu po... No, ¿por qué vas a recitar tu poema? En fin. El poema se llama Salta. Natsuki respira hondo. Hostia, ¿cómo va el sticker ese de la luna de mayoras? Díganme que Dan no ha sido... No. Nadie me ha spoileado nada, ¿eh? No te preocupes que nadie me ha spoileado nada. No sé nada de lo que va a pasar. Lo único que sé es que va a pasar algo. Eso es todo. No sé ni cuándo ni qué. Ya veremos. Natsuki respira hondo. Cuando empieza a recitar, su actitud arisca, desaparece un poco. No es que se deje llevar por el entusiasmo, pero el poema tiene cierto ritmo y melodía. Es el estilo particular de Natsuki y funciona especialmente bien cuando se lee en voz alta. Las palabras parecen rebotar arriba y abajo, como dando vida al poema. Natsuki termina y las chicas y yo aplaudimos. Vuelve resoplando a su asiento. No ha sido tan terrible, ¿verdad? Para ti es fácil decirlo. Más vale que no me obligues a hacerlo otra vez. Ah, bueno. ¿Te sientes preparada al menos para leer un poema delante de desconocidos? Hacerlo delante de desconocidos será mucho más fácil. Con ellos puedo poner la cara que quiera. Pero cuando tengo delante a mis amigas, me da vergüenza. Me sorprende que digas eso, Natsuki. A mí creo que me pasaría justo lo contrario. Bueno, pues eso es lo que hay. Así que... Entonces supongo que no tienes que preocuparte demasiado por el festival. Dicho esto, quiero daros las gracias por hacer lo que habéis hecho. Es difícil, pero ahora tenemos al menos una idea de lo que es leer en público. Elegid un poema y practicad mucho antes del festival, ¿vale? Y prepararé los folletos, así que decidme con tiempo lo que vais a recitar. Creo que yo debería buscarme otro poema. Eso también vale. No tiene por qué ser algo que hayas escrito tú. Ya me parece una sorpresa bastante agradable que estés dedicando tanto esfuerzo al club. Estoy muy contenta. Sí, claro. Vale, compis. Creo que ya está bien por hoy. Sé que el festival es dentro de nada, pero quiero que intentemos volver a escribir poemas para mañana. No está yendo tan bien... Nos está yendo tan bien hasta ahora que me gustaría seguir. En cuanto al festival, mañana terminaremos a hacer los planes y así tendremos el fin de semana para prepararlo todo. El lunes es el gran día. ¿Qué ganas? Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Vale, ok. Me pongo en pie. Ni en un millón de años voy a hacerlo con tanto entusiasmo como Sayori y Mónica, pero haré lo que pueda por cumplir. Si es por el bien del club y por impresionar a Mónica, tendré que darlo todo. ¿Nos vamos, Sayori? Sí. Siempre igual. No hay día en que no volváis a casa juntitos. ¿No es adorable? Por favor, chicas, tampoco es para tanto. Aunque debe ser agradable. Bueno, ¿qué se supone que debo responder a eso? Tranquilo, Dan. No hace falta que digas nada. En fin, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos, átomos. Vuelvo a casa con Sayori una vez más. Aunque solo hayan pasado unos pocos días, han cambiado muchas cosas. Sin embargo, hoy Sayori está callada, más callada, que de costumbre, de camino a casa. Oye, Sayori. Ay, lo siento. Me había quedado ensimismada. No me digas. ¿En serio? Estaba dándole vueltas a una cosa de antes. Me gusta como nosotros. Es decir... Sayori titubea un poco. Pongamos que un buen día, Yuri te pide volver a casa con ella. ¿Eh? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me pones un brete. Bueno, seguiría volviendo con Sayori. Hombre, es una cosa puntual. Un día, pues bueno, pero entiendo el concepto. Seguiría volviendo con Sayori. Sayori. ¿De verdad piensas que te dejaría tirada por Yuri? ¿Qué? Pero es guapa e inteligente. Ya la veo a diario en el club. Además, parece que te encanta que volvamos juntos a casa. No quiero aguarte la fiesta. Mira que eres bobo, Dan. No hace falta que seas tan considerado conmigo. Y Yuri tendría todo el derecho del mundo si quisiera. Sayori, lo tengo muy claro. A veces me cuesta un poco pillarte. Lo siento. Además, ¿qué sentido tiene especular sobre algo que no va a suceder? La conversación se apaga. Es extraño que Sayori se preocupe tanto por algo. Pero la respeto y quiero que sea feliz. Además, el festival está al caer. ¿Quién sabe lo que ocurrirá hasta entonces? Perdón, es que si no hago los gilipollas peto. Ya me conocéis. Vale. Se viene, se viene, se viene. ¿Qué escribimos? Yo voy a seguir con mi esta, con Sayori. Entonces, Sayori, conociéndola, diría que extraordinario. Efectivamente. Abrazo soleado. Perdón, perdón. Perdón, yo creo que a Yuri, ¿eh? No, a Sayori. Bien, vale, bien, bien, bien. Explosión, cantar, 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 cantar. Desastre. Ayuri, claro. Desheredado, correo, roto, gozo, pregunta, ira. Ira. Ira, yo creo que a Yuri. Gozo, gozo, gozo. Anime, pirotecnia, desagravio, lujuria, parfait, que no sé ni lo que es, pero yo le doy. Indomable, calma, absurdo, leche, imaginación, desprecio, color, puro, pegajoso, cascara. Hostia, es difícil, ¿eh? En realidad, pensar la palabra que crees que le va a gustar. Mierda. Inestable. Diversión. Incapaz, bañador, blandito, infortunio. Análisis, oración, resplandeciente, desorientación, nervios, incontrolable, desorientación, incapaz, blandito. No, blandito no. Infortunio, ahí está. Es que la conozco como si fuese mi hija ya. Ensoñación, retrato, sonrisa. Juntos. Saltar. No, pero hombre, si estaba dando saltitos a todos los lados. Camisón, depresión, chocolate, fantasía, pasión, extremo, electricidad, terrorífico. ¿Fantasía? Bailar, vivaz, placer, tragedia, mejillas, arcoiris. Vacaciones. Festivo. Melancolía. Alegría. Fiesta. Alucinante. Música. Tiempo. Fresa. Dolor. Grito. A tito. Tentempié. Desbarajuste. Desbarajuste. Me ha gustado. Le he dado porque me ha gustado. Vendaval. Infierno. Tenaz. Codicia. Miseria. Pereza. Derrota. Emoción. Naturaleza. Suicidio. Ansiedad. Bueno, le hemos dado a casi todas aquí a la colega. Jope. Hay varios finales. No lo sabía eso, eh. No sabía que había varios finales. Vuelvo a ser la última. Tranquila, yo también acabo de llegar. ¿Estabas con el piano de nuevo? Sí. Creo que no está tocando el piano. A mí no me la das. A mí no me la das. Tienes una voluntad de hierro. Acabas de fundar este club. Rubion. Así te pones con el piano. Bueno, más que voluntad diría que es pasión. Además, el club no existiría de no ser por vosotros. Y estoy súper contenta de que estéis dispuestos a ayudar con el festival. Ah, qué ganas tengo de que llegue. Va a ser genial, eh. Natsuki. Si ayer mismo estabas echando pestes. Bueno, sí. No me refiero a nuestra participación en el festival. Es un día lectivo en el que podemos jugar y disfrutar de toda clase de comida rica. De repente suena como Sayori. Mónica. ¿Sabes si tienen calamar a la romana? O sea, calamares de toda la vida de... Calamares. El bocadillo de calamares de Madrid de toda la vida de Dios. Pero si es una cosa... Una cosa... Una cosa eso espectacular. No me gustan mucho. ¿Calamar? ¿Tentáculos? ¿Cómo es que quieres algo tan específico? Venga, mujer. ¿Estás diciendo que no te gusta el calamar? Justamente tú. Yo no he dicho que no me guste. ¿A qué viene eso de... Justamente tú. ¿No es obvio? Lo llevas en el nombre. ¿Cómo? Moni... Monika. ¿Qué? Mi nombre no se pronuncia así. Monika. Además, traducir esa broma no tiene sentido. No importa. Traducir esa broma no tiene sentido. ¿Eso es un texto de los traductores? ¿Eso es un texto de los traductores? ¿Puede ser? Que realmente no diga eso. Si no, traducir esa broma no tiene sentido. Y que te lo pongan ahí con toda su polla. ¿Sabes? Yo creo que va por ahí. No importa. Por ahora, centrémonos en el evento. ¿Vale? Lo que tú digas. Tus reacciones no son tan divertidas como las de Yuri o Sayori. Perdón. A todo esto, ¿dónde está Sayori? Ah, estás ahí. Ahí estás. Sayori está sentada en un pupitre en la esquina del aula, mirando a la nada. Me dirijo hacia ella. ¿Eh, Sayori? Agito la mano delante de su cara. Se te ha ido el santo al cielo de nuevo. Disculpa. No te preocupes por mí. Voy a divertirte con los demás. ¿Estás bien? Claro. ¿Por qué no iba a estarlo? Parecías un poco distraída. Siento haber sacado conclusiones precipitadas. ¡Ostras! Te preocupas demasiado por mí. Estoy bien. ¡Besas! Sayori muestra una sonrisa de oreja a oreja. Pásatelo bien con las demás. No pierdas el tiempo conmigo. Bueno, vale. Si insistes. Miro a Sayori con preocupación antes de volver con el resto, pero resulta que ya han acabado de hablar y han vuelto a sus actividades habituales. Debería preguntarle a Mónica si han notado algo raro en Sayori últimamente. Han estado preparando el festival, así que deben de haber pasado mucho tiempo juntas. Me acerco tímidamente a Mónica, que está ordenando unos papeles en su pupitre. Dan, ¿va todo bien? Hola. Mira, puede que suene raro, pero ¿has notado algo extraño en Sayori estos últimos días? ¿Algo extraño? ¿En qué sentido? Quizá le estoy dando demasiadas vueltas, pero hoy parece algo abatida. ¿Tú crees? No he notado nada en particular. Mónica, miras a Sayori, que está al otro lado del aula, arrastrando distraída una goma de borrar por su pupitre. Puede que le preocupe algo, aunque yo soy la que debería preguntarte a ti, Dan. Sin duda la conoces mucho mejor que yo. Sí, pero nunca se había portado de esta forma. No dudaba en hablar conmigo cuando algo la atormentaba, pero esta vez me ha dado ganas cuando le he preguntado. Disculpa, sé que no es problema tuyo. Solo quería preguntarte si sabías algo. Ya te dejo en paz. No, tranquilo, a mí también me importa. A fin de cuentas también es amiga mía. Y me preocupo por los miembros del club, ¿sabes? Iré a hablar con ella. ¿Estás segura? Parecía que quería estar sola. ¿Tú crees? Puede que lo esté pasando mal pensando en la persona que le interesa. ¿La persona que le interesa? ¿De qué hablas? Me refiero a que está pensando en ti, Dan. No te enteras de nada, colega. En mí se puede saber cómo has llegado a esa conclusión. Bueno, probablemente estaría mejor calladita, pero Sayori se pasa todo el día hablando de ti, ¿sabes? ¿Eh? Estás más dicharachera desde que te uniste al club. Como si otra chispita se hubiese encendido dentro de ella. ¿Qué? No puede ser. Sayori siempre ha sido así. Siempre ha estado igual de alegre. Y ahora es muy diferente de lo habitual. ¡Eh, jejeje! Qué gracioso eres, Dan. Piénsalo bien. Puede que el motivo por que la veas siempre tan animada es porque se pone así cuando está contigo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo se pone esto? Me he ido del... Ha sido de la lengua mazo, además, pero mazo. O sea, colega, esas cosas no se dicen, ¿sabes? Guárdale secreto a tu colega. Perdona, ¿qué sabré yo? No quería sacar conclusiones precipitadas. Olvida lo que he dicho. Iré a hablar con ella, así que no me... No le des más vueltas. Esto como quieras. Mónica sonríe con sinceridad. Ay, me ha pedido que me olvide del tema, pero... Mucho me temo que no podré sacarme sus palabras de la cabeza. Mónica se levanta de su pupitre y cruza el aula en dirección a Sayori. La voy a arrodillarse junto a ella y hablarle con dulzura, pero habla tan bajo que no puedo oírla desde aquí. Lanzo un suspiro y me siento. Ay, sé que Sayori me ha dicho que no me preocupe por ella y que me divirtiera con las demás, pero me es imposible que se comporta de esta forma. ¿Tanto me importa como para que me afecte de esta manera? Ahora soy yo el que se está portando de forma extraña. Además, ¿qué puedo hacer salvo esperar a Mónica? Porque tengo la impresión de que me está observando. He hecho un vistazo por el aula. De repente me percato de que Yuri me mira por encima de su libro. Pero nerviosa, aparta la mirada rápidamente. Me di cuenta de que así no llegará a ningún sitio. Nunca he visto a Yuri acercarse a nadie o iniciar una conversación por iniciativa propia, así que tendré que ser yo el que dé el paso para acercarse a ella. Ahora mismo hacerlo me resulta más sencillo. Me levanto de mi pupitre y me siento en el que está a su lado. No pretendía molestar. Tranquila, sí, no has hecho nada. Pero soy consciente de que querías estar a solas con tus pensamientos. ¿A solas con mis pensamientos? ¿Cómo has podido adivinar lo que estaba pensando? Bueno, lo hago a menudo. Por tu postura y tu expresión no me ha costado averiguarlo. No te estaba observando, que lo sepas. Jamás se me ocurriría hacer algo tan siniestro. En cualquier caso, has dado en el clavo. Siento haberte preocupado. No hace falta que te disculpes. Tus preocupaciones solo incumben a aquellos con quienes estás dispuesto a compartirlas. Por supuesto, hay quienes prefieren guardárselas. Pero si quieres hablar del tema, estaré encantada de escucharte. Ah, en realidad no es para tanto. Estaba un poco preocupado por Sayori, nada más. ¿Sayori? Sí, creo que hoy no tiene el día. Creo que no ha querido decirme nada cuando le he preguntado. Me preocupa que le haya pasado algo. ¿Eh? Qué romántico. ¿Qué? Perdona. No era mi intención soltar semejante tontería. No es eso. Pero es que tampoco quiero que me malinterpretes. Que me malinterpretes. Sayori y yo llevamos mucho tiempo siendo amigos. Nada más. Ya, entiendo. Pero, por tanto, es extraño que rehuya a explicarte sus sentimientos. O quizá estoy viendo cosas donde no las hay. Dan. El mundo guarda muchos significados que a menudo no se ven a simple vista. Por mucho que creas conocer a alguien, las personas albergamos un sinfín de misterios. ¿Esto entonces piensas que de verdad le ocurre algo? Creo que Sayori es una chica muy compleja. Su comportamiento no siempre coincide con lo que se le pasa por la cabeza. Y puede que haya momentos en los que no esté segura de lo que quiere. Yo también lo he notado que hoy se comporta de una forma extraña. Reconozco que a mí también me preocupa un poco. Pero, en tu caso, parecía que ella era lo único que tenías en mente. ¿Me equivoco? Bueno, sí, eso me temo. Sayori, significa mucho para ti, ¿no? Sí, supongo. Pero tampoco lo digas de esa forma. Somos buenos amigos, eso es todo. Yuri me mira fijamente a los ojos. Su expresión es amable y curiosa, como si estuviese buscando algo. Avergonzado aparto la mirada. A veces, una persona alberga misterios incluso para sí misma. Y tú, que eres honesto y empático, podrías descubrir sentimientos que no sabías que tenías. En cualquier caso, creo que sería una chica muy afortunada si tú sintieras lo mismo por ella. Yuri, me estás sobreestimando. Soy un tío bastante simple, así que entiendo bastante bien lo que siento. Ni de lejos soy tan sofisticado como tú. ¡Qué grande! Me encanta. Perdón. Hazme un segundo, que me voy a arremangar. Arre, arre, arremangar. Compra cerveza y suscríbete, eso digo yo. Ambas cosas son buenas opciones. Es lo que es, punto. En fin, ya que estamos aquí, ¿te apetece leer un rato? Bueno, si te apetece, claro, sí. Tengo que distraerme con algo. Vale, compis, un rato después. Mónica llama a la atención del resto del club. ¿Por qué no compartimos ahora nuestros poemas? Cuando quiero darme cuenta, todo ha vuelto a la normalidad. Todos volvemos, vamos a coger nuestros poemas. Hago contacto visual con Mónica y me sonríe. ¿De qué estaba hablando con Sayori? Sabe algo, yo creo. Vale, vamos a seguir la rutina. Vamos a empezar por Mónica, por la jefa. Hola, Dan. ¿Has pensado en qué material quieres usar para tu lectura en el festival? Bueno, estar en el club es una cosa, pero leer delante de un montón de gente... Tengo que pensármelo bien. Vale, pero sin impresiones. Impresión ninguna. Hagas lo que hagas, seguro que sale genial. De hecho, me encantaría verte cuando lo hagas. En fin, vamos a ver el poema de hoy. Claro. Dejo que Mónica coja el poema. Lo sujeta. Es bastante bueno. Hace que piense en Sayori. Igual que el otro que escribiste. Sois como el dúo dinámico. Hostia, hostia la referencia, ¿sabes? Igual eso es exagerar un poco, sí, seguramente. Pero es cierto que pasas mucho tiempo con ella, ¿no? Tampoco es que te culpe por ser un poco tímido. No, no soy tímido. Solo que estoy de broma. Sé que lleva algo de tiempo hacerse amigo de todo el mundo. Sin embargo, Yuri y Natsuki son gente súper interesante. Súper interesante todo junto. Súper interesante todo junto. Así que puedes pasar tiempo con ellas con toda la tranquilidad del mundo. Y también puedes hablar conmigo de vez en cuando. No te pareceré inaccesible ni nada de eso, ¿no? No, para nada. Es solo que todavía me estoy acostumbrando a estar aquí, nada más. Ya. Perdona si he hecho de que te sientas presionado o algo. No pretendía que te sintieras así. No pasa nada, tranquila. Entiendo lo que dices. Bueno, genial. En fin. Voy a compartir mi poema contigo, ¿vale? Esto, como quieras. Señales. Una pregunta. ¿A qué hora es ahora mismo en España? Las diez y media van a ser. Diez y media de la noche. La dama que lo sabe todo. Hay una vieja historia sobre una dama que recorre la tierra. La dama lo sabe todo. Una hermosa dama que encontró todas las respuestas, todos los significados, todos los propósitos y todo lo que alguien buscó alguna vez. Y aquí estoy. Una pluma. Vagando por el cielo. Víctima de las corrientes del viento. Día tras día busco. Busco sin apenas esperanza, a sabiendas de que las leyendas no existen. Pero cuando todo lo demás me falla, cuando todos me dan la espalda, la leyenda es lo que queda. La última estrella que brilla en un cielo crepuscular. Hasta que un día el viento deja de soplar. Caigo. Caigo. Caigo y mi caída no cesa. Suave como una pluma. Una pluma seca. Sin expresión. Pero una mano me atrapa entre el pulgar y el índice. La mano de una hermosa dama. La miro a los ojos y su mirada es infinita. La dama que lo sabe todo, también la que estoy pensando. Antes de que pueda hablar, responde con una voz hueca. He encontrado todas las respuestas y todas quedan en nada. No hay significado, no hay propósito. Solo buscamos lo imposible. No soy tu leyenda. Tu leyenda no existe. Con un soplo me vuelve a arrojar al aire y cabalgo a lomos del viento. Bonito, es bonito. Me gusta, me gusta. A decir verdad, considero que aprender a buscar las respuestas son el tipo de cosas que dan sentido a la vida. No pretendo ponerme muy filosófica ni nada así, pero es algo que se me pasó por la cabeza y quise escribir sobre ello. Entiendo. Nunca me he parado mucho a pensar sobre ello. En cierto modo, es hasta pedagógico. Es decir, si tuviéramos todas las respuestas, ¿no dejaría de tener sentido el mundo? Hay una cosa que me ha llamado la atención. Parece que todas las integrantes del club prefieran escribir sobre cosas tristes. ¿Y eso te sorprende? Es decir, si todo fuese bien, no tendríamos nada de lo que escribir, ¿no crees? Los humanos no son criaturas bidimensionales. Pensaba que tú lo sabrías mejor que nadie. ¿Querías decir unidimensionales? Sí, eso. Ok. En fin. Aquí el consejo poemil del día. El último consejo dio mal rollo. A ver qué me dice ahora. ¿Te puede la timidez y no quieres compartir tus obras porque temes que no sean lo bastante buenas? Puede ser muy duro obtener una respuesta indiferente a algo en lo que te has volcado en cuerpo y alma. No obstante, si encuentras a más gente que disfrute escribiendo, lo de compartir se vuelve mucho más sencillo. Porque esa gente no se limita a decirte si escribes bien, mal o mediocre. Esa gente tendrá en cuenta todo lo que volcaste en tu creación y las cosas que podrías mejorar. Es algo que te anima mucho más y que te incita a seguir queriendo mejorar. Es casi como tener tu propio club de literatura, ¿no te parece? Ese es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Mónica. Es un encanto, tío. Vamos con Yuriba. ¡Sospechosite! No tengo voz, chavales. Mañana voy a grabar los vídeos así. Buen trabajo, Dan. Tu forma de escribir ha mejorado mucho con el paso de los días. ¿Te han ayudado mis consejos? Sí, vaya que sí. ¡Vaya que sí! Date vallo. Me alegro. Compartir lo que escri... Espérate. 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 Compartir lo que escriba. Escribimos. Es mucho más divertido y gratificante de lo que esperaba. Tengo que acordarme de darle las gracias a Mónica. Creo que todos nos sentíamos algo incómodos al principio, pero ahora parece que todo el mundo disfruta compartiendo lo que escribe y escuchando lo que opinan los demás. Supongo que tienes razón. Me da miedo que todo esto se convirtiese en una especie de tarea pesada, pero es una buena manera de pasar tiempo de calidad con las chicas del club. Sin embargo, ¿resulta divertido conocernos mejor a todos y descubrir cómo escribís? Y supongo que el hecho de que yo escriba también... Bueno, ¿has descubierto algo interesante sobre ti mismo, Dan? ¿Cómo? Ya sabes, cuando me gusta decir que el hecho de escribir es una forma muy personal de conectar contigo mismo, al final no importa lo bien o mal que escribas. Hasta mis opiniones son solo eso, opiniones. ¿Entiendes lo que digo? Como siempre, creo que lo más importante es explorar y descubrir qué nos gusta. Me gusta como piensas. Me da algo de miedo decepcionarte, la verdad. ¿Cómo? ¿Por qué dices...? Es que, jo, siempre escribes de una manera tan sofisticada y tienes tantos consejos para los demás que... No me digas... Yuri se para a pensar un minuto. Menudo horror debe de ser eso. ¿Cómo? Eso de que haya convertido a alguien cuya opinión impone tanto. De que me haya convertido en alguien cuya opinión impone tanto. ¡Qué feo por mi parte! Yuri, no es tan horrible como te lo estás imaginando. Solo significa que respeto tu opinión. Entiendo. Siento darle tantas vueltas y llegar a ese tipo de conclusiones. Es solo que ya me he acostumbrado a ello. A darle demasiadas vueltas a las cosas a que me rechacen. Yuri, ¿qué? ¿Qué estoy diciendo? Lo siento. No pretendía hablar de eso. Cambiemos de tema. Vale. ¿Te apetece compartir tu poema? Vale. Toma. Vaya tralla. Estamos dándole. Vaya tralla. Como siga escuchando esta música, me voy a meter una alfiler en los típaros. Está guay la música. Es agradable. O sea, no se hace pesada tampoco. Playa. Una maravilla que tardó un millón de años en surgir. Donde la matriz de la Tierra se une... Me cuesta mucho leer esto. Cásticamente. Cásticamente a la superficie. Bajo un cielo azul. Una expansión de bendición. Pero debajo de nubes grises en movimiento un enigma infinito. Es lo que os digo. El mundo más sencillo es en el que perderse es uno donde todo se puede encontrar. Solo puedes construir un castillo si la arena está mojada, pero si está mojada, viene la marea. Acariciarás suavemente tus cimientos hasta que te hundas o te derrumbará una ola repentina en un abrir y cerrar de ojos. Sea como sea, el resultado es el mismo. Pero seguimos construyendo castillos de arena. Estoy de pie y la espuma baña mis tobillos. Mis dedos se hunden en la arena. El salitre es terapéutico, la brisa es dulce, pero poderosa. Hundo los dedos en la frontera definitiva, tentada por los bucles de espuma. Me doy la vuelta y abandono mi paz en la orilla. A merced de las olas. Camino sin rumbo y regreso a la Tierra para siempre. No sé leer. Lo siento, no sé leer. No sé leer este tipo de letras. Sí, voy a ir a por agua. Si me dais un segundo, vuelvo enseguida, ¿vale? Es que necesito agua, fuera coñas. Aprovecha el bug y digamos malas palabras. Yo empiezo, tonto. Perdón. Soy consciente de que la playa es algo sosa para escribir sobre ella, pero me esforcé un montón en darle un tono metafórico. Tal y como dices, parece como si no quisieses escribir sobre ella. ¿No te has enterado? Tras lo de ayer, Natsuki y yo... Bueno, fue increíble eso de haber escrito algo tan similar, pero de forma tan diferente. Así que eso, Natsuki, quería que volviésemos a escribir ambas sobre el mismo tema. Supongo que para poder comparar mejor las diferencias entre nuestros estilos o nuestros procesos creativos. En fin, ¿qué ha sido todo idea suya? Conociéndola, no me sorprende que quiera hacer algo así. Seguramente sea todo para intentar lucirse. Tampoco es que me interese especialmente su estilo a la hora de escribir. Tan solo cumplí su petición, pero supongo que no tiene nada de malo escribir sobre cosas sencillitas. Puede ser un soplo de aire fresco, ¿sabes? No me viene mal apaciguar mis pensamientos de vez en cuando. Sí, creo que opino lo mismo. Gracias por compartirlo conmigo. Sí, ¿por qué no? Pues vamos con Natsuki, ¿va? Me dejo a Sayori para el final, lo mejor para el final siempre. Pues no está mal, no está mal. Eso he dicho. Está más o menos al nivel del de ayer. Veo a dónde quieres llegar, pero no es mi estilo. Está bien, sin más. Sobre todo, lo que me alegra es ver que te estás esforzando. Pues claro que me estoy esforzando. De todas formas, ¿por qué te importan tanto mis poemas? ¿Eso no sería más bien un cumplido para mí? ¿Qué? No, 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 qué asco. No es que me importen, es solo que alguien del club tiene que asegurarse de que no estás vagueando. ¿En serio? Vale, ¿y qué pasaría si acabas espantándome y me largo? Pues, dudo mucho que llegases a hacerlo de verdad. Pues también de verdad. Me lo paso bastante bien aquí, incluso a pesar de tener que aguantarte. Natsuki me pega un codazo en la boca del esto, ¿sabes? Ahí. A ver si al final aún me va a dar igual eso de espantarte. ¿Era una broma? Sí, lo sé. No te preocupes, lo mío también era broma. ¿En qué universo posible se consideraría es una broma? Me ha dolido un montón. Bueno, igual a ella le ha parecido gracioso. Supongo que de eso se trata en el fondo. Debería tener cuidado con lo que dice, con lo que digo de Natsuki. En fin, Natsuki me da su poema como si nada hubiera pasado. Vamos a ver, me cuesta mucho leer esto. Seré tu playa, en tu mente hay miedos y problemas. El asombro... ¿Es el asombro? Sí, el asombro... ¿Perdiste? El asombro perdiste por... Pesares y penas. Joder. Lo siento, yo no puedo leer esto, tío. Me cuesta un montón. Me cuesta un montón. En tu mente hay miedos y problemas. El asombro perdiste por pesares y penas. Pero hoy tengo un lugar especial. Una playa a la que iremos. Más allá de la vista está su orilla. Un mar que resplandeciente brilla. Los muros de tu mente se fundirán bajo la luz de un sol celestial. Seré la playa que se lleve tus penas. Seré la playa que te libere de tus cadenas. Seré la playa que haga latir... Es que no puedo. Eso es una Y, tío. A mí no me jodas. Seré la playa que haga latir tu corazón. ¿De qué forma cuyo... ¿De una? ¿Es una L o una? No sé lo que es. No puedo, tío. Yo lo siento, yo no puedo leer esto. Me cuesta un montón, tío. No puedo leer esto. No sé si es una L, una D o una L. De una forma cuyo recuerdo has perdido. Entierra los amargos pensamientos en la arena. Coge mi mano y que el sol borre tu pena. Ahoga tu inseguridad en el mar... Salado. Quiero inmortalizarte con todos mis... Pero quiere hacer las tés así. Con todos mis sentidos. Quiero que tu recuerdo quede en tus huellas. Quiero liberarte de la forma más bella. Y recuerda por qué te adoro. Cuando nuestros labios se hayan unido. Seré la playa que se lleve tus penas. Seré la playa que te libere de tus cadenas. Seré la playa que haga latir tu corazón. De una forma cuyo recuerdo... Has perdido. Pero si me dejas estar a tu lado. Ser tu propia playa. Tu propia... Huida. Aprenderás. 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 A quererte de nuevo. Joder. No puedo, ¿eh? Yo cada vez que me pongo enfermo, ¿eh? Sí, me dio la sensación de que tan solo escribía sobre cosas negativas. Así que, para variar, quise escribir algo con un mensaje positivo. Además, la playa mola un montón. Es muy difícil escribir cosas negativas sobre la playa. Joder, ¿cómo que no? Para empezar, la puta arena que se te queda por todos los lados. Es odioso. El viaje de vuelta cuando se seca el agua y se te queda la sal pegada por todos los lados y te empieza a rozar un montón de camino de vuelta a casa mientras andas. Eso es una... La playa es una puta mierda, tío. Tiene cosas guays, pero luego el después de la playa es el peor después de la historia. O sea, yo creo que es como el tonto del pueblo que se folla una cabra. O sea, en el momento dice... ¡Ah, chaval! ¡Esa es puta madre! ¿Sabes? Se ha follado la cabra. Está ahí en el momento el clímax de puta madre. Y luego dice... ¿Qué he hecho? Pues ir a la playa es igual que follarse una cabra. Así. Yo lo dejo ahí, ya que cada uno... La versión de Yuri era un poco más solemne. Bueno, ese es. Uf, uf, uf. Espero que no haya dicho nada malo sobre el mío. Que fue ella la que quiso que escribiéramos sobre el mismo tema. Aunque esto es muy típico de ella. Sugiere que escribamos sobre un tema sencillito para intentar impresionarme con algo muy rimbombante. Bah, tanto da. He cumplido mi parte igual. A ver, es cierto que el poema me quedó un tanto metafórico y tal, pero no tiene nada de malo escribir algo así de vez en cuando. Como mínimo ha sido una práctica excelente. Nah, está bien. Mi amor eterno por el verano. Me encanta el verano. El verano es genial. Se está súper... Tú sabes lo bien que duermo yo ahora que me meto en la manta y me hago un puto ovillo. ¿Pero tú sabes lo bien que se duerme ahora? Por culo el verano. Es tu mejor obra hasta la fecha. Está muy bien, Dan. Gracias. Sayori, oye, has estado muy callada. ¿Estás bien? Eh, pues claro. Va todo de maravilla. ¿Será que estoy un poco cansada? ¿Quieres echarte una siestecita o algo? No, qué va. Eso es de bebés. No te preocupes por mí, ¿vale? Quiero verte sonreír siempre. Vale, vale. Oye, Dan, aún sigo un poco sorprendida. De verdad que creía que intentarías imitar el estilo de Yuri con tus poemas o el de Natsuki. Pero a fin de cuentas, ya ves, supongo que eres a la que más le ha gustado. ¿Por qué? ¿No quieres mejorar tu relación con todas las demás? Voy a hacer un guardado. No sé qué va a pasar aquí, pero ese cambio drástico de música. Solo quedan seis meses para el verano, los cojones. Yo me suicido antes. El verano está bien. Cuando eres un chaval y tienes tres meses de vacaciones. O cuando vives en un sitio en el que no hace 250 grados todos los días. Tienes aire acondicionado en tu casa y tiempo libre. En mi caso, que todos los días de mi vida son iguales. Entonces, ¿qué beneficios tiene el verano cuando vivo en un piso donde da el sol todo el día? Hace 250 grados. Muchísimo calor en Alcalá de Henares. Aquí también, de todas formas. Y es que no. Es que no. Y ya está. Es que no. Espera, pues claro que sí. Pero eso no implica que tenga que esforzarme más de la cuenta para impresionarlas. Sigue siendo contigo con quien mejor me entiendas, Sayori. Sé que a veces te complico un poco la vida. Y a veces me la complicas tú a mí. Pero estamos en la misma onda o algo así. Fue así como nació este poema. A veces me siento como si fuese lo único de interés que pasa en mi vida. Si fueses lo único de interés que pasa en mi vida. Por eso mismo, a veces me resulta más sencillo escribir pensando en ti. ¿Sayori? No. Dan. No soy digna de esto. Qué majo eres conmigo. ¿Por qué haces esto? De repente a Sayori le cuesta que no le tiemble la voz. Mírala ahí, qué mona, y con sus lágrimitas. Si disfrutases con todas las demás, esto sería mucho más fácil. ¿Sayori? Echo un vistazo al aula para asegurarme de que nadie nos ha visto. Sayori. Creo que es la primera vez que digo esto, pero no entiendo qué es lo que estás sintiendo ahora mismo. Dime qué podría hacer para animarte. Sayori niega con la cabeza. Resopla mientras sigue negando con la cabeza. Al final se recompone y sonríe. No es nada, Dan. Es un pequeño nubarrón tonto. Lamento que hayas tenido que presenciarlo. Te prometo que no volverá a pasar. Solo tendrás sonrisas de todo el mundo, ¿vale? Eso es lo único que importa. Vas a jugar con las demás. Ve a jugar con las demás. Hoy me iré a casa un poco antes. Está como pretendiendo que mi relación con todas las demás sea equitativa a la suya. Como que... No sé. Me da mal rollo, ¿no? Como que tiene ahí, como ya me lo ha dicho varias veces, como un impetu de que tenga la misma relación con las demás. ¿Sabes? Que sea buena igual con todas. Dile a Mónica que no me encontraba bien, ¿vale? Nos vemos mañana. Antes de que pueda decir nada, Sayori sale del aula canturreando por lo bajo. Bien, vosotros tres ya hemos compartido los poemas, ¿no? ¿Por qué no empezamos a pensar en... ¿Quién está ahí? Es cosa mía o acabas de decir algo muy raro, Midori. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Eh? Es cierto, ha sonado fuera de lo normal. Ya sé. No te has referido al grupo con tu muletilla habitual. ¿Cómo? No tengo ninguna muletilla. ¿Qué muletilla? Eso digo yo. ¿Por qué está tan raro hoy el ambiente? Hasta Yuri está afectada. ¿Eh? Un ambiente enrarecido suele presagiar cosas terribles. Sí. Puede que en tus libros. Mirad, lo único distinto es que Sayori no está aquí. ¿Eh? Ya, es verdad. Ay, es... Sayori siempre ayuda a levantar el ánimo, ¿no? Cuando no está allá es como si nos faltase algo. ¿Dónde narices se ha metido? Pensaba que se había ido a mear. Natsuki, por favor. Esa boquita. No me rayes. Lo cierto es que no se encontraba bien y ha vuelto antes a casa. No me digas. Espero que esté bien. ¿Estás de coña? ¿Con los días que había para no ir con ella? ¿La dejas a su suerte justo cuando se encuentra mal? ¿Me da a mí que alguien se ha quedado sin su media naranja? ¿Qué? ¡No! En primer lugar, dejad de malinterpretar mi relación con Sayori. Y en segundo lugar, hoy ha estado evitándome. Así que no quería forzarla. ¿Por qué pone Yuri esa cara de curiosidad? No me lo esperaba de ella. Está un poco raro todo, ¿no? Venga, vamos a calmarnos. Bueno, vamos a calmarnos. He hablado con ella y no hay ningún problema. ¿Y qué te ha dicho? En fin, centrémonos en los preparativos para el festival. Decidamos qué hará cada uno este fin de semana. Yo ya tengo claro lo que quiero hacer. Es verdad. Vamos a calmarnos. Natsuki, prepararán los capkis. Pero necesitamos un montón y de distintos sabores. Natsuki, ¿podrás hacerlo todo tú sola? Acepto. Challenge accepted. Acepto. Sáquenme de aquí. En cuanto a mí, me encargaré de imprimir y ruñir los folletos de poesía. Sayori me echará una mano con el diseño. Y Yuri, 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 tú te puedes ir a tu puta casa. Tú, tú, eh, eh, eh. Perdona, ¿me ayudáis a pensar algo para Yuri? Eh, no, no valgo para nada. Eso decía yo. No, 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 qué va. No, no es eso. Eres la más talentosa de todas, que lo sepas. ¿Natsuki también se ha enfurruñado? Jo, qué ciego estado. No he sabido valorar a Sayori. Ahora que no está, tiene aún más presión. ¿Eh? Sí, es posible, pero si es que no hago, no me hago valer como líder. No creceré como... Si no me hago valer como líder, no creceré como persona. Vamos, Yuri, tienes una letra preciosa, ¿sabes? ¿Por qué no preparas carteles y decoraciones para crear al ambiente? ¿Para crear ambiente? Esto, pues, eh, eh, me encanta crear ambiente. La expresión de Yuri cambia de sopetón. Después se concentra en su pupitre y empieza a sentir. Parece que tu cabeza va toda pastilla. ¡Fantástico! Serás de muchísima ayuda, Yuri. Ah, y ahora solo quedas tú, Dan. El único y verdadero... ¿Cómo se miraba esto? El único y verdadero inútil. Ah, vale, que lo ha dicho Dan. O sea, lo ha dicho el prota. Ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas pedazo de vago? ¿Qué he hecho? Hoy solo he currado 12 horas, ¿por qué? Fuera coñas. Acabo de hacer 12 horas currando. Ah, vale. Digo, me llamas vago, llevo 12 horas trabajando. No descansa más que para comer. Media jornadita. No digas eso. De hecho, Natsuki y Yuri tienen bastante faena. No estaría de más que les echaras un cable. Aunque también puedes ayudarme a mí. Te lo agradecería un montón. Eh, espera. Mónica insinúa que debería pasar el fin de semana con una de las chicas del club. Que nadie se supone que debo decir. No me vendría mal algo de ayuda. Bueno, aunque no sepas cocinar, siempre puedes encargarte del trabajo sucio. Mónica no me deja otra opción y tampoco puedes quedarte de brazos cruzados. Natsuki se inventa toda clase de excusas. Natsuki, si no recuerdo mal, dijiste que podías encargarte tú sola de cocinar. No. Puede que Dan no le haga gracia ayudarte si lo hace sentir como un estorbo. Por tanto, será mejor que me ayude con las decoraciones. Espera, yo no he dicho eso. Además, ¿qué tiene de difícil preparar unas pocas decoraciones? Mucho me temo que estás poniendo excusas para que Dan... Pero, ¿qué dices? Es un trabajo sumamente meticuloso. ¿Y cocinar no? ¿Qué te piensas? Chicas, chicas, relajémonos un poco. Al final, lo que debe decidir es a quién ayudar es Dan. Quien debe decidir a quién ayudar es Dan. Además, no ha tenido la oportunidad de pensar mucho tiempo conmigo. ¿Sabéis? De pasar mucho tiempo conmigo. Estoy segura de que quiere... Acabas de decir que yo tampoco me lo esperaba de ti. Lo siento, perdón. Solo lo he dejado caer. ¿Podemos acabar con esto de una vez? Sí. Dan, ¿estás de acuerdo, no? Todo depende de ti, por supuesto. Muy bien, vale. En ese caso, las chicas me miran fijamente. Sin duda alguna, pienso ayudar a... Decisión difícil esta, ¿eh? Hay que empezar a meter ficha con Mónica. Sí, yo creo que va por ahí. A ver, es que la que mejor me cae es Sayori, ¿no? Y... ¿Y por qué todas aparecen con un punto menos Sayori que aparece con puntos suspensivos? ¿Pero quién es la waifu? Si son todas waifus. Digo yo a la waifu. Gracias. Madre mía. No sé. Mónica o Sayori. 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 Digo Sayori, siempre. Sayori. Venga, Mónica. Supongo que debería ayudar a Mónica. Yupi, me has elegido a mí. No tan rápido. Eso es. Mónica, eres la que menos ayuda necesita de todas. ¿Eh? Pero, pero... Concuerdo con Tatsuki. Perdón los gases de la Coca-Cola. Puedes hacer tu trabajo sola perfectamente. Además, también tienes a Sayori. Pero, danme... Eso da igual. Lo has intimidado para que te elija. Mónica, eres la presidenta. Debes tomar decisiones responsables por el bien del club. Mónica, no debes dejar que tus deseos ocultos interfieran con su decisión. ¿Mis deseos ocultos? ¿De qué hablas, Yuri? De hecho, diría que las que tenéis deseos ocultos sois vosotras. ¿Perdona? De lo contrario, no me habría armado semejante follón. No se habría armado semejante follón. Eso es totalmente falso, Mónica. Sí. Estamos hasta el cuello de trabajo, solista. Es imposible que hagamos un buen papel. ¿Esta música? Si nos quedamos a solas. Quizá tengas razón. Tú piensa en el club, Mónica. Si queremos que el evento salga adelante, tenemos que distribuir la mano de otra con cabeza. ¿Qué es esto? Me ha llegado un correo, perdonad. Es que me tapa la vista y no veo. ¿Piensas hacerlo correcto, señorita presidenta? Vale, como quieras. Ya lo pillo. Lo más lógico es que Dan nos ayude a una de vosotras. Así que, en fin, que así sea. ¿Tienes alguna preferencia, Dan? No lo sé. ¿Natsuki o Yuri? Es que la verdad es que al final el Natsuki me ha acabado cayendo bien. Así como es un poco borde, un poco bromista y tal. Es un poco como yo, en realidad. Yuri es muy tímida, pero me cae bien también. A ver, Sayori no me van a dejar. Me van a decir lo mismo. Yo ayudaría a Sayori, pero me van a decir. No, es que ya está, tenéis ayuda y tal. Pero venga, vale. Si tengo que ayudar a alguien, hubiese preferido a Sayori. A fin de cuentas, somos vecinos. Pero Mónica ha dicho que Sayori iba a ayudarla. ¡Jope! ¿Tanta manía nos tienes? No, 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 lo siento. No esperaba que me costara tanto. Midori, para, porfa. Para, para, Peque. Para, bájate, bájate de aquí. Ven, fíjate. Tú haz lo que sea mejor para el club. Hoy, no sé a quién le he dado, perdón. Vale, está bien, vale. Le he dado a Natsuki. Me parece bien, está bien. La verdad es que las dos me parecían bien ya en este punto. Natsuki. La repostería es una entretenida, pero... Pero como me lo habéis pintado, parece un percal. Así que cuatro menos irán mejor que dos. Tranquilo. Preparar cupcakes es súper divertido. Verás que bien te lo pasas, ¿eh? Pero si hace un momento has dicho... ¡Lo ha dicho porque dejadlo estar, vale! Pues nada, Yuri. ¿Podrás apañártela sola, verdad? Por supuesto. Estoy acostumbrada. Joder, pobrecilla. Ahora me da toda la pena, ¿sabes? Genial. Yuri se está pasando... De melodramática, pero me sabe mal por ella. A mí también. Eso es todo, ¿no? ¿Hay alguna otra cosilla que discutir? No, creo que no. ¿Tenéis ganas, chicos? ¡Sí! Salvo por el Rizal. Nos lo pasaremos de muerte. Dudo mucho que eso cuente. Dan, ¿tú qué opinas? Yo tengo curiosidad por ver cómo va la cosa. Me basta. ¿Y tú qué dices, Yuri? Sigue enfurruñada. ¡Ay, qué pena me da ahora! Tenía que haber escogido a Yuri. Natsuki también se pone de morros. No es... A ver, tampoco es para ponerse así. Creo que no se trata de eso. Creo que Yuri se siente un poco infravalorada. Nos hemos devanado los sesos para que ayude con algo y encima nadie le ofrece ayuda. Pero eso no significa que... Natsuki nos mira con cara de preocupación. A ver. Natsuki empieza a pensar algo y pone las manos en los hombros de Yuri. Yuri, eres la más talentosa de todos, en serio. Y ayudarás a que el evento sea más divertido y acogedor. Bueno, los cupcakes también serán de gran ayuda, pero tú eres la que le dará un aire especial. Y de eso dependerá cómo se sienta la gente durante el recital. Así que no seas boba, quiérete un poco más. Natsuki aparta las manos y... Natsuki aparta las manos y se da la vuelta. No, lo dices en serio, ¿verdad? Pues no, pero Yuri no es la única sorprendida. Las palabras de Natsuki también nos pillan por sorpresa a Monika y a mí. Es increíble que precisamente ella haya dicho algo tan alentador. Aunque creo que entiendo el motivo. Natsuki intenta hablar como Sayori. Le ha salido el tiro por la culata, pero eso es algo que habría dicho Sayori en un momento como este. Porque ella siempre procura hacer sonreír a los demás y que se sientan bien consigo mismos. Lo siento, qué tonta ha sido. Lo haré lo mejor que pueda. Y juntas, juntos conseguiremos que sea un evento estupendo. Eso, bien dicho. Espero ver vuestra mejor versión. Dicho esto, hemos terminado por hoy. Será mejor que volvamos a casa. Yo me quedaré un poco más. Hoy apenas he podido leer. Me parece bien. No tiene nada de malo. Todo el mundo recoge sus cosas. Sigo a Monika y a Yuri fuera del aula mientras charlan de sus asuntos. Oye, ¿a dónde vas? Tenemos que planear el fin de semana. ¿Qué pensabas? ¿Irte a casa sin más? Dime. ¿Cómo me habrías contactado entonces? Ahí va, es cierto. No sé cómo se puede haber pasado. Vaya, qué despiste el mío. 3.21. Ya vamos jugando. Vaya, de la chaval. Puf. Suerte que te he parado. Te daré mi número, ¿vale? Más te vale no hacer nada raro, ¿eh? Porque iba a hacerlo. Natsuki me da su número. Vale. Me pasaré este domingo. Llevaré los ingredientes. Espera. ¿Vas a venir a mi casa? Bueno, sí. ¿Pasa algo? Es decir, pensé que como yo soy el que va a ayudarte, quedaríamos en tu casa. Sí, claro. Como si pudiera llevar a un chico a mi casa. Mi padre me mataría. ¿En serio? Eso no es pasarse un poco de estricto. Ya. ¿Y cómo crees que me siento? No puedo hacer nada cuando mi padre está en casa. En fin. Solo quería desahogarme un poco. Ya tenemos nuestros números. Eso es todo lo que necesitamos. Te enviaré un mensaje cuando vaya. Estupendo. Sí, vale. Genial. Te enseñaré porque me gusta tanto la repostería. Prepárate. Que vas a disfrutar un montón. ¿Eh? ¿No dijiste que me ibas a dar el trabajo sucio? Bueno, lo dije porque sí. No puedo decir delante de todas que tenía muchas ganas de hacer algo así. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, más o menos. Es que nunca había tenido la oportunidad de cocinar con alguien. Nada más. Vale. Lo capto. Siento haber exagerado. En fin. Me marcho. Nos vemos el domingo. No importa. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. El domingo. No me lo puedo creer. Natsuki va a venir a mi casa el domingo. Aunque habría preferido echarle unas manos a Yori, la verdad. Aún tengo la ansiedad por las nubes. Supongo que estoy acostumbrado a tratar con ella. Pero quién sabe lo que pasa cuando nos veamos fuera del instituto. Incluso me ha dicho que tenía ganas. Niego con la cabeza. ¡No! ¿Por qué me pongo nervioso al pensar en esa Yori? ¿Se enterará de esto? Al pensar que esa Yori se enterará de esto. Ni siquiera sentimos nada el uno por el otro. No que va, en absoluto. Además, tal y como dijo Mónica, lo hacemos por el club. No tengo nada de qué preocuparme. Me dejaré llevar y me lo pasaré estupendamente. Claro que sí. A ver. Ya es domingo. Estoy cada vez más nervioso por la visita a Natsuki. No paro de repetirme que no hay motivo alguno para ponerme así, pero no ayuda mucho. Quizá se comporte de otra forma cuando estemos a solas. Estos días me ha escrito un aluvión de mensajes. Nos enviamos algunos para confirmar que nos habíamos dado el número y correctamente, pero acabamos charlando. Parece otra persona. Por teléfono emplea muchos emoticonos y palabras cookies. Y también le pirra quejarse. Aunque eso ya me lo esperaba. Pero dejando a Natsuki de lado, no he sabido nada de Sayori desde el otro día, cuando se marchó temprano del club. Tampoco es que nos enviamos mensajes constantemente, pero en el fondo no puedo evitar preocuparme por ella. Después de lo que me dijeron tanto ella como Mónica, no sé si debería ignorar sus sentimientos cuando puede que me necesite. Decidido, he decidido hacerle una visita a Sayori antes de que venga Natsuki. He decidido, ¿no? En lugar de preguntar, la aviso sin más de que estoy camino, de camino como hemos hecho siempre. Cuando llego a su casa, llamo a la puerta y entro directamente. En el pasado quedábamos tan a menudo que entrar en su casa del otro lado, del otro, en casa, entrar en casa, lo siento, no puedo. ¿Qué pasa? Está la peque, está la peque. No sé si la oís, es que está jugando. Escuchad, ¿eh? Ahora no dice nada, espérate. No, ahora no dice nada. Ahora. Ahora no dice nada. Pues nada. Lo he intentado. Ha sido bajar el volumen y de repente lo ha hecho. Y vuelvo a subirlo y no dice nada, macho. Otra vez. Qué hija puta eres, Dara. En el pasado quedábamos tan a menudo que entrar en casa del otro sin avisar se convirtió en lo más normal del mundo. ¿La oís? En fin, vamos allá. La casa está en silencio. Sayori no está en la planta baja, así que deduzco que se encuentra en su habitación. Es extraño que no haya bajado corriendo a recibirme. Me dirijo a su habitación, donde por fin la encuentro. ¿Sayori? Hola, Dan. Joder, parecía que iba a aparecer muerta o algo así. Está ahí perfectamente. Hola, Dan. Tomo asiento en el cuarto. Sayori fuerza una sonrisa, pero es evidente que no es la de siempre. Nos quedamos un minuto en silencio. Hacía tiempo que no aparecías de esta forma, ¿eh? Sí, es verdad. Hacía la tira. Pero todo sigue básicamente igual, ¿no? La habitación de Sayori está patas arriba, en su estado natural. Además, lleva años con los mismos peluches y adornos en las paredes. Jejeje. Si vienes más a menudo, no estaría tan desordenada. A fin de cuentas, siempre la limpio cuando vienes. ¿A qué se debe esta visita tan repentina? ¿No se supone que habías quedado con Natsuki? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori ya se había ido cuando decidí a quién ayudar en la última reunión. Me lo ha contado Mónica. Es normal que me mantenga al tanto de los preparativos del festival, ¿no? Tienes razón. Pero, ¿qué hay de ti? ¿No ibas a ayudar a Mónica? Pues claro, pero lo hago por internet. No habíamos quedado en reuniones ni nada. En reunirnos ni nada. Entonces, lo único que... Los únicos que hemos quedado en persona somos Natsuki y yo, sí. El silencio se adueña de la habitación de nuevo. Sayori mira a la nada. Se está aportando de una forma muy extraña. Decido abrir el melón de una vez por todas. Solo quería saber cómo estabas. El viernes te fuiste sin avisar. Sé que estás mal. No puedes ocultármelo. Te conozco como la palma de mi mano. Ya... Sayori sonríe y niga con la cabeza. Pues es una faena, Dan. ¿Eh? ¿Por qué no podemos estar como siempre? Es todo culpa mía. Si no hubiese bajado la guardia, no te habría dicho cómo me siento. Si no hubiese cometido un error tan tonto. No te habrías preocupado por mí. No habrías venido a verme. Y mucho menos habrías pensado en mí en este momento. Aunque supongo que me lo merezco, ¿no? Es mi castigo por ser tan egoísta. ¿Cómo? Por eso el destino ha querido que vengas hoy aquí. Solo quiere torturarme. Sayori. Agarra a Sayori por los hombros. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Te estás escuchando? Sabía que te pasaba algo. No se me ocurre otra razón por la que podrías estar así. Cuéntamelo de una vez, por favor. Si no, no podré parar de pensar en ello. Ah. Jeje, jeje. Sayori es voz y una sonrisa falsa. Me has puesto en un aprieto, Dan, pero... Te equivocas. No me pasa nada. Siempre he sido así. Solo lo estás viendo por primera vez. ¿Ver qué? Sayori, ¿de qué hablas? Jeje. En serio, ¿me vas a obligar a decirlo, Dan? Bueno, supongo que no me queda otra. El caso es que he estado lidiando con una depresión bastante fuerte toda mi vida. Hostia. ¿Qué te parece? ¿Por qué crees que llego tarde a clase todos los días? ¿Por qué la mayoría de las veces ni siquiera encuentro un motivo para levantarme de la cama? ¿Qué sentido tiene hacer algo? ¿Hacer nada cuando se desobra lo poco que valgo? ¿Qué sentido tiene ir a clase? ¿Qué sentido tiene comer? ¿Qué sentido tiene hacer amigos? ¿Qué sentido tiene hacer que los demás se preocupen por mí y malgasten su energía conmigo? Así es como me siento. Por eso quiero hacer felices a los demás. Para que nadie se preocupe por mí. Joder, colega. Eso digo yo. Me he quedado de piedra. Ni siquiera sé cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori haya ocultado esto todo este tiempo? ¿De verdad estaba tan desesperada? ¿Por qué dejase de pensar en ella? Sayori, ¿por qué? ¿Por qué no me lo habías explicado? Me siento traicionado con el tiempo que hace que nos conocemos. De haberlo sabido habría hecho todo lo posible por ayudarte. Por poco que fuese. Me habría esforzado un poco más en hacer tu día a día un poco mejor. Por algo soy tu amigo. Solo tenías que decírmelo. No entiendes nada, Dan. ¿Por qué piensas que no te lo he dicho? De haberlo hecho habrías perdido el tiempo preocupándote por mí en un lugar de centrarte en cosas más importantes. No quiero que nadie se preocupe por mí. Cuando alguien lo hace, me deja una sensación agridulce. A veces es agradable, pero al mismo tiempo es como si me golpearan la cabeza con un bate. Ja, ja, ja. Eh, sí. Por eso estaba tan empeñada en que te hicieses amigo de las demás. Para mí no hay nada mejor que ayudar a todo el mundo que se lleve bien. Pero entonces descubrí algo más. Al ver cómo eras cada vez más cercano al resto de las chicas del club, no sé, sentí como una lanza atravesándome el corazón. Ahí lo tienes. Por eso he llegado a la conclusión de que el mundo quiere torturarme. Todo lo que hago acaba en sufrimiento. Es verdad, no lo entiendo. Sayori, soy incapaz de comprender cómo te sientes. Pero tampoco lo necesito. Si puedo ayudarte a que dejes de sufrir, haré todo lo que esté en mis manos. No, Dan. No hay nada que puedas hacer. Nada en absoluto. Lo único que podría ayudarme es que todo volviese a ser como antes. Pero era una egoísta. Por fin te he mostrado lo abyecta que soy. Las lágrimas surcan la mejilla de Sayori. Dice que te unieras al club de literatura. Por puro egoísmo. Por eso me han castigado. El corazón me duele de una forma que no acabo de comprender. Y por si fuera poco, has tenido que venir y también has acabado herido. Soy débil y egoísta. Nada más. Por eso pienso aceptar estos castigos. Me merezco todos y cada uno de ellos. Inconscientemente vuelvo a coger a Sayori por los hombros. Aunque esta vez la agito hacia mí y la abrazo con fuerza. Sayori. Me da igual que te sientas egoísta. Estoy encantado de que me hicieras para que me viniese al club de literatura. Verte cada día hace que valga la pena. Hacerme amigo de las otras es secundario. No subestimes lo mucho que me preocupo por ti. Te lo ruego. No quería que fuese de otra forma. Dan. Sayori me devuelve el abrazo. Al contrario que yo, no hace de más... Es que tengo a Midori en medio otra vez. No me muero, no me muero. No os preocupéis. No hace de más de levantar los brazos. Empiezo a sollozarme el oído. No. No me hagas esto. Para, por favor. Dan. Yo. Por culpa de los sollozos, Sayori apenas puede articular una frase completa. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero quiero que sepa lo mucho que me importa. Si crees que tienes derecho a llamarte egoísta, déjame serlo a mí también. Daré con la tecla, cueste lo que cueste. Haré que dejes de sentirte así. Y si necesitas algo de mí, más te vale decírmelo. Si no, me voy a enfadar. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Finalmente, Sayori me abraza con delicadeza. No tengo ni idea de nada. Tengo mucho miedo. Soy incapaz de entender mis sentimientos, Dan. Lo único... El único momento en el que dejo de sentirme así es cuando siento dolor. Pero... Tus brazos son tan cálidos... Y eso también me asusta. ¿Cuando siento dolor? Sayori me suelta, así que hago yo lo propio. ¿El festival es mañana? Sí. Nos lo pasaremos genial, ¿a que sí? Supongo. ¿Quieres que lo disfrutemos juntos? Nada me apetecería más, te lo prometo. En ese caso, no me parece mala idea. Vale. Sayori se seca los ojos. Si pudiese pasarme el día aquí, lo haría. Ya es mala pata, pero justamente hoy tengo otros planes. ¿Debería cancelar? No, ni se te ocurra. No lo hagas. No te toques. Si lo haces, no te perdona. No te puedo perdonar en la vida, pero... Ya casi es la hora de que me... Ya casi es hora de que me reúna con Natsuki en mi casa. ¿Por qué no te vienes y nos echas una mano? Será divertido. Para mi sorpresa, Sayori niega con la cabeza. Perdona. No sé si es lo que más me conviene en este momento. ¿Lo entiendes, no? Bueno, no del todo. Pero lo intento con todas mis fuerzas. Está bien. No te preocupes. Mañana nos vemos, ¿vale? Como quieras. Lo espero con ganas. ¡Hostia, Abihain! ¡Te ha tocado! Muchas gracias. No me había dado cuenta, tío. Estoy aquí ensimismado con esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, Abih? Sé que bien. Tampoco te... ¿Sabes? Pero bueno. Pues preguntar ese protocolo. ¿Cómo estás? Me alegra verte. Muchas gracias, tío. Dojidoki, monitas chinas. Aquí estamos dándole caña. No lo he jugado nunca. Y estoy aquí enganchado a más no poder, ¿sabes? Me despido de Sayori y me marcho. De camino a casa me doy cuenta de que sigo un poco inquieto. Pero me cuesta seguir pensando en el tema cuando Natsuki está a punto de venir. Yo también me pego una... Bueno, a ver, lo que me ha dado tiempo. He jugado una hora y media sin Megami Tensei. Una hora cuarenta he jugado. Tampoco demasiado. Un gameplay que he hecho y luego otro poco. Llevo todo el día a full, pero... Pero ya estoy enganchado, ¿sabes? O sea, es una cosa bestial. Ahora cuando termine esto, que a este paso no termino hoy... Pues le daré caña esta noche un poquito si me da tiempo y si no ya mañana. Pero, joder, qué guapo, tío. La banda sonora me está pareciendo flipante. El diseño del prota, cuando ya estás en el inframundo... Me parece brutal, tío. Brutal. Brutal. Pero llevo... Doce horas hablando. Y mi garganta ya no puede más. No puede más. Pero me cuesta seguir pensando en el tema cuando Natsuki está a punto de venir. Supongo que Sayori está bien. Mañana nos lo pasaremos como nunca. No debería darle más vueltas. Tengo que concentrarme en lo que voy a hacer ahora. La siguiente visita de Natsuki me pone de los nervios, pero tengo que esperarla mucho rato. En cuanto me doy cuenta, me envío un mensaje diciendo que ya ha llegado. Me doy brío y abro la puerta para que pase. ¡Ay, mía, qué mona va! ¿Qué te cuentas? Hola. No sé qué esperaba, pero ver a Natsuki con ropa de calle me desconcierta. Verla vestida de una forma tan cuqui hace que el uniforme le quede de pena en comparación. Por lo que más quieras, tantas ganas tienes de hacer que me sienta incómoda. Vamos a pasar la tarde juntos. Sé que no estás acostumbrado a verme fuera del Insti, pero no hace falta que te pongas así. En fin, déjame entrar. Muy kawaii de Sune. Veo que vienes bien equipada. También, ¿no? Bueno, ya. La vida del youtuber, ¿sabes? La gente se cree que estos son barcos y putas. No puedo más con mi vida. ¡Ay! Madre mía. Natsuki carga una bolsa enorme que está hasta los topes de artículos de repostería. No iba a tomarme la molestia de venir hasta aquí para encontrarme con que no tienes lo necesario para cocinar. Has comprado todo lo que te pedí, ¿verdad? Por supuesto. Ayer Natsuki me pidió que comprara varios ingredientes en caso de que no los tuviese en casa. ¡Chachi! ¡Qué bien! Suerte que he podido contar contigo. Bueno, faltaría más. Me sorprende que me haya dicho eso en lugar de soltarme otra bordería, como siempre. ¿Eh? ¿Quién sabe? Puede que sea más agradable fuera de clase. Venga, vamos a la cocina. Oye, ¿no piensas ofrecerme... ofrecerte a cargar la bolsa? ¿Tú sabes lo que pesa? ¿Dónde están tus modales? Venga. ¿No sabrían... no habríamos... no habíamos quedado en que tenía que ser un caballero? Cojo la bolsa que se me ofrece Natsuki. ¡Eh! ¡Pesa una barbaridad! ¡Ja, ja, ja! Pues yo le he cargado todo el camino. ¿Qué me dices? ¿Sorprendido? Y que lo digas. Natsuki, me has dejado con la boca abierta. Reconozco que te he subestimado todo este tiempo. ¡Eh, je, je! Claro, porque soy canija, ¿no? Serás zoquete. ¡Je, je, je! Natsuki me pega un puñetazo en el pecho. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Estos son clases... mis clases extraescolares. Eso es. La puta es la vida. Efectivamente. Un puta es la vida. Nadie más que la vida. Life's a bitch. Ya lo decía Hardline. Que yo no he dicho nada del tamaño. ¿Tan acomplejada estás de tu estatura? ¡Eh! Tampoco es que esté acomplejada. Eso sí. Me chifla demostrarle a los demás que mi valía no tiene nada que ver con mi apariencia. Es gratificante ver que puedo ser mejor que muchos otros a pesar de mi altura. Sin embargo... Bah, paso. Mira, qué cosas me haces decir. ¿No creas que puedes sonsacarme nada raro? Solo porque no estemos en el... ¿Sí, eh? ¿Nos ponemos manos a la obra? Tengo mucho que enseñarte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? Por fin actúas como siempre. Me lo paso mejor cuando dices abiertamente lo que piensas. ¡Oye! Deja de tratarme como una cría. Solo intentaba ser más amable, ¿sabes? Que no tengo un cuerpo tan sexy y desarrollado como el de Yuri. No significa que puedas tratarme. ¡Ah! Natsuki se da cuenta de sus palabras y se pone roja como un tomate. Natsuki, ¡olvídalo! No he dicho nada. Me gustaría pedirte perdón. ¿Eh? Te agradezco que intentes ser más amable conmigo. Debería haber sido más considerado. Además, si eso es lo que piensas, que sepas que hay un montón de tíos a los que les van a encantar las chicas como tú. ¿Eh? ¿Y tú cómo lo sabes? Confía en mí, que sé de lo que hablo. Asqueroso. ¡Oye! ¿Te refieres a mí? ¿A quién si no? ¡Jolín! Empezamos de una vez. Venga, dale caña. Ja, ja, ja. Así que te picas cuando una chica te llama asqueroso, ¿no? Al fin encuentro tu punto débil, Dan. Natsuki sonríe con malicia. Dame un respiro, anda. Give me a break. Bueno, si Natsuki piensa seguir insultándome, me niego a quedarme de brazos cruzados. Aunque por el momento parece satisfecha. Está sacando utensilios de la bolsa para empezar a cocinar. Poco después, la cocina se ha convertido en una leonera. Hay cucharas, bols sucios, harina, líquidos diversos y bolsas de plástico desparramados por toda la encimera. La batidora eléctrica no es tan grande como para poder mezclar toda la masa de una vez, así que nos toca hacerlo en varios turnos. Mientras tanto, Natsuki vigila todos mis movimientos para asegurarse de que no arruino sus preciados cupcakes. Dan, ¿de dónde has puesto el colorante alimenticio alimentario? Voy a meter la masa en el horno, así que necesito llenar las bandejas. Creo que está en la bolsa junto a la mesa. ¿Para qué la quieres? Pues para darle color a la masa, claro. ¿Para qué va a ser? Es colorante alimentario. No sé. El prota tiene suerte. El prota tiene a todas ahí detrás. El hijo puta. Se pelean por él y todo. Quiero hacer cada bandeja de un color distinto. De esta forma, la gente podrá escoger el que más le guste, aunque el sabor sea el mismo. ¡Ah! ¡Qué idea tan simpática! ¿Haremos lo mismo con el glaseado? ¿Te parece? ¿Me lo preguntas a mí? Lo cierto es que me da lo mismo, así que venga ya. No le estás echando ningunas ganas. Podrías esforzarte un poquito más en pasártelo bien. Si ya me estoy divirtiendo. No entiendo muy bien qué pretende Natsuki. Mientras le doy vueltas, veo cómo separa la masa de los boles en los boles pequeños y echa gotitas de colorante en cada uno. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Ves? La repostería no consiste únicamente en seguir instrucciones. Lo más divertido es preparar la presentación, porque puedes desatar tu creatividad. Ver cómo todos se les iluminan los ojos cuando descubren tu obra hace que valga muchísimo la pena. Como los que preparaste en mi primer día, ¿no? Recuerdo las caras de asombro de Sayori y Mónica cuando Natsuki presentó orgullosa sus cupcakes con forma de gato. Me gustaría que se sintiera igual de satisfecha que entonces. Ya. Vale. Yo también echaré colorante. Bien. Empieza a captar las ideas. Asegúrate de mezclar bien el glaseado antes de darle color. Sí. Está casi a punto. Como estamos usando batidora eléctrica para la masa, tengo que preparar el glaseado con un batidor y un bol enorme. El glaseado está lleno de grumos. Hace el favor de esforzarte un poco. Eso intento. Pero me llevará un buen rato. Bueno. Si lo haces así, nos van a dar las uvas. Ojo a la expresión. Nos van a dar las uvas. Gracias, Cristian, por seguir el canal. Justo lo he visto, ¿no? He mirado para allá y justo lo he visto. Los tentáculos. Mira y aprende. Natsuki se quita el batidor. Se quita el batidor e inclina el bol con la otra mano. Tienes que batirlo como si le pecaras una paliza. Al cabo de pocos segundos, la consistencia del glaseado ha mejorado bastante. ¿Ves? Natsuki mete un dedo en el glaseado y se lo lleva a la boca como si quisiera enfatizarlo. El glaseado. Otra cosa. Aunque tengo mis dudas. Me dispongo a hacer lo mismo. Eh, Natsuki me coge de la muñeca. Ni se te ocurra meter tus asquerosos dedos en mi glaseado. ¿Cómo que tu glaseado? ¿Te has olvidado de quién te ha hecho todo el trabajo? Empiezo a forcejear a la vez que intento acercar el dedo al bol. No me obligues a darte una paliza a ti también. Inténtalo si puedes. Empujo con más fuerza, lo suficiente como para que mi dedo alcance el glaseado. Triunfal, cojo un poco mientras Natsuki intenta apartarme con todas sus fuerzas. ¡Ah! Natsuki me empuja con tanta fuerza que hace que los dos nos tambaleemos. ¡Serás cerdo! ¡Me ha manchado la cara! ¡Es culpa tuya! Natsuki tiene un pegote de glaseado en la mejilla. Ponemos ruidos aquí ya. Intenté alcanzarlo con la lengua, pero está demasiado lejos. ¡Jolín! Pues, ¿sabes qué? ¡Toma esto! No, me imagino. Natsuki se limpia el pegote con el dedo e intenta estampármelo en la cara. ¿Que te lo has creído? Por suerte soy más rápido que ella. La cojo por la muñeca antes de que me alcance. Natsuki lo intenta con la otra mano, pero también se la agarro. Uy, 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 uy. ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cómo se está poniendo esto? A ver, los menores. Ir cortando el directo ya, ¿vale? Venga. Bueno, bueno, bueno. A la cama, niños. A dormir. ¡Para! Discúlpate por llamarme asqueroso. Vale, tú ganas. Siento haberte insultado. ¿Sabes de sobra que... Joder, Midori. Que no lo decía en serio. Es que me gusta ver cómo reaccionas, pero que sepas que tú haces lo mismo. Te pasas el día diciendo tonterías para pincharme. Yo soy así, tío. Yo estoy todo el día picando a la gente. Si no, no me quedo a gusto. No puedes ir así provocando a las chicas. Así. Entonces, supongo que nada poco debía hacer esto. Cojo el dedo de Natsuki y me lo meto en la boca para chuparle el glas... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Midori, por favor. Bueno, 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 bueno... ¿Qué? ¿En serio acabas de...? ¿Eh? Natsuki está tan sorprendida que ni siquiera sabe cómo echarme la bronca. Tiene la cara totalmente roja. Dan, ¿de verdad? Ni se te ocurre hacerle eso a una chica. A no ser que te guste, claro. Eres consciente, ¿no? A cuento de qué me hace esa pregunta. ¿Cómo hemos acabado en esta situación? Yo... Natsuki se me queda mirando en silencio. Me di cuenta de lo ligera que es su respiración. Porque estoy empezando a marearme. ¿Eh? La alarma anti-incendio se empieza a sonar de repente. Natsuki sale pitando hacia el horno. ¿Se está quemando algo? Pensaba que aún no los habías metido los... Que no habías metido los cupcakes en el horno. Pues claro. Te habías dejado metida una bandeja sucia, cazurro. ¿Cómo has podido cometer un error tan tonto? Haber mirado dentro antes de encender el horno. No me eches la culpa de tus errores. Entonces Natsuki se pone a un guante y saca la bandeja ennegrecida del horno. Golosón, golosón, golosón. Uy. Uy. Es cuando viene Vane y marrea una hostia entola. ¿A qué te ha jugado, cerdo? No, obviamente no. La verdad es que a Vane le molaría el juego este. La coloca encima de la cocina. La alarma deja de sonar de golpe. Pues nada, voy a meterlos en el horno. Vale. La tensión de lo sucedido hace un momento sigue palpándose en el ambiente. Aquí hay tema. Aquí hay tema. Aquí hay tema, te lo digo yo. Pues ya he perdido la oportunidad. Me quedo mirando a Natsuki mientras mete las bandejas de cupcakes en el horno. Entonces, como si no hubiera pasado nada, cojo el batidor y sigo con el glaseado. ¡Ah! Qué bien huele. Los cupcakes ya están listos. Cuando Natsuki abre la puerta del horno, una explosión de aire caliente. El zon llena la cocina. Mira qué cookies han quedado. Me enseña, orgullosa, las distintas bandejas llenas de coloridos cupcakes. Quedarán incluso mejor cuando les pongamos el glaseado. ¿Me lo dices o me lo cuentas? He traído cosas para decorar. Más te vale sacar a relucir tu creatividad. Toma, mete el glaseado en estas bolsas. Natsuki. Me entrego una bolsa de plástico con esas boquillas. Quedará esponjoso y la más de bonito. Mira, con esta otra se pueden hacer flores. Aunque hoy no la utilizaremos. ¿Para qué sirve esta? Cojo una boquilla con una punta mucho más fina que las demás. Como es muy fina, sirve para dibujar linas y otras formas. También se usa para escribir en las tartas. Cosas como feliz cumpleaños y todo eso. Ah, ya veo. Se me ha ocurrido algo, ¿eh? Vamos a celebrar un recital de poesía, ¿no? Podríamos darles un aire más literario si escribimos una palabra en cada uno de los cupcakes. Será divertido ver cómo la gente escoge dependiendo de la palabra que más les guste. Esperaba que fueses a soltar una tontería. ¡Qué bueno! Alguien rompe la puerta y suena continuará. Ahora se escucha un lucky. Pero reconozco que es una idea muy cookie. Puede que se me haya ocurrido gracias a ti. ¿Y eso qué significa? Que no soy cookie. Vamos. No estamos en el insti. Nadie nos juzga. ¿De verdad esperas que no piense que eres mona? ¿Tú te has visto? Joder, algo... Echa ficha, ¿sabes? Cortate un poco. ¿Qué tal? Menudo dandy está hecho. La voz de Natsuki se apaga. Lo mismo te digo. ¿Eh? ¿Has dicho algo? No, no, no. Nada, nada. Venga, hora de glasear. Natsuki empieza a atar las boquillas a la bolsa a toda velocidad. Ya basta de perder el tiempo. Queda mucho trabajo por delante. Ven, te enseñaré cómo se hace. Natsuki va tan rápido que apenas me da tiempo a pensar. Me enseña a colocar el glaseado y nos ponemos manos a la obra. Cuando por fin terminamos, Natsuki ordena los cupcakes para que podamos admirar nuestra obra. Mira qué bonitos están juntos. Y que lo digas, son una monada. Me encantaría comerme uno. ¿Y quién te lo pide? No le veo nada de malo. Ya, es verdad, pero hoy mi padre se encarga de hacer la cena, así que preferiría no llenarme. En ese sentido, Sayori y tú sois polos opuestos. Si estuviese aquí, se habría zampado 10 cupcakes y aún tendría espacio para la cena. Eso es un atentado contra la salud. Además, cuando cocina mi padre, tengo que comer todo lo que puedo. Bueno, cambiando... Me lleváis poniendo en el chat lo de se viene una hora y media. Una hora y media. Probablemente más. Probablemente más. Cambiando de tema, tenía muchas ganas de leer manga, pero debo irme ya. ¿Qué? ¿Tan pronto? Qué lástima. La culpa es tuya, por ser tan lento. Tendrías que haberlo tenido en cuenta. Esta oportunidad no se presenta todos los días. ¡Jolín! Como es habitual, Natsuki me echa toda la culpa. No tendrás problemas en llevar los cupcakes mañana, ¿no? Si Sayori te echa una mano, podréis hacerlo en un solo viaje. Cuenta conmigo. Y descuida. No dejaré que se coma ni uno. ¡Ja, ja, 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 ja! Ojalá me hiciese tanto caso como tú. Sí, claro. Me viene a la cabeza la conversación que tuve antes con Sayori. Me sentí totalmente desarmado. Es cierto que Sayori siempre me escucha, pero en ese momento parecía incapaz de hacerlo. Bien, ya he empaquetado todo. Hoy has hecho un buen trabajo. Igualmente, deja que te acompañe. Buenas noches, Natsuki. Y así Natsuki está lista para marcharse. La tarde se me ha pasado en un suspiro. Aún así, mi intención es ahondar en nuestra relación, pero no estoy seguro de haberlo conseguido. Bueno, será mejor que vaya tirando. Gracias por ayudarme. Te veo mañana. Natsuki, espera. Antes dijiste que esta oportunidad no se presenta todos los días, pero no tiene por qué ser así. Me lo he pasado muy bien. Y me has enseñado lo divertida que es la repostaría, tal y como querías. Y chupar otras cositas. También es divertido, ¿eh? ¿Te ha gustado? Pero dejando eso de lado, siéntete libre de venir cuando quieras, ¿vale? Me gustaría que quedásemos más a menudo, si no te importa. Si te apetece leer manga o ir a dar una vuelta, ya sabes. Ya sabes. ¿Esto lo dices en serio? Natsuki me mira tensa, como si intentara contener su expresión. Y tanto, quiero pasar más tiempo contigo. Dan, pensaba que solo querías despacharme cuanto antes, ¿eh? Siento tener que marcharme tan pronto. No era mi intención, te lo juro. De no haber podido... De haber podido, me habría quedado más tiempo. Gracias, Sebas, por seguir el canal. Opino lo mismo que tú, así que Natsuki se acerca. Uy, 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 quisiera aferrarse a mí. Solo puedo verle las mejillas, rosadas como sus ojos, así como sus labios entreabiertos. ¿Qué está pasando? La cabeza empieza a darme vueltas al mismo tiempo que siento su delicada respiración. Llevo un tiempo sintiéndome así. Natsuki salta rápidamente hacia atrás. ¡Sayori! ¡Hostia, que nos ha pillado de marronaco! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Hola, Adán! ¡Sayori! ¡Te prometo que no estábamos! ¡No es lo que parece! ¡Estábamos follando! Tranquilán, solo me pasaba a saludar. Bueno, ¿por qué no has venido antes? Yo ya me iba. ¿En serio? ¡Qué rabia! Bueno, no importa. Nos veremos mañana en el festival de todas formas. Que no meteré yo de que os habéis comido los cupcakes, ¿eh? En fin, nos vemos. Visiblemente alterada Natsuki se aleja a toda prisa cagando leches mientras Sayori se despide con la mano. ¡Sayori! Sayori es la mejor, tío. Es la mejor. Me cae súper bien. La conversación esa que ha tenido antes ha molado un montón. ¿No habías dicho que hoy no te apetecía venir? Bueno, pensaba quedarme en mi cuarto, pero mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, así que decidí venir y comprobarlo por mí misma. ¿Comprobar el qué? ¿De qué estás hablando? Ya sabes, de lo bien que te lo estabas pasando con Natsuki y de lo mucho que habéis intimado. Me hace muy feliz. Estoy contenta de que tengas buenos amigos. Eso es lo único que me importa. Las lágrimas empiezan a recorrerle las mejillas a Sayori. Eso es lo único que me importa. ¿Por qué me siento así, Dan? Debería alegrarme por ti. ¿Por qué siento como que el corazón se me ha partido por la mitad? Oye, que yo no he decidido nada. Que yo he querido ahí contigo ahí tema desde el principio, pero es que el juego me ha llevado por aquí. Me hace mucho daño. Todo me duele. Estaría mucho mejor si desapareciese de una vez. No digas eso, Sayori. Es verdad, Dan. Si yo no existiera, no tendrías que compadecerte de mí. No tendrías que soportar mi egoísmo. Mónica tiene razón. Debería... ¿Mónica? ¿En qué se supone que tiene razón? Sayori, lo que te dije antes es cierto. No pienso dejar que esto vaya más. No le hagas caso a tu cabeza. Preocuparme por ti no me importa en absoluto. Me hace muy feliz. No lo cambiaría por nada del mundo. Aunque me lleve toda la vida. Estaré a tu lado hasta que dejes de sufrir. Pero... Sayori aparta la mirada. La pongo la mano en el hombro para reconfortarla. Tengo miedo, Dan. Tengo mucho miedo. ¿De qué, Sayori? ¿De qué? De que me gustes más de lo que yo te gusto a ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Declaración! Sayori. Tengo razón. ¿A que sí? Me empezaste a gustar cada vez más porque soy débil. Me he provocado esto yo sola. Dan, me gustas tanto que me quiero morir. ¡Ah! Por favor. ¡Ay, por favor! ¿Qué cosas? El amor adolescente. Tan bonito. Eso es lo que siento y... Ya es suficiente, Sayori. No quiero hacerte más daño. Acaricio el brazo de Sayori y la cojo de la mano. Te dije que yo siempre sé lo que más te conviene. ¿Recuerdas? ¿Aún me crees? Sayori asiente sin mediar palabra. Incluso si no entiendo del todo cómo te sientes, sé perfectamente lo que necesitas en estos momentos. Y eso es lo que te voy a dar. ¡Oh! La dejo en la frenzón y la rompo en pedazos. Pero no, no, no. No, sí, sí, sí. Yo ya lo he dicho desde el principio. Que Sayori era mi favo. Y es mi favo. Es mi favo. No, no, no. Eso sería brutal. Quiero decir. Quiero decir, voy a hacer un guardado. ¿Sabes por qué por los loles? Que recomprobar qué pasa. Sí, sí. Es que... Pua, chaval. Es que eso es un... Es un catacroquen de la vida, chaval. Eso te destroza. Te hunde. Te humilla. Te... Te... Te fulmina. Te deja choyesca. Te... Te aniquila. O sea, es impresionante. Que alguien... Siempre serás mi mejor. Que te jodan, ¿sabes? Me gustas. ¿Eh? No, no. Quiero destrozarlas. Y además era... Es que lo he hecho desde el principio. Desde el principio tenía claro que ella era mi favorita de las tres. De las cuatro. Que la... 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 Mónica no era accesible. He hecho bien guardando, ¿no? Así es como me siento de verdad. Dudo mucho eso de que te gustes más a ti de lo que tú me gustas a mí. Tendrías que haberme... Tendría que haberme percatado antes. Pero pasar la tarde con todas en el club. Hacer nuevos amigos. Y pasármelo bien contigo cada día. Me ha ayudado a darme cuenta de... Quién es la persona más importante para mí. Por esa razón, acepto todos tus pesares. Quiero que sigamos así cada día. Contigo a mi lado. Sé que los dos seremos felices. Dan. Oh, qué bonito, por favor. Qué bonito. Sayuri me abraza con fuerza. Dan. ¿De verdad te parece bien? Ya. Rodeo a Sayuri con los brazos y la traigo hacia mí. Nunca más tendrás que dejar de... ¿Qué? 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 ¿Qué ha dicho? Perdón. Que dejar de dejarme ir. Vale, perdón. Te quiero dar. Qué bonito. Quiero estar contigo para siempre. Quiero estar contigo para siempre. Yo también. Noto que el brazo de Sayuri se debilita un poco. ¿Qué es esto, Sayuri? Se supone que deberías estar muy contenta. Estaba convencida de que este sería el momento más feliz de mi vida. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué dices? Ahora no me apetece pensar en eso, ¿sabes? Lo único que quiero es que todo vuelva a la normalidad, aunque ahora seamos pareja. No creo que sea capaz de lidiar con nada más en este momento. Todo me viene de nuevo, así me asusta un poco. Entiendo. Iremos al ritmo que veas necesario. Oye, Dan. Sayuri me mira de nuevo, esbozando una triste sonrisa. Aunque me ponga muy, muy triste, esto es lo mejor para mí, ¿no? ¿Cómo? No entiendo muy bien eso digo yo. ¿Estás diciendo que esto te pone triste? No tengo ni idea. Soy incapaz de comprender lo que siento. Cuando me dijiste que te gustaba, sentí como un pinchazo, pero... Por eso quiero creerte. Porque sabes lo que me conviene. Sí. Así es. Lo prometo. Lo digo, pero en realidad nunca me había sentido tan inseguro con respecto a Sayuri. Sé que nuestros sentimientos son recíprocos, pero entenderla me está costando lo que no está escrito, aunque puedo reconfortarla. No paro de preguntarme si debería hacer algo más o de forma distinta. Sé que estos pensamientos me atormentarán hasta que todo vuelva a la normalidad. ¿A qué se refiere cuando dice que no quiere que cambie nada? Es curioso, ¿eh? ¿Qué le pasas a Sayuri? ¿De qué género es este juego? Es una visual novel. ¿Novela visual o visual novel? Dan, no la amas. Ella no te merece. No, claro que sí. La amo. Me he enamorado. Vale, me he enamorado. Así que te jodas. ¿A qué se refiere cuando dice que no quiere que nada cambie? No lo sé. Lo único es que me esforzaré al máximo. Sayuri es la persona más importante para mí y haré todo lo que esté en mis manos para tener un futuro feliz a su lado. Ha llegado el día del festival. Esperaba ir a clase con Sayuri en un día tan señalado, pero no responde al teléfono. Había pensado en ir a su casa a despertarla, pero quizás es demasiado. En este momento los preparativos para el evento deben de estar casi listos. He conseguido llevar todas las dos bandejas de cupcakes y solo colocando una encima de la otra con cuidado. Natsuki me está acribillando a mensajes, pero como tengo las manos llenas, no puedo responder. Creo que me siento igual que Natsuki sobre el recital. Tiene su gracia. Tengo ganas de que acabe para disfrutar del festival con Sayuri y Natsuki, pero coincido conociendo a Mónica. Seguro que el recital también será un pasote. ¿Y qué pasa con Yuri? Nadie se acuerda de Yuri. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Eres el primero en llegar. Gracias por venir. De nada, hombre. Para eso estamos. Somos un club. Somos colegas. Hacemos cosas juntos. Y teníamos un recital. Y bueno, pues he venido. Como dije que haría. Sin más. Pensaba que Yuri ya habría hecho acto de presencia. Mónica coloca unos pequeños folletos sobre los pupitres del aula. Hashtag aún no se viene. Mira, suicida. O sea, cuando llevaba dos horas de directo he dicho, no, no queda nada, queda un ratito. Venga, vale, damos un poco más. Y no, todavía nada, todavía nada. Todavía nada. Deben de ser los que contienen los poemas que vamos a recitar. Al final lo que hice fue buscar por internet un poema que podría agradarle a Mónica y se lo envié. Por tanto, es el que me toca recitar. Me sorprende que hayas venido con Sayori. Que no hayas venido con Sayori. Ya, es que se ha vuelto a quedar dormida. Será boba. Lo suyo sería que en días como este se diera más vidilla. Tras pronunciar estas palabras me viene a la cabeza. Es que es lo que te lo estaba pensando, tío. Te está diciendo que llega todos los días tarde porque está sufriendo una depresión. Y le cuesta horrores levantarse de la cama y encontrar motivos para ello. Y eres un hijo de puta por haber pensado así. Y me siento fatal porque soy consciente de lo que no estaría fácil para... Es que eres un hijo de puta. Ahora mismo eres un hijo de puta. He dicho eso porque estoy acostumbrado a pensar de esta manera. Sin embargo, quizá habría sido mejor que fuera a despertarla, ¿no? Deberías preocuparte un poquito más por ella, Dan. Y más después de la conversación que tuvisteis ayer. Pero tú, ¿cómo lo sabes? La has dejado colgada esta mañana, ¿sabes? La conversación, ¿qué? ¿Mónica, lo sabes? Pues claro que sí. Por algo soy la presidenta. Pero, 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 avergonzado, empiezo a tartamudear. ¿Cómo es que Sayori se lo ha comentado tan rápido? Lo de que somos pareja. Aún no tenía pensado contar solo a nadie. No estás al tanto de toda la historia, así que no te preocupes. Sé mucho más de lo que crees. ¿Cómo? Mónica está tan amigable como siempre, pero no sé muy bien por qué. Lo que acaba de decir me ha dado escalofríos. ¿Quieres echarle un ojo a los folletos? Han quedado de maravilla. Sí, claro. Cojo uno de los folletos que hay sobre el pupitre. Oh, guau, es verdad. Serán un buen incentivo para que la gente tome el club más en serio. Eso mismo creo yo. Paso las páginas. El poema de cada miembro está impreso de forma impecable en su propia página. Parece un trabajo profesional. Reconozco los de Natsuki y Yuri y entre los que se recitaron durante los ensayos. ¿Y esto? Llego al poema de Sayori. ¿No es el que ensayo? No lo había leído en mi vida. Hostia. Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza antes de que haga lo que sé que es mejor para ti. Sal de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo. Sal de mi cabeza antes de que te demuestre cuánto te quiero. Sal de mi cabeza antes de que acabe de escribir este poema. Pero un poema nunca estará realmente acabado. Solo deja de moverse. Hostia, tío. Siento un puñetazo en el estómago después de leer esto. ¿Dan? ¿Ocurre algo? Nada. Este poema me parece muy distinto a los que suele escribir Sayori. Además, he cambiado de idea. Iré a buscar a Sayori, así que... Oh, vale, como quieras. Pero no tardes mucho, ¿vale? Salgo del aula a toda prisa. Tómatelo con calma, me grita Mónica a mis espaldas. Acelero el paso. Tendría que haberme esforzado un poco más con Sayori. Esperarla o ayudarla a levantarse de la cama a Midori. Para. No me supondría un gran sacrificio. El simple hecho de que vayamos juntos a clase le alegra el día. Además, ayer le dije que todo volverá a la normalidad. Es todo lo que necesita y justo lo que quiero darle. Llego a casa de Sayori y llamo a la puerta. No coge mis llamadas, así que tampoco espero respuesta. Abro la puerta y me tomo la libertad de entrar, como hice ayer. Sayori duerme como una marmota. Trago saliva. No me puedo creer que haya acabado haciendo esto. Despertarla en su propia casa es algo propio de una pareja, ¿no? En cualquier caso, siento que es lo correcto. Cuando llego a su habitación, llamo a la puerta. ¿Sayori? ¡Despierta, idiota! No hay respuesta. No quería tener que entrar en su cuarto de esta forma. Parece una violación de su privacidad, pero no me queda otra. Abro la puerta con cuidado. O sea, yo... ¡Hostia! Ha ocurrido una excepción. Archivo Gamescript. Línea 307. Comprueba. Rastreo. ¡Hostia puta, tú! ¿Qué cojones? ¿Pero qué narices? Pero además el toro de todo. ¡Aepod! ¿Sabes? ¿En tu cara? ¿Pero de verdad? ¿En serio? Tiene que ser... No es real. No puede serlo. Sayori nunca haría algo semejante. Todo iba como... Todo iba bien. Hasta hace pocos días. Por eso no puedo creerme lo que estoy viendo. Me aguanto las ganas de vomitar. Ayer mismo le dije a Sayori que podía contar conmigo. Que sabía lo que era mejor para ella y que todo iría bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo he podido ser tan inútil? ¿En qué he fallado? Me declaré. No debería haberlo hecho. No es lo que Sayori necesitaba. Hasta me dijo lo mucho que le dolía que los demás se preocuparan por ella. ¿Por qué demonios lo hice? ¿Para que se sintiera peor? ¿Cómo he podido ser tan egoísta? ¿Ha sido culpa mía? ¿En serio? ¿De verdad lo ha hecho por eso? Una abunda de pensamientos me taladra con todo lo que podía haber hecho para prevenirlo. De haber pasado más tiempo con ella, de haber ido a clase con ella, de haber mantenido mi amistad con ella, igual que siempre, de haber hecho todo eso, podría haber evitado esto. Sé que podría haber evitado todo esto. Que le den al club de literatura, que le den al festival. He perdido a mi mejor amiga, una persona con la que me crié. Y que ahora he perdido para siempre. Nada de lo que haga la traerá de vuelta. Esto no es un videojuego en el que puedas reiniciar las partidas y probar otras opciones. ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿no? Solo por probar. ¿No lo carga? ¿No lo carga? ¿No lo carga? Que no lo carga. Error de archivo, personaje Sayori, el archivo está dañado, no existe. La partida está dañada, iniciando una nueva partida. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Veo una chica pesada. ¿Qué cojones? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Me estás vacilando? ¿Me estás puto vacilando? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? ¿Eterna alda? ¿Dónde está la...? Es que es tendrador Dices, esto no es un juego En el que puedas cargar partida Claro, cargas partida ¿Qué clase de amiga no te imaginas en el presente? Pero la relación funciona porque no os conocéis desde hace mucho tiempo En ese día, como este, íbamos juntos a clase En secundaria, empezamos a probar la sábana cada vez más ¿Vale? Es lo mismo Cada mañana me veo rodeado de parejas y grupos de amigos Que van juntos a clase Suele ser Esto es muy raro Hostia, como mola esto, ¿no? Yo siempre he ido solo, a menudo Pero no tengo ganas de unirme a ningún club Sí, vale Las clases siguen siendo igual de anodinas Esto es lo que ya hemos leído Recojo mis cosas Los clubs Lo cierto es que no me atrae ninguno ¿Mónica? Ahí va, no esperaba verte por aquí ¿Cuánto tiempo, eh? Y que lo digas, Mónica sonríe con dulzura Nos conocemos Apenas hemos cruzado unas pocas palabras Pero el año pasado fuimos juntos a clase Inteligente, guapa y atlética Seguro que era la más popular Esto ya lo hemos vivido En definitiva, que está fuera de mi alcance Que me sonríe con tanta sinceridad Se me hace un poco, en fin, ¿qué te trae por aquí? Estaba buscando materiales para mi club, ¿sabes? Si por aquí hay algunas cartulinas o rotuladores Echa un vistazo en el armario Está en el club de debate, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo he dejado ¿En serio? ¿Lo has dejado? Sí Si te soy sincera, me repatea el politiqueo Que rodea a los clubes importantes Da la impresión de que te pasas el día Hablando de presupuestos, publicidad Y cómo preparar eventos Prefiero participar en algo que me guste de verdad Y que sea especial para mí Entonces, ¿a qué club quieres unirte? Pues mira, he decidido crear uno nuevo El club de literatura ¿De literatura? Suena un poco soso ¿Cuántos miembros has conseguido hasta ahora? Me da corte admitirlo, pero solo somos tres por el momento Es un suplicio encontrar nuevos miembros Para un club que suena tan aburrido Dato importante, si el diálogo ya lo has visto El botón omitir se ilumina Si no, es porque es diferente en algo Ah Guay, gracias Claro, pero esto no es rejugabilidad El juego está continuando O sea, yo no estoy empezando de nuevo el juego Esto está continuando Ya me lo imagino Pero de aburrido No tiene un pelo Que lo sepas Cualquier cosa puede ser literatura La lectura, la escritura, la poesía De hecho, tenemos a alguien Que guarda una colección de manga En la sala del club ¿Lo dices en serio? Totalmente Aunque es divertido Ella insiste en que el manga También es literatura Y bueno, no se equivoca Además es un miembro Es un miembro, ¿no? Mónica acaba de decir Ella Oye, Dan Por casualidad No estarás buscando un club, ¿verdad? Supongo que sí Pero en ese caso Podrías hacerme un favor enorme No te pido que te unas Pero me harías muy feliz Si vinieras a visitar mi club Por fin Bueno, no tengo motivos para negarme Además, ¿cómo podría decirle Que no a Mónica? Ah, Mónica, ¿sabes? ¡Guau! Claro, le echaré un vistazo Sí, genial Dan, eres... Tío, estoy un poco... Se me ha quedado la imagen De... 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 De Sayori Ahorcada Y el momento de entrar En la habitación Y eso es... Es un poco... Bam, ¿sabes? Eh... Joder Guardo Guardo y sigo mañana Vale, vale Espera que acabe esta conversación En concreto Y guardo No es nada, de verdad Vamos tirando Yo buscaré los materiales En otro momento Tú eres... No tenía que... Es que... Joder, ¿cómo te trollea el juego, tío? Cargas la partida Y te dice que está dañado Te borra los archivos Empiezas de nuevo De repente Sayori no está Es que es súper... Buah, me parece la polla, eh Me parece la polla Lo que ha hecho esta gente Tú eres más importante Ya es el día en el que vendí Mi alma a Mónica Y su irresistible sonrisa No son cupcakes ahora Vale Pues vamos a guardar partida Eh... Me parece... Impresionante, tío Lo que han hecho con este juego Claro Esa forma de romper la cuarta pared Ah, es muy bueno, tío Muy bueno Sí, sí, sí Bueno, seguimos otro día, pues Que van a ser las 12 Y Ibane me va a reventar Es que me va a reventar Ya os lo digo Porque claro Se supone que tendría que haberme bajado A hacer la cena A las 9 y media 10 como muy tarde Porque el directo iba a ser hasta las 9 y media Son las 12 Me van a matar, chaval No quiero... Me va a reventar a hostias Me va a reventar a hostias Eh... En fin Nos vemos mañana, vale Nos vemos mañana Además no sé si con Resident O seguimos con Doki Doki Ya lo vemos mañana, vale Gracias a todos por acompañarme Ha sido brutal Brutal Pero brutal Brutal el enganche Que me había pillado el juego Y más después de esto Claro, ahora Toda la noche ahí pensando Eh... Toda la noche pensando Me voy a... Con el puto juego Pero bueno El menú De... Revisa el menú ¿Qué menú? ¿Qué quieres que revise? ¿Qué reviso? El menú El menú Hola Sí Ahora no sale Sayori O algo así Pero si le da al menú Hostia Hostia Qué movida Hostia Qué movida Pero que me parece la polla Tío El... El... Es que todo iba súper bien En una Visual Novia El Doki Doki Literal Club Esto es la polla Es la polla Todo va bien Todo está perfecto Y volver al escritorio Sí Commander ¿Qué es esto? Dirección física 4E6F 2Mb de RAM Memoria RAM Chao ¿Qué es todo esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué pollas es todo esto, tío? ¿Qué cojones? ¡Doki Doki! ¡Ajá! Ahí está con vida Estas historias paralelas Encontrarás Pildoritas de amistad Que no están directamente Relacionadas con lo que ocurre En el juego principal Intenta escribir poemas Para los distintos personajes Y ver sus escenas especiales En Doki Doki Literal Club Para conseguir las 6 historias paralelas Buah, chaval Impresionante, eh Impresionante este juego Pero impresionante No tengo ni palabras Mañana hablo de él en el canal Mañana le dedico un vídeo Claro, no haré spoilers Pero... Buah, chaval Brutal Busca los archivos del juego Y deberás encontrar El archivo de rastreo del error Claro, puedo meterme En el ordenador Y encontrar el archivo Que falta de Sayori Para volver a hacer Que vuelva a aparecer en el juego Claro, y cuando salió en PC Este juego Metieron los archivos Y tenías que manipular archivos Y supongo que el juego Manipulaba archivos Y esos rollos, ¿no? O sea, tenía que ser la polla Esto originalmente Cuando salió en PC ¡Ah! O sea, que eso que han hecho Es para la versión de Switch Para simular un PC Para emular Lo que hacía el juego En PC originalmente ¡Hostia, tío! ¿Pero esto qué es? Esto es impresionante Buah, chaval Es una puta maravilla esto, eh Pero una puta maravilla Yo no he jugado ninguna Visual Nobel Que haga este tipo de cosas Ninguna Y he jugado mogollón Esto es impresionante, eh Esto es impresionante Es un puto juegazo Es un puto juegazo, eh Es un puto juegazo Espérate, que como ha salido este año Lo meto en mi top 10 Y me quedo tan a gusto, ¿sabes? Es que vamos Espérate Espérate, espérate, eh Espérate, ya lo acabaremos Ya lo acabaremos Ya lo acabaremos Mañana haré un vídeo de impresiones Seguramente y cuente un poquito Y cuente un poquito No un análisis Es unas impresiones Contaré un poquito Pues qué me ha parecido Qué me está apareciendo Intentaré recomendarlo Ahora que acaba de salir Para que la gente aproveche La gente tiene que jugar esto, tío Esto hay que jugarlo Es impresionante Impresionante Bueno No me enrollo, ¿vale? Que es muy tarde Fuera coñas ya Mañana nos vemos en YouTube Y en Twitch con más Vale, me voy corriendo En serio Que es muy tarde Son las 12 Gracias a todos por acompañarme Y por aguantarme Porque son 4 horas Escuchándome hablar Sin parar Y leyendo Y leyendo Y leyendo Y eso tiene que ser Soporífero cuanto menos Así que Gracias a todos De verdad Nos vemos mañana Me voy corriendo Buenas noches a todos Descansad ¡Suscríbete!